El campeonato mundial a los desempates para decidir quién es el campeón mundial entre Magnus Carlsen y Fabiano Caruana. Bueno, chavales, David Santón, gran maestro, número 2 de España, tenemos más títulos que veros. ¿Qué años? Que todo. Títulos tampoco, tienes medallas, ¿no? Porque eres un fracasado, ¿no? Subcampeón de Europa absoluto en 2014, subcampeón del mundo en 2013. El subcampeón de... Sí, me pareciera mucho, ¿no? Subcampeón en Gibraltar también, ¿no? Sí, séptimo del mundo el año pasado, ¿no? Sí, me queda un poco para llegar ahí al campeón, pero bueno, ahí estamos. Y a la derecha del todo, con 89 kilos de peso. ¿Sabes qué decía? 89 de energía. 85 de energía. ¿85 qué? ¿Julio? 5%. Don Pepe Cuenca, gran maestro, subcampeón de España y gran estrella de estas retransmisiones. Esperemos que pueda sacar su metralleta a pasear. Ya toca, hoy ya toca. Hoy sí o sí vamos a tener un campeón del mundo. Finalmente, después de estas 12 clásicas en las que no se ha podido denivelar la balanza. ¡Hoy sí! Tiene la metralleta más cargada que la escopeta de Napoleón. ¡Exacto! ¡Trabuco! Hoy tenemos campeón sí o sí. Y hablando de campeones, ¿dónde están nuestros seguidores? Ahí está. Vamos a saludar quién está ahí. Hemos empezado antes porque teníamos ya ganas de hablar con vosotros. Sí. Sí. Y Jusahaime, Alex Kim, Poluga, Latvian, Almendrado, Calce, Mochilo. Mochilo. Grande Mochilo. Aquí estamos. También saludar a la gente que ya está en YouTube. No para este chat, no lo puedo seguir. Juan, Daniel, Toño, Camilo, Nicolás y gente de Facebook y todo. Ya sabéis, hoy os necesitamos más que nunca. Vamos a intentar batir nuestro propio récord de gente siguiendo. Es muy importante que la gente se anime a seguir el ajedrez. Así que en algún momento pediremos que haremos un tuit y que lo siga todo el mundo. Que lo retuiteen. Que lo compartan. Hoy va a ser un día brutal. O sea, la semirápida está claro que va a ser mucho más emocionante que cualquier partida clásica que hemos visto de este Mundial. Sí. ¿Por qué? Uno de los motivos. Bueno, porque hay menos tiempo y es más fácil cometer errores. Y van a llegar los errores sí o sí. Hay que decir que, bueno, parte de claro favorito. Magnus Carlsen, número uno mundial en todas las categorías. Clásico, rápida y blitz. Pero la gran diferencia es que en rápidas es el número uno del mundo. Mientras que Fabiano Caruana es el número ocho. Y bueno, le saca casi cien puntos. Es verdad que en rápidas y en blitz le lo varía un poco más. Sí. Pero bueno, esos cien puntos quiere decir que hay un escalón, ¿no? Sí, o sea, son justos totalmente. Caruana es verdad que parece que últimamente lo está haciendo decente en rápidas. Pero bueno, Carlsen lleva demostrando que es el número uno a este ritmo. Y bueno, también a los otros dos, ¿no? A Clásico y a Blitz, que es el mejor del mundo. Entonces, bueno, sin duda parte como favorito. Y como tú has dicho, pues esos cien puntos de elo, pues se notan, ¿no? Se notan, se notan. Y recordamos cuál es el formato de los desempates, ¿no? Para todos aquellos que nos han preguntado tantas veces. Sí. Primero, cuatro semirápidas a 25 minutos más 10 segundos por jugada. Cuatro, ¿vale? Ni cinco ni tres. Más 10 segundos quiere decir que las partidas duran sobre una hora. Sí, más o menos. Exacto. Y 10 minutos de descanso para los jugadores. Nosotros no. Vamos a quedarnos aquí con todos vosotros entre cada partida. Nada de ir a ir a la cocina. Aquí os quedáis. Sí, sí. Al baño igual. Al baño igual. Sí, ya saben, nuestros seguidores del trono siempre ahí están presentes. Claro. Y luego, bueno, en caso de empatar un 2 a 2 en las semirápidas, llegaríamos a los ritmos relámpagos. En este caso sería 5 más 3, dos partidas. En caso de empate, esto se repetiría hasta cuatro veces, si no me equivoco. Cuatro tantas de dos partidas Blitz. Lo que viene a ser cinco minimits. O sea, se repite cuatro veces y la primera, cinco. Exacto. Y en caso de empatar esto, que ya serían aquí, bueno, habrían pasado ocho o nueve horas de retransmisión, pues tendríamos un armagedón final. Pero bueno, es mucho más probable que se decida antes, ¿no, chicos? Sí, en esos minimatches de Blitz, pues es muy raro que de dos partidas se empaten todo el rato, ¿no? No va a pasar. Sí, eso no va a pasar. Y de hecho yo creo que lo más normal sería ver ya que las semirápidas se decide el campeón del mundo, ¿no? ¿Qué pensáis? Sí. Bueno, hay una probabilidad alta, ¿no? La verdad. Pero tampoco me extrañaría un 2 a 2, tengo que decirte. Ya, sí, sí, podría ser. No puede pasar cualquier cosa, pero bueno, lo normal es que se decida. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. ¿Y a Blitz mucho más favorito Magnus que incluso a semirápidas? Bueno, eso es lo que dice todo el mundo. Y realmente también la diferencia de Elo es mucho mayor en relámpago, ¿no? Así que también hemos visto a Fabiano en algunos torneos Blitz del Grand Prix, que ha terminado en la parte final de la tabla. Sí, sí. No es ni mucho menos un especialista en esta modalidad, ¿no? Sí, hasta hace poco creo que tenía incluso 2.600 solo, ¿no? A Elo Blitz creo que ahora lo ha subido bastante, pero aún así muy por debajo de Magnus. Sí, y bueno, hemos dicho, han jugado 6 veces, 2 victorias para Magnus, 2 victorias para Fabiano y 2 empates. Sí. Hoy, de verdad, que se espera que sea otra cosa, porque todo el mundo es verdad que lo da como favorito justamente. Pero vamos a ver, porque no es lo mismo una rapidita en un sitio cualquiera que aquí donde sacas toda tu preparación, te lo tomas, por supuesto, son las partidas más importantes en la carrera estadística de Fabiano Caruana. Y vamos a ver. No, sí, sí, sí. Está claro que yo creo que va a estar mucho más igualado de lo que dicen las estadísticas, las apuestas, queda muy favorito a Magnus, es favorito sin duda, pero vamos a tener mucha lucha. Algunos decían que era casi más favorito que al principio, porque bueno, es más especialista a los ritmos rápidos, pero tal y como se ha dado este mundial así, bueno, con muchas inseguridades, con esa oferta de tablas con ventaja a la última ronda, quizás te ha tocado psicológicamente más que Fabiano, ¿no? Han pasado muchas cosas. Sin duda. Han pasado muchas cosas y muy interesantes. Sí. Y bueno, mi teoría es que Magnus con poca confianza hoy se va a ver otro tipo de... Quiero verla apretar con blancas. Esa es la primera cosa. Las blancas de Magnus en este campeonato del mundo me han decepcionado a muerte, ¿no? Sí, pues yo espero... Hoy otro tipo de apertura es completamente diferente. Creo que no vamos a tener eso tan seguido como 5, 6, 6 y Filiana y no sé, y Fabiano Petrov quizá varían un poco, ¿no? Yo espero Petrov y... Hombre, por parte de Fabi sí que espero Petrov todo el rato y lo mismo. Pero creo que Magnus igual varía un poco, ¿no? Bueno, no le ha ido demasiado bien las partidas clásicas, sobre todo con Blanca. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que ya va a jugar algo menos teórico las semirápidas para hacerle pensar desde el comienzo. Y esa puede ser un poco su táctica, ¿no? Sabiendo que Fabiano es más flojo, pues en los apuros, en los ritmos más rápidos, hacerle pensar desde el principio y sacarle de las posiciones que tiene más miradas yo creo que es muy importante. Entonces yo creo que sí que Magnus va a cambiar un poco en ese sentido. Entonces, ¿tú qué aperturas esperaría? Tengo mis dudas porque, bueno, a Magnus le hemos visto cambiar mucho a lo largo de todo el Mundial. Yo creo que va siendo hora que haga caballo F3 o incluso repetir inglesa. Igual dentro de la inglesa, pues, cambiar un poco. Creo que puede ser más que 4 y D4, pues, un poco, pues, estas líneas un poco menos trilladas, ¿no? Y con negras... Ahí tengo muchas dudas, la verdad. No sé si va a repetir siciliana o va a cambiar. Quizá un E5 por ahí ya finalmente. Quizá un E5. O incluso alguna moderna. Tampoco me extrañaría que repitiese... Bueno, yo tengo mi teoría y es que Magnus quiere jugar a ganar todas las partidas. Y más ahora que él cree que es más favorito, quiere tener más opciones. Entonces, cuanto más compleja, él piensa que va a tener más opciones, como es lógico. Sí, bueno. Y no, yo siciliana lo veo por seguro. Mi duda es con blancas. Creo que va a mostrar alguna idea que se tenga guardada. Típica idea para semirápidas. Ya. Que una línea que no te pone la máquina por ningún lado, que parece que es esto, pero tienes que afinar. O lo típico de Magnus, que igual la ventaja es ultra mínima, pero tiene este plan, esta debilidad. Espero hoy un Magnus con blancas sobre todo mucho más punzante. Sí, punzante, Max. Punzante calce, Max. Punzante calce. Sí, va a sacar... Creo que va a sacar sus armas. Sus garras. Chavales, quedan ocho minutos para que empiece esto. Había mucha gente que me decía, Pepe, hoy no voy a ir a la universidad. Pepe, no voy a ir a trabajar. Pepe, me llevo los auriculares para la reunión con la jefa. Pues ya sabéis. Espero que no nos falléis, que estéis ahí. Sí, ahora, de hecho, vamos a hacer un mini corte de... ¿Corte? ¿Qué es esto? No, un mini corte de 30 segundos para la gente que necesita tener una excusa. Vale. Hola, para quien corresponda, soy David Martínez, director de 624. Estoy con el gran maestro Pepe Cuenca y el gran maestro David Santón. Bueno, ahora van a empezar los desempates de la final del Campeonato del Mundo de Ajedrez entre Max Buscalsen y Fabiano Caruana. Usted tiene que permitir a su alumno, a su trabajador, verlos. Porque, primero, es divertido, luego le va a ayudar a tomar decisiones y va a servirle mucho para su vida. Va a estar más contento y va a rendir más. Así que, sin más, muy agradecido, no ponga ningún problema y nos vemos en próximas ocasiones. Hasta luego. Venga. Una vez hecho este pequeño corte, muy útil para todos. Sí, era necesario. Para todos, sí, sí, yo creo que esto se lo va a poner, pues, a todos los estudiantes, a su profesor y ya sin problema. De hecho, le podéis sugerir que lo ponga a la clase también, ¿no? Sí. Sí. Tanto macroeconomía o literatura clásica checa. Esto no tiene sentido. Interesante, ¿no? Así que, oye, que quedan cinco minutillos, siete minutillos. Vamos a ver qué pasa aquí, ¿eh? Pues sí. ¿Qué pasa, gente del chat? ¿Qué me estáis contando? Ya sabéis, me os gusta que... Sí. Veo mucha acción ahí, los chats ahí ardiendo. Esto me encanta. Irvin Reynoso, dice en el chat. Divis, hoy no fui a la universidad. Maravilloso. A la universidad. La clase la tenía que dar yo. Me encanta. Chavales. Parece ese vídeo más complicado, ¿no? Sí. Si lo pones a los alumnos, oye alumnos, que hoy no... Me encanta, me encanta. Mamón. Mamón, mamón. Buen nick. Dos emes. Dicen, ¿podéis grabar uno para mi novia? No, porque queremos que todas las parejas lo veáis juntos. Claro. No queremos separaros. Claro. O sea, nos negamos que un día como hoy, estéis separados. La idea es que convencer de que... Deberlos desemparecer juntos. Claro, además es entretenido. Un partida de 50 minutos. Esos 10 minutos entre partida y partida, ojo. Cuidado, que puede pasar ahí, ¿eh? Muy interesante. Una cedreda, bueno, es propicio. Es propicio. Es el nuevo... No vamos frediciaco, ¿no? Después de un final con una remontada de Caruana, un buen final... Claro, ahí cuidado. Ahí mucho cuidado. Ahí si luego os perdéis las primeras jugadas de la siguiente partida. No pasa nada. No pasa nada. Solo las 10 primeras, ¿eh? Así que no, no. Aquí nada de separar parejas. Sí. Todos juntos, lo veis ahí. Unas palomitas, un tal... Y ya está, ¿no? Y a disfrutar. Unas velitas también, ¿no? El nuevo plan romántico es velitas con partidas de ajedrez de fondo. Pero es que tú piensas que, por ejemplo, en Argentina son las 12 de la mañana. Ya, velitas está complicado. Ahí a primera hora... Pero os tomáis unos tererés y ya está, ¿no? ¿Qué tal pega el mate con... El mate con tomate, claro. El mate con ajedrez... Hombre, suele pegar. Sí. Claro. Sí, sí. Los jugadores de la Argentina, de hecho, se llevan el mate a las propias partidas. O sea que... Así que... Vamos a ver. A ver, a ver qué pasa. Bueno, más... ¡Bueno! Mi apuesta. E4, la primera partida. Y la idea que estoy esperando de... En la Petro. Seis meses contra la Petro. Yo creo que eres un vendehumo y E4 no la va a jugar ni harto vino. Bueno, hay que decir que... Ni harto vino o un Simón. Esa idea contra la Petro la estoy esperando yo igual seis meses, desde que Caruana sacó esto. Igual la llevan diez años esperando los jugadores de E4, ¿no? A ver si muestro una idea que dejen de jugar la Petro, ¿no? Sí. Yo estoy con el niño Anton. Caballo F3, veo. Sí. La verdad que yo tengo buenas ideas en la Petro. Le podría recomendar un poco más. Es muy tarde. ¡Escríbelo! ¡Escríbelo ahora mismo! Pero por eso mismo. Como no he contactado a Magnus, creo que no va a hacer E4. Y... Pues una inglesita o un caballo F3. Caballo F3, G3. Ya estamos deseando verlo también, ¿no? Porque es mucho más flexible. No hay tanta teoría. Y... Podemos ver una partida muy interesante. Bueno... ¿El tablero? Pues sí. Ya es más y menos a... Sí, ahora en cinco minutos. Ahora que empieces ponemos el tablero. Porque antes de nada necesitamos poca gente. Hay que decir que tenemos esta promoción para agradeceros. Pues hemos dicho, vamos a repetir la promoción del otro día. Sí. Aquí lo tenéis. Type Break-40 para tener el 40% de descuento. Ya sabéis que queda al final, los dos años de Premium, queda por el valor de 1, por 101€, ¿no? Sí. Así que es un chollazo. Muchos lo aprovechasteis. Y ya para la gente que... Bueno, pues hay gente que no quiere hacer un gasto tan grande o no tiene posibilidades. Solo por hoy hemos creado una super promoción que yo creo que ya prácticamente da acceso a todo el mundo. Que es este Type Break-7. Por lo que puedes introducirlo. Elige la cuenta mensual. No seas melón y pongas esta para la cuenta anual. Porque este 7 lo que te hace es reducirte 7€. Claro. De tal forma que en vez de 10€ o 9,99€, pues vas a pagar 7€ menos. Así que te queda 3€ la cuenta por un mes. Creo que realmente es interesante. Vamos a tener mucho material muy variado. Aparte de las 140 series de vídeos solo en español. También podéis acceder a las de inglés que son 81. Bueno, no os da tiempo obviamente a acabarlas en un mes. Pero creo que es una muy buena oportunidad. Además probarla ya mismo porque vais a ver que los desempates en la web se siguen mucho mejor siendo Premium. Sin anuncios, con el módulo funcionando a todo y con la base de datos. 3€ chavales. 3€. 3€. Dicho esto, pasamos de aquí. Tenemos el tablerita o tenemos a los comentaristas. La posición fija para que no os quejéis en YouTube. Que os veo. Recordad. Ahí tenéis la posición. La barrita indica lo que piensa Stoffice en ese momento la máquina de la posición. Y... Dos minutos. Dos minutos para empezar chavales. Dos minutos. Estamos todos a tope. Se decide el Mundial en 4 o 5 horas. Y si nosotros estamos tensos, no quiero pensar... Sí, yo tuve el morro de soñar que era yo el que jugaba el desempate. Joder, eso es morro. Me pasó contra Caruana, jugaba yo el desempate. O sea, tuve el morro de pensar que jugaba por el título Mundial y que había llegado a los desempates. O sea, que imagínate si hay que tener cara dura para soñar eso. Pero ahí estaba yo. Y con dos pelotas. Eso quiere decir mucho ese sueño. No, pero lo muy importante es... ¿Eras tú el campeón? No, no. Porque igual le habías destronado a Magnus. Ah, igual llevaba ya dos años de campeón. O igual has soñado que Caruana gana y dentro de dos años de retas. Igual. Así que tú hoy vais con Caruana porque quieres que tu sueño siga poniendo... Cualquiera de las combinaciones me parece de un cargador a total. Así que... Es una visión... Así que... Bueno, todo esto. Hoy os necesitamos más que nunca en las redes sociales, en Facebook, en YouTube. Para intentar llegar. Como digo, es un día muy importante. Estamos muy contentos. Antes de empezar ya rompemos la barrera de 10.000. Que normalmente tardábamos una hora, pues estamos ahí en récord. Vamos a ver. Por favor, darle a todo el mundo al like en YouTube. Compartir todo lo que pongamos. O por lo menos las publicaciones más importantes, en Facebook, en Twitter. Queremos romper ese récord. Algún día poder ir a los medios y decirle... Y este vídeo en directo llegó a 200.000, a 300.000 personas. Así que quítame los documentales del Manatí y déjanos retransmitir el Mundial. Y eso es importante, ¿no? Es un evento que, por supuesto, podemos usar todos para que en un momento dado el ajedrez llegue a más. Es el día. Así que vosotros, aunque tengáis 15 seguidores, aunque pienses que nada, aunque Pepe Cuenca te pegue golpes en la mesa, que te deje los movimientos fatal, ayúdanos también en redes sociales. Hoy es el día. Esa ha sido un poco aposta, ¿no? No, es que soy un burro, ya sabes. Es que yo no controlo. No, tú hazlo. Si no retuitean, golpe. Golpe, sí. Así que... Bueno. Una reventada de tímpanos a tiempo. Pues ya estamos ahí, ¿eh? Chavales, estamos a escasos segundos de que inician los desempates por el título mundial. Mundial 2018. Ajedrez. Entre Almendrado, Carlsen y Fabiano Caruana. Pues esperando. Sí. Tienen que venir ya las primeras jugadas en breve. Ya sabéis, podemos ver hoy un total de 15 partidas. Si vemos 15 partidas, los jugadores van a estar así. O sea, en un momento, si la tensión te mata, hay que decir que es muy diferente. El niño Antonio me lo comentó la primera vez que fuiste a jugar el mundial de rápidas o Blitz, ¿no? Sí. Es diferente el niño... ¿C3? ¡C3! De Magnus Carlsen, primera sorpresita. Cuidado. No, C4. C4, 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 C4. Tengo que poner... Bueno, C4 y 5, caballo C3, ya tenemos en el tablero. Sí. Ingresita de Almendrado. Vaya troleo que me han hecho. Vaya troleo. Igual ha hecho la típica de poner el peón en C3, lo soltar y luego moverlo a C4. Troleo. Pero bueno, pues ahí, caballo F6, G3. Sí, pues una ingresita con G3. Y fíjate, qué curioso. Pues ha cambiado la gana. Antes había hecho D5, ¿no? En todas estas líneas. Y E4. Ah, bueno, no había... Porque ha cambiado el orden, ¿no? Ha hecho Magnus G3 en vez de caballo F3. E4. Y ahora E4. Hay que decir que no puedes comer en C3 y E4. Luego supongo que hay un dama D5 mínimo que recupera en E5. Creo que ha hecho ya en Roque, Fabiano y caballo E2, ¿no? Sí. Bueno, típica formación, caballo E2. Es el alfil Baira G2, D3 en Roque y F4, ¿no? Eso es el plan normal. Sí, parece ser que a negro no le da tiempo a reventar el centro con C6 de 5, ¿verdad? Porque con el alfil en G2 controla demasiado bien la casilla de 5. Y, bueno, muy interesante esta opción de Magnusito. Sí, me gusta lo que yo esperaba. Una ingresa así menos teórica, pero seguro que tiene muy bien preparadas estas posiciones. Y vamos a ver, ¿no? Sí. El orden, bueno, pues evita jugar alfil G2, básicamente, para poder hacer caballo E2. Hay que decir que en esta posición ya solo hay 30 partidas. 30 partidas. ¿Qué orden tan raro ha empleado Magnus ese E4 directo con el KM4? Bueno, hay que decir que esta posición con el alfil en G2 es muy habitual. Para que la gente lo compare, pues 35 partidos con el caballo E2 y 1300 con el alfil en G2. Vamos a ver, lo han hecho caballo E2, C6. C6 tratando de romper con D5. Y ahora alfil G2 y transpondrá a líneas más normales, digo yo. Y mi pregunta es, ¿puedo romper con D5 igualmente? Parece que no, ¿no? Te comen el peón y hay ahí... Te comen el peón, luego puedo jugar caballo BD7, caballo B6, etcétera, etcétera. La verdad es que si has hecho C6, supongo que es para hacer D5 y sacrificar el peón. Si juegas lento con D6, enroque D3, F4, como dices tú. Además que C6 no tiene tanto sentido, ¿no? Lo habrías hecho un poco más tarde. Entonces no sé si la idea es buscar un D5 rápido sacrificando el peón. Sí, pues... Igual también te puedo comer de... Ya, de peón y luego de caballo, ¿no? Lo que pasa es que hay ahí compensación. Por ejemplo, caballo por alfil por y alfil H3 quizás... Sí, correcto. O alfil por B7, caballo D7, qué sé yo, ¿no? Y se monta un cirio tremendo. Muy interesante esto. Bueno, ya ha hecho más nus rápido alfil G2 y ahora vamos a ver si Caruana hace D5 rápido. Está claro que la tiene mirada y si no... Pues D6 sería la jugada... D6 sería la más normal, sí. D6 y bueno... Estas posiciones normalmente a mí me decían cuando era pequeño que jugar E4 cuando el alfil podía venir de un solo golpe a C5 era un poco dudoso, pero como el alfil ya estaba en B4... Sí, de hecho es muy normal ahora en algunas posiciones volver con el alfil a C5, ¿no? Porque el alfil en B4 no pinta mucho. Claro, claro. Y bueno, hay alguna debilidad en la diagonal G1 a A7 donde las negras pueden crear algo de presión. Y una vez que el negocio ha hecho C6 y ha jugado con D6, también un plan normal igual se hace en Roque y D4, ¿no? Directamente. Claro. Aprovechando que incluso no has hecho D3, pues controlas el centro. Sí. Y si las negras capturan en D4, luego D6 puede ser una debilidad muy importante, ¿no? También. Tiene buena pinta... La verdad que me gusta mucho, sí. Supongo que la crítica es meter D5, ¿no? También aquí. Pero, claro, igual es mala directamente, ¿no? Hay que decir para que la gente vea que por un lado parece una Rosolimo con los colores cambiados. Sí. Es verdad. Hay que decir que, bueno, pues es como si fuera una siciliana. Es verdad que en la Rosolimo te suele dar tiempo a cambiar en C3 sin que llegue al caballito, pero es la misma tipo de estructura. Está pensando Fabiano Caruana. Bueno, jugadas típicas, ¿no? D6, caballo D7, A5... Sí, sí. La otra que puedes jugar es un D6, torre 8 para evitar D4. Sí, igual para evitar en Roque, en torre 8 en Roque... Y D6, por ejemplo, porque D4 no es tan fácil. Claro, porque si comes de caballo luego hay alfil por C3 y caballo por E4 y el peón D4 sufre. Sí, y aquí habría que decidir si jugar con D3 para seguir con F4 o quizá buscar D4 de alguna forma. Incluso alguna 3, ¿no? Porque si alfil C5 viene D4 también, ¿no? Si alfil C5 o la D4, quizá irá A5, pero incluso B4. D4 y alfil B6 D4 también, ¿no? También tiene una pinta buenísima. Sí, es verdad que aquí con este peón en C4 débil creo que es más complicado, ¿no? Porque igual te pueden ir rápido... Rápido a atacar ese peón. A por el de C4... Puede ser. También tú atacas el de D6, ¿eh? Caballo F5 también ahí, ¿qué pasa, no? Acabo de ver en Twitter por qué este troleo que hemos visto de C3. Entonces resulta que la hija de Stephen Hawking es la que ha hecho el saque de honor y Magnus le ha señalado a C4 y ha hecho pasito a pasito, ¿no? Como los aficionados. Poner el peón en C3 y luego en C4 y entonces por eso, como Luis Fonsi, ya sabemos, también aficionado seguramente al ajedrez. Luis, un saludo. Un saludo. Mira qué interesante este comentario. Le dicen, oye, avisaba a Fabiano que es a 25 minutos, que lleva 3 minutos pensando. Para mí, niño, este ritmo es el más difícil de jugar. Sí, porque te piensas que estás en una medio lenta, pero luego, claro, te metes una pensada y ya te quedas sin tiempo, ¿no? Sí, como ya sabéis, están las partidas clásicas con muchísimo tiempo que puedes pensar una jugada a 20 minutos. ¿A 6? Bueno, ha hecho 6 buscando B5 y lo que iba a decir, que luego están las partidas splits que tienes 3 o 5 minutos por jugada para toda la partida, entonces básicamente uno mueve cada jugada en 5 segundos y como que no piensa, ¿no? Pero este ritmo tienes que hacer una mezcla de pensar un minuto por jugada como mucho para mantener un buen ritmo, ¿no? Porque si piensas 3 minutos por jugada, la jugada a 20 tienes 0, ¿no? Claro, no sabes si vas a poder robar por tiempo o no. Claro. Y a la vez, bueno, pues en este tipo de posición también veo ahora que saca Magnus un poco de tiempo que va a ser, va a pensar, bueno, pues voy a empezar a sacarle 2-3 minutos desde ya, ¿no? Ya. Sí, y es lo que yo había dicho antes de empezar, que buscar este tipo de ingleses pues tiene unas teóricas donde Caruana no las tiene mirada, hacerle pensar desde el minuto 1 y luego pues en esos apuros va a sufrir mucho más Caruana y Magnus ya sabemos que es muy bueno moviendo, moviendo rapidito. Bueno, pues hay mucho movimiento, niño. Y fijaros que este a6 puede tener un doble propósito, el primero jugar un b5 y el segundo el reciclar alfil cuando te los pulsen por a5 y luego a c7 también, ¿no? Bueno, b5 tan pronto, niño. Allí, bueno, también me vas a dejar, por ejemplo, cambiar. Si tomas dc de 4 ya te estoy rompiendo. La idea es comer dc de a y llegamos a una posición tipo filidor, d4, d6 y bueno, sí, una posición interesante. Y caballo bd7, bueno, creo que el negro tiene una posición interesante. Yo creo que es mejor incluso hacer d4 directa porque muchas veces si el negro come en c4 luego recuperas ese peón y te quedas bien. Está muy débil. Supongo que aquí d6 sería la normal. Sería normal. Y ahora hay que ver si puede seguir sacrificando el peón o no. Un dama c2 torre d1, ¿no? Sería muy normal. Claro, esta es torre d1 y si recuperas el peón a la larga te vas a quedar mucho mejor con blancas. De hecho, tengo una partida así parecida con el ruso cebaginchev que hice... El cebo ruso. Me metió una idea parecida y es verdad, ¿no? Muchas veces comer ahí no es tan claro. Bueno, pensando Magnus, ¿no? Sí, sí. Contra d5 ya lo que decimos. Supongo que d4 o comer en b5 y d4, ¿no? Parece que haya mucho más. D3 parece un poco menos atractiva. D4 ya en el tablero. D4 de Magnus que pasa del peón Carlitos. Cuidado que Fabián O'Connor puede quedarse con gb en los Carlitos ahora en caso de capturar en c4. Sí, ahora no se podría comer porque comes en d5. Y si comes primero en... En d4. En d4. Incluso puedo comer de dama, claro. Incluso de dama defendiendo, ¿no? Sí. Aprovechan tampoco el caballo c6. Y amenazas un e5 también ahí. Incluso c por b que está aquí en el aire. Entonces, ahora yo creo que d6 y ahora es donde tienes que decidir qué hacer con blancas, ¿no? Si ese dama c2 que hemos visto, comer en b5. Sí, comer en b5 me parece... A3 también sería lógico, sí. Pero bueno, hay que ver eso. Si te come el peón... Pero claro, es que si te vas a 5 te meto b4 y c5 quizá también comería. Claro, por eso. Igual hay que comer... Bueno, d6 ya en el tablero y... Y ahora una pensadita de minuto y medio o algo así para elegir planes típicos. Sí, sí. Eso es la tibia posición que uno en una lenta se tiraría pues 5 minutos o 8 o 10, ¿no? Pero aquí pues minuto y medio tienes que decidir qué planta te parece mejor y por ejemplo sacrificar un minuto o un peón, digo, pensando minuto y medio no es nada fácil, ¿no? O sea, Magno es capaz y a Caruana pues es el tipo de jugador que le cuesta más, ¿no? Sí, bueno, como dices, este dama c2 me ha parecido muy interesante. Hay que ver si a3 al fil a 5 si luego b4 es realmente interesante o no porque supongo que te vuelves a c7, ¿no? A3 al fil a 5, b4 al fil c7 y no sé. Sí, y este tipo de posición tampoco es tan claro, ¿no? Que consigues espacio pero el negro tiene la casilla c4. También te rompo con a5 en algún momento, ¿no? Un caballo a6, un caballo bd7. El caballo en e2 estaría mucho mejor quizá en f3 a no ser que puedas hacer un f4 rápido. A no ser que metas un caballo de 5 ahí brutal aprovechando la torre en e8, algún temilla, ¿no? Sí, vamos a ver pues... Hay que decir, vamos, estamos en la jugada 8, Magnus contento con la apertura, ¿no? De momento sí, la verdad es que creo que ha salido bien, él tiene que estar contento. Ambos pensando, posición con todas las piezas muy jugable y a disfrutar. Creo que la gente también, creo que es una posición que le gusta, lejos de la teoría. Una vez más, repito, tienen súper ordenadores, tienen trabajo, estamos diciendo el ajedrez, lo matan las máquinas. Bueno, pues aquí vemos sin partida, sin teoría, campeonato mundial jugándose todo y pensando en la jugada 6 o 7, ¿no? Parece que... Fíjate, hay otra idea. Nos fijamos. A3, alfil a5, b4, alfil c7, c por b5. Para d5 luego. Si a por b, d5. Sí. Pero igual puedo jugar con alfil b7. Ya, vale, vale. Pero no llegas a romperlo. O sea, comer y dama d3. Te lo toco en b5, te estoy ahí jugando un alfil e3, torre d1, no lo sé. Es interesante, sí. Porque si llegara con el caballo a b6, c4, pero no llegas, ¿no? Tienes que defender el d5. Si tienes que jugar dama d7 aquí, algo así podría ser alfil g5. Incluso está viniendo también torre d1. Sí, interesante esta posición también. Sí, puede ser la otra idea. La verdad es que a3 tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Y lo que decíamos, la otra opción es comer y quizá comerse el peón. Pero esto es muy arricado, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, te como en e5. Tiene buena pinta para... Incluso, no lo sé, dama 4, por ejemplo. Ah, tienes alfiles 6, ¿ves? Sí, la clave aquí. Si el blanco recupera en c4 sin que pase nada, es ventaja a pareja de alfiles. Ventaja clara, sí. Sí, si no recupera, pues no lo ve tan claro. Así puedes seguir con peón de menos gracias a la pareja de alfiles. Pero es una decisión, eso que lleva tiempo. Entonces, no me parece fácil. Y bueno, por eso Magnus está pensando. Bueno, pues vamos a ver. Oye, don Pepe. Cuéntame, Divi, ¿qué te pasa? Estamos en 18.500 nada más comenzar. 18.000 personas, me gusta ahí. Que el ajedrez esté llegando a mucha gente. YouTube, todo el mundo. Ahí apoyando, ya sabéis. Es el día para ayudarnos y ayudar al ajedrez también compartiendo. A3, ¿eh? A3 de Maconcete. Ah, pues te ha cambiado, niño. Y B por C. Bueno, muy concreto. Y Fabiano, jugando rapidísimo. A mí me parece un error esto, pero vamos a ver qué nos muestra Fabi. Bueno, B por C4 y ahora hay que ver esas posiciones, ¿no? A mí comer N5 me parecía súper lógica. Esta parece muy natural. Y ahora quizá da más 4 o alfile 3, ¿no? Porque el final también, ¿qué pasa, no? Esto me recuerda a... Sí, porque el alfile 3, alfile 6. Ya. Buscar la casilla C5, pero el caballo va de 7. No creo que sea buena decisión esta, ¿eh? No. Además, Magnus es muy... Me lo dijo ya hace años de la Villa. Dice yo... De la Villa, Jesús de la Villa es un estudioso del ajedrez, gran maestro, uno de los mejores entrenadores de España. Y dice... Donde detecto que hay una diferencia en las posiciones de lucha de alfile distinto... O sea, de pareja de alfiles contra alfile y caballo. Dice como que Magnus las comprende mejor. Aquí le ha soltado B por C. En esta posición, si le cae el peón de C4... Bueno, tiene que abandonar prácticamente, ¿eh? Sí, de hecho estaba pensando en plan que no había visto yo. Es que puedes jugar simplemente dama 4, torre D1, soy 2, alfil F1 y alfil por C4. Puede ser, ¿no? Ya. También tiene contrajuego en la columna B, ¿no? Pero te vas a quedar con buena estructura, sí. Y si buscas el contrajuego, quizá simplemente torre D2 y A6 y C6 sufren mucho, ¿no? De hecho, bueno, aquí el de C6 me lo estaba dejando ya. Caballo a 4, caballo a E5 y caballo a 4. Caballo a 4 de Magnus. Caballo a 4. Esa casita de C5... Igual me parecía más natural jugar alfile 3 primero. Igual lo que quiere hacer es evitar alfile 6 por caballo C5, ¿no? Es su idea. Porque el negro se quería poner alfile 6 y caballo B7. Y también cuidado que contra alfile 6 incluso algún F4 también está viniendo, ¿no? Podría ser, sí. Y ahora hay que decidir, ¿no? Bueno, pues... Dama haciendo alfile 3, caballo B6, y alfile 6, caballo C5. Quizá una idea puede ser alfile 6 y dama E7, ¿no? Alfil G4. O dama E7, ¿no? No sé, si me comes en E6, dama por E6, todavía necesitas unos tiempos para recuperar ese peón de C4. Sí, dama C2, caballo D7... Y torre D1 quizá, pero entonces caballo C5 quizá... Y dama haciendo alfile 3... Ya, y caballo G4, ¿no? Si logro meter un caballo en D3 y que por lo menos ceda la pareja alfile, igual ahí sobrevivo, ¿no? Me sorprende muchísimo la decisión de Caruana, más allá de que sea buena o mala, porque es muy arriesgada, ¿no? Yo esperaba un Caruana con negras tranquilito, es decir, lo que estabais comentando, alfile 5, alfile 7, y aguantar. Esto es un... bueno, luego puede pasar cualquier cosa, pero un todo o nada. Esto es mucho más probable que haya una partida decidida y muy arriesgada. Bueno, pues demostrando que también quiere jugar con negras a ganar ese activo, ¿sí? Sí, claro. Y... Bueno, pues... Lo que está haciendo bien Caruana es que ha movido rapidito, ¿no? Porque es lo que tú dices, es una decisión difícil, pero si además piensas 3 o 4 minutos y la haces igual, pues es mucho peor, ¿no? Ahorrando un poco de tiempo para el final de la partida, pero bueno, lo que decimos, decisión muy arriesgada, y Magnus está, de momento, está siguiendo su estrategia y creo que le está yendo bien. Sí, y el final parece un infierno realmente si el negro captura en D1, porque además hace la casilla F1 rápida para el alfil, que viene a capturar en C4, así que ni siquiera creo que pueda comer en D1. Supongo que tiene que mantener la dama en la posición, caballo Bd7, dama C7... Este tipo de jugadas pueden ser posibles, ¿no? Por ejemplo, dama C7 ahí, ¿qué pasaría, niño Antón? Supongo que alfile 3, igualmente, de amenazo caballo B6. Ajá. Caballo Bd7, y ahí ya torre C1, por ejemplo, ¿no? Dama C2. Sí, o dama C2, si te recupero el peón, pues por supuesto es clara ventaja. Sí. Sí, no, me había gustado tu propuesta de alfile 6 y caballo C5, dama E7, ¿no? De hecho, igual tengo que hacer alfile 3, pero ya llegas a caballo Bd7. Te tiro F4 ahí por ver qué pasa. Con todo. Te tiro al Fakun ya, niño Antón. Alfile 6 ya del tablero, entonces, F4. Pues F4 es interesante. ¿Qué pasa con el Fakun ahí? Que quiere cobrar su protagonismo en Londres también. Que me lo tenéis abandonado ahí al pobre. F4 y no sé. Pues estoy abriendo la posición. Tengo pareja alfile. Mi rey está seguro. ¿Por qué no lo voy a hacer? A mí me pegaría más. Hay un dama D4. Un dama por D8 y caballo C5. Más de Magnus. Es verdad que si metes primero ese dama E7 ha sido bueno. Entonces, sí, comer y caballo C5 podría ser. Pero ceder la columna, no sé. Ya, cierto. Y no tienes alfil D2 fácilmente. Bueno, incluso ahora puedo retirarme a C8, ¿no? Todavía no atacas el de C4. No lo sé. Ya, pero el C8, el fil D3 puede ser ahí. La verdad es que las tres me parecen interesantes. Hay que mencionar que, por ejemplo, contra F4, si las negras se quieren liberar un poco, tienen la jugada C3 aprovechando un pequeño truco. Si caballo por C3. Bueno, ahí ya te quitas de caballo C5. Intentas ganar un poco de tiempo. Bueno, pero tengo pareja alfile y... Con mi peón de más estoy contento, sí. Si F4 quería hacer algo. Pero es verdad que parece que el blanco está todo correcto. No puedo hacer caballo BD7 por F5. Y bueno, si como primero, luego el alfil D2 va a ser fuerte. Un F5, E5 y no sé. Sí, parece mucha ventaja. Si come, te como de peón. No debería funcionar, pero igual funciona, sí. Yo estaba mirando el dama de 4 jaque ahí, pero incluso me voy a H1, ¿no? ¿Y qué pasa? Incluso puedo comer F5, caballo B6, ¿no? Sí, F5 y caballo B6 recuperan C4 y ventaja clara también, ¿no? C5, alfil F4 primero, pero bueno, simplemente comer, pues... Pues mira, ha cambiado en D8. Ha cambiado en D8, Magnus, y se va a saltar a C5. Magnus, que te conozco como un hermano. Caballo C5 supongo que es la idea de cambiar, ¿no? Sí, igual puede ser malo, pero entonces caballo B7, ¿no? Y torre D1 ahí. Podría ser la otra opción, jugar así lento. Ah, pero también hay un caballo G4. No sé, no te da la sensación de aquí de que más o menos el negro... Incluso si jugaba lento con F3, es verdad que te tengo controlado todo, ¿no? Igual torre F1, alfil F1, torre C1... Ya, el tema es que el caballo de A4 no me lo atacan nunca, ¿no? Claro. Y defienden muy bien B2, que también es el único punto de contrajuego que tienes con negro. El caballo de D7 estorba mucho, porque no deja pasar a la torre y no tiene ninguna casilla buena. Pues incluso este plan lento con F3 me gusta, ¿eh? Creo que el final es ventaja, incluso mucha. Sí, la verdad que si no tengo ningún plan ahí para, por ejemplo, digamos, torre AB8... Torre AB8, por ejemplo, torre... Bueno, torre F1 y un C3, ¿no? Tengo que tener cuidado con ese truquillo. Sí, eso es lo que quería, meterte un C3 ahí. No sé si torre C1... Ya, para evitar C3 simplemente capturas de torre... Y si te juego torre B5 ahí... Quería meterte un C5 y un caballo B6 o algo así para liberarme un poco... Vale, pero torre F1... Y ahí ya no puedo meterte C3. Porque tengo alfil B3 luego. Ah, vale. Tengo alfil B3 ahí, ¿no? Cierto, sí. Alfil E3 de Magnus. Alfil E3 de Magnus desarrollando al diablillo. Bueno, caballo B7 ahora parece... Parece normal. Bueno, te está metiendo caballo B6, ¿no? Y ahora eso, a ver si este F3 para evitar caballo G4... Y la otra es que no te moleste. Pero la verdad es que molesta un poco, ¿no? Torre F1, caballo G4, alfil D2 para meterlo ahí... Pues alfil G5 para forzar D6 y alfil D2. Y ahora también hace F3. También parece interesante. No es igual que puedes liberar ahora con estos C3. C3 caballo por C3, ¿no? Pero caballo por C3. El de antes y torre por D7 caballo C5, ¿no? Pero ahí... Ah, ya, ya. Cuidado. Pero hay torre D1. Ah, y torre D1, vale. Y si caballo B6 es igualdad solo, ¿no? Bueno, también sería ventaja, ¿eh? Ah, no, hay un alfil H3 luego en esa línea, niño. ¿Cómo es? C3. Alfil por C3, alfil B3, torre por, torre por, caballo B6. Ah, caballo B6. Si torre D8, cambio y alfil H3. Ah, bueno, ahí. Ah, 5 F3 y alfil D6 F3. Bueno, sí. Ah, mira, ahí me has defendido. Y esto... Bueno, esto se sufre, claro. Pero bueno, hemos depareado. Esto Don Pepe te lo juega hasta... Sí, claro, no. No, no, aquí pierdes algo. Hasta que te crees capelo. Ah, bueno, Don Pepe... No, aquí sí, Don Pepe gana fácil alfil H3. Hasta Don Pepe. Sí. A ver, entonces, alfil E3 igual... Sí, igual te puedes ahorrar este F3, claro. Si te lo puedes ahorrar, pues mucho mejor. No sé si con torre FD1, con torre... Sí, con torre FD1. Ya juega caballo B7, Fabiano. A ver. Y tenemos F3, ¿eh? Parece la más normal. Sobre todo para semirápida. Si sostienes mucho tiempo, puedes pensar en estas líneas. Y torre AB8 de Fabiano. Muy normal. Pues fíjate que estamos siguiendo la línea que hemos dicho, ¿eh? Sí. Tú me dijiste torre AC1 y torre B5, era lo que sugeríamos. Sí, puedes poner la otra para hacer alfil F1. Sí, esta era mi otra idea. Torre FD1, existe este C3 y alfil B3, que queremos evitar. Pues la otra es torre FC1, seguido alfil F1. Bueno, puedo jugar cosas como caballo 8, caballo D6, para defender ahí. También amagar con un caballo B5 y caballo D4, no sé, buscando algunas casillas. Puede ser, ¿no? Pero, ¿cómo es? Igual ahora te vuelva D1. Puede volver, mi Antón. Pero entonces yo también me quito. ¿Dónde me quito? A B5 podría ser, para amagar con ese C3 ahí. Torre AC1. Y yo pinta que me voy a quedar bien, ¿no? Sí. Sí, como logres capturar en C4, se acabó la diversión. Don Pepe, que sé que te gustan mucho los números. Bueno. Casi 22.000 espectadores. Bueno, si subimos a los de Facebook, ya hemos pasado a 22.000 espectadores. Nada más comenzar, ahí estamos todo el mundo siguiendo. Esto que... ¡Vamos ahí! Oye, una de las sorpresas que me había llevado yo respecto a un comentario de hace 5 minutos. Ya tiene menos tiempo Magnus Carlsen que Caruana. Sí. Curioso, sí. Pensaba que iba a ser al revés, que iba a intentar presionar. Además, con esto de que tenía una ligera presión también de... Bueno, ha hecho Torre AC1. Lo que iba a decir respecto al tiempo, que es verdad, que Fabi está jugando... Bueno, Torre AC1 y Torre B3 al toque. Torre B3 rápido. Pero... Pero Magnus tiene una posición mejor, ¿no? Bueno, pero espérate, que aquí ya te estoy doblando en B y te estoy haciendo C3, ¿eh? O sea, aquí, por ejemplo, Torre F1 parecería normal. Torre de B8 y te estoy jugando C3, ¿eh? Rey F2, mejor. Pero el mismo plan. ¿No me estoy liberando ya? O sea, Torre F1, Rey F2, la que sea, la siguiente Torre de B8... Y ahora C3 es amenaza. Bueno, no es amenaza. Bueno, yo la hago, a ver qué pasa. ¿Cómo? ¿Cómo? Y bueno, pero... O sea, por ejemplo, A5 ahí, ¿qué pasa, no? Estoy jugando Torre B3 también, ¿eh? Ahora mi Torre es la activa. Vale, que tienes pareja alfiles, pero aquí también me divierto yo. Sí. Niño, Antón, que solo quieras la diversión para ti, que solo te gustan las fiestas solitarios. Sí, me gusta mucho como... A mí me gusta mucha gente en las fiestas, pero aquí todas mis piezas están en las fiestas. Invítad a vuestras fiestas, a Niño, Antón. Sí, yo me apunto... El niño se apunta a un bombardeo. ¿Querés de llamar la atención en las fiestas o más tranquilo? ¿De charla tranquila o de invitar de pista de baile? No, no, de tranquilidad. En realidad, charla sosegada. Alguna vez se te va de la mano, por supuesto, pero normalmente más de tranquilo. Torre F1. Torre F1. Y cuidado que viene torre de B8, ¿eh? Yo creo que esto es la forma de liberarse con negra. Porque si te hago alfil F1, alfil por C4, ventaja. Pero... Oye, porque nadie se le olvide que el negro tiene un peón de más. Sí. Ahora mismo. Claro, sí, sí. Por si se nos olvida y... Por supuesto, son estos doblados, pero... Pero cuando venga C3... No, C3, o sea, vas a devolver el peón, pero claro, al cambio vas a mantener la solución. No, pero no lo devuelvo, ¿no? ¿Cómo haces C3? ¿Cómo te quedas con peón de más? No, no tienes peón de más. O sea, torre por, torre por... Ah, y B por C3. Bueno, pero A5, pero aquí me parece que no puedo estar por... O torre B3, ¿no? En un momento también. Torre B3, torre B1, sí, pero yo creo que aquí está mejor el blanco. Te voy a hacer alfil C2, rey F2 y... ¿Tú crees? Por ejemplo, H6 o... O C5. C5 me lo comes quizá, ¿no? Bueno, C5 muy directo. Y ahí me voy, ¿no? Y también hace alfil B3. O sea, por ejemplo, torre B7. ¿Y este? Bueno, torre B5. Es que ya te he dicho yo que C5 no me voy a hacer. Ya, pero la torre B5, hombre. Bueno, torre B5, te hago esta y estás también muy mal. Presiona, Antón. Sí, aquí tiene mala pinta, la verdad. Aquí me has presionado, sí. Yo creo que este blanco alfil C1 y comer C3 te asegura ser una oposición un poco mejor. Por favor, igual puedes intentar aguantar con negras, pero yo creo que igualmente va a apretar el blanco, ¿eh? Es muy concreto todo. También te digo, a ver, después de C3, esa posición. Sí, supongo que estamos en esta posición. Supongo que la normal es torre B8 y aquí alfil F1. Vale, bueno, vamos a meter ese C3 otra vez. Vamos a meter C3, comer, comer... Y ahora este es el momento clave. Por ejemplo, por ejemplo, A5. A5, ¿no? Voy a hacer la misma. Alfil D3 y ahora, ¿qué pasa aquí? Joder, no me acaba de convencer. Tenés razón. Pero te irá convenciendo. Aquí hay presioncita. Bueno, torre B3 parece lógica también. Torre 1... Bien, sí. Y ahora es que el plan es muy sencillo. Alfil C2 y torre B1 mínimo, ¿no? Y es pareja alfil en un final sin torres. Sí, igual puedes intentar caballo 8, caballo D6 y llevarlo a C4, ¿no? Ya, esa podría ser, sí. Es un buen plan. De hecho, sí, incluso antes, sí, quizá un poco mejor. Porque ahora igual llego alfil C2, torre D1. Pero es verdad que luego siempre tienes alfil B3. Bueno. Bueno, puedes intentar aguantar con C4. También nos dice Miguelito que torre E2 es interesante para evitar C3, ¿no? Claro, aquí C3 no tiene sentido porque ya comería de caballo. Y la estructura está bien. Y lo que pasa es que tarda un poco más, ¿no? Necesitaría luego alfil F1, rey F2 y mover la torre. Pero aún así hay que ver cómo juega, sí. Claro. Esto también es interesante, sí. Caballo 8 ese. Caballo 8. Y ahora, bueno... Por ejemplo, rey F2, caballo D6. Y aquí parece que el negro está llegando rápido. Sí, incluso ahora C3 otra vez vuelve a ser posible porque luego hay un caballo C4. Caballo C4. Ahí tocando el alfil D3 y tocando en B2. Ahora un F5 tiene también sentido, ¿no? Aprovechando que, bueno, tengo las piezas un poco raras. Sí. Sí, el plan de caballo 8 y... Sí, bueno, torre de B8, no sé si atracción, la verdad. Atracción, quizás, bueno, llevar el caballo, ¿no? Que habíamos visto. Pero bueno, me parece mucho más natural este torre de B8 buscando C3. Bueno, chavales, pues... Pues más interesante no puede estar la posición. Sí. Ya 15 minutos, ¿no? Para Fabi. Sí, 15 minutos ambos jugadores. Estamos en la jugada 17. Recordad que aquí no hay incremento al alcanzar la 40 de ningún tipo. Así que, bueno, Divis. ¿Qué te pasa? Que te veo tenso. Te veo tenso. Bueno, pues la primera pensada de Fabiano creo que muy bien ahora el estadounidense. Que ha movido muy rápido unas jugadas, bueno, pues activas. Torre B8, torre B3 lo has visto bien. Y ahora es un momento también crítico para calcular. Creo que se ha parado en el momento exacto. Caballo 8 ha jugado. Caballo 8 de Fabi. Caballo de 6. Bueno, para llevar el caballo. Y bueno, vamos a ver, pues si defiende el peón, pues cuidado que tienes un peón de más con negras, ¿no? Sí, bueno, tampoco es tan fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, alfil F1 y al caballo de 6, rey F2. Para poder jugar torre E1 era mi idea para presionarte ese caballo. Pero me da tiempo a rey F8, rey E7, a mí también, ¿eh? También es verdad. Sí. Igual defiendo simplemente. Pero luego hay... Ah, vale, caballo de 5 no puedo hacer. Pues sí, chavales, no es fácil. Pues Fabiano jugando concreto y bien. Y rápido. Rápido, bien. Y ese peón, como estamos diciendo... Bueno, bonito y barato. Sí, no va a ser fácil recuperarlo. Y se puede quedar bien. Bueno, quizás... Tendrás que poner una torre por segunda para defender este y saltar con el caballo. Para defender, buscar un caballo C5, ¿no? Parece un plan normal. Bien, ya en el tablero alfil F1, caballo D6. Ahora... Torre CD1. Torre CD1. Pensad que iba a haber más pensadita. Torre CD1, bueno, para evitar esta idea rápido. Pero ahora, ¿qué pasa? Ah, bueno, la idea es si caballo B5 es caballo C5. Claro, y está clavado el caballo de D7. Bueno, tienes que quitar el... Tienes que quitar el potro. Caballo B7 parece única jugada. Caballo B7 medio única, porque si no te estoy saltando a... Claro, si ya está caballo C5, está clavado y esta posición parece muy buena, ¿no? Sí. Alfil por C4, luego A4. El de A6 es el tegui. Bueno, estás clavado. De hecho, alfil G5 está ganando. Sí. Entonces... Sí, tienes que quitar el caballo... A B7, entonces, ¿no? Parece lo más normal. Es una posición más tensa, ¿no? Bueno, y su control C5 y defiendo D8 también, ¿no? Así que el potro ahí está realmente bien ubicado. Y ahora quizá... Bueno, un torre de 2 para... Unas tablas. Como os gustan, ¿eh? Las repeticiones. No, no, no. Hoy no va a soltar así. No me quites el caramelito. No, aquí puedo jugar lento, ¿no? Suavecito, torre de 2. Torre de 2 parece normal, sí. Luego traigo rey un poco. Incluso para torre C1. Sí. ¿No? Rey F2 y torre C1, ¿no? Parece el plan. Y ahora hay que ver cómo jugar con negras. ¿Traer el rey? Pues traer el rey. Pero yo hago rey F2 y si rey E7 ya te estoy comiendo un peor casi, ¿no? Pero yo hago caballo D6, ¿no? Era mi idea. La posición más o menos que teníamos antes. Pero si te meto caballo C5, ¿no? Ahí te dejo clavado hasta los ojos, niño Antón. Aquí está caballo por E6, ¿no? Sí. Y si tienes que comer el C5, entonces... Sí. Entonces el caballo D6 está clavadísimo, ¿no? Así que... Sí, aquí parece que llegas. Este torre de 2 parece... Parece un plan normal. Con este de RF2, torre C1. Como decimos, aquí el negro tiene... Tiene que jugar concreto también, ¿eh? Con concreto, sí. Sí. Incluso los planes con F4 que habíamos descartado tanto. Pero lo que pasa es que F4 o F6 también, ¿no? Es que pasa un poco raro. Pero bueno, claro, el alfil no tiene casi casillas. Pero luego D7, D7, cuidado. D7 es mucho más débil, sí. Tiene sentido este F4. Para evitar F5. Claro, si fuerzas G6... Ya si me gusta meter F4. Incluso... Un F5. Incluso buscar un torre F2 luego. De hecho, hay un ejemplo que estaría medio ganando, ¿no? Por ejemplo, Rey F8, F4. Si G6... Ah, bueno, F5 puedes comer y alfil D5, ¿no? Midera, si alfil por F5, alfil por C4, la torre estaría atrapada. Pero supongo que la idea es alfil D5. Y bueno, y aún así, una posición muy interesante, la verdad. No sé si caballo C3... Sí, por ejemplo. Y también me gusta el... Estás tocando en D5. Ahí puedo caballo C5, quizá. Caballo D, C5. Sí, aquí tengo, no sé si comer y comer. Y hay unos temidos ahí. Está clavada. Entonces, no puedes hacer caballo C5. Y bueno, si tienes que ir a F6... Y hay temas con el F5, clavando. Bueno, muy interesante este F4. Bueno, pues esto está que arde, chavales. Está pensando Caruana, caballo B7, que parece medio única, pero supongo porque no la ve clara, ¿no? Porque si no hay caballo B7, las otras jugadas sí que parecen muchísimo peores, ¿no? Caballo C8 no tiene sentido. Bueno, supongo que se ve ya un poco en problemas. No, nadie tiene que jugar caballo B7, ¿no? Parece medio única. Quitar el caballo de D tampoco tiene sentido. Sí, no hay otra, sí. Y aquí lo que decimos, no sé si torre de 2 o este... Ah, lo habíamos hecho con torre de 2, ¿no? Primero. Y ahora, bueno, porque el negro tampoco tiene una jugada tan clara, ¿no? Si tienes que traer el rey F8, te pones a tiro a la apertura de la columna F también. Sí. Y... ¿Y qué juegas con negro, no? Sí, supongo que es lo que está pensando Caruana ya desde la jugada de antes, ¿no? Que hacer en esta posición, pues te viene F4 o rey F2, torre C1. Sí, rey F8 parece que podría... ¿Y si F4, cómo es la idea? F4, F6. F6, ahora, vale. Y entonces supongo que F5... Alfil F7 y quieres doblar Tende. Y... Y ya llegas con el rey E7, igual no es tan grave, ¿no? Está todo cogido con pinza, la verdad, pero... Rey F2, rey E7, torre C1. Ahora caballo D6 es mucho más fuerte porque toca E4, ¿no? Es lo malo de este F4, que luego también vas a tener más debilidades. Entonces quizá no sea tan bueno, ¿no? Verdad, que este F6... Claro, eso es lo que está pensando Fabiano, no mucho podéis estar pensando, ¿pero por qué no hace caballo D7 si está diciendo que parece tan clara? Bueno, pues porque puede ser buena o mala dependiendo de una jugada que sean tres jugadas más adelante, ¿no? Como estamos viendo, si hay F6 ahí es posible. Y claro, él no puede esperar a que pasen esas tres jugadas para decir, anda, que no era buena. Pero sí es verdad que parece única, ¿eh? Así que tampoco es buen síntoma que esté pensando tanto. Sí, es verdad que muchas veces uno está jugando, está pensando mucho en una jugada y luego se da cuenta que no tiene otra, ¿no? Igual te molesta esta línea... Pero hay que hacerla. Pero hay que hacerla, porque... O aún peor, luego te das cuenta que estás pensando y dices que se me han pasado cinco minutos y ya solo me quedan diez. Y de repente te empiezas a poner y dices, seré... Seré Zenutrio. Bueno, pues ahora Carlsen, quince minutos. Fabiano Caruana, diez minutos. Ya sabéis, solo diez segundos de incremento por jugada. Y bueno... La verdad es que esto le viene muy bien a Magnus porque le da tiempo para pensar, ¿no? Porque cuando el negro tiene una única y está su tiempo corriendo, te viene muy, muy bien, ¿no? Para hacerle la típica toque, ¿no? Claro, le metes torre de dos. Tú ya has visto que te van a jugar caballo B7 y ya estás también anticipándote y vas a jugar casi de premus, por ejemplo, torre de dos, la que tengas pensada, o rey F2 o la que sea, ¿no? Sí, o quizás, bueno, puedes pensar un poco más, pero bueno, lo que decimos, siempre has ganado ahí tiempo. Sí. Tiempo, ¿no? Esa película en la que todo se paga con el tiempo. Sí, que compras tiempo, ¿no? Como era, sí. Caballo B5, cuidado. Caballo B5, cuidado que hay rancho. Cuidado, Sergio. Bueno, pues... Ha tenido también rancho el monitor de Divis, pero caballo C5, esta posición parece muy, muy buena para Magnus Almendrado, Carlsen. Torre por B2, caballo por E6, zampo, zampo. Bueno, del fil G5... La idea es caballo D4. Pero, ¿cómo que caballo D4? Ah, y caballo por F3, claro. Claro. Bueno, aquí, pero... No es tan fácil, pero al fil por F4... Pero aquí estás a punto de... Y esta no gana. Y ahora, bueno, caballo D4, puedo comer y comer, ¿no? Ah, y ahí caballo E5 y aún lucha. Y ahí D3 y todavía... Y bueno... Bueno, ya ha jugado caballo B5, caballo C5, torre por B2... Bueno, a ver cuál es la idea, porque... Bueno, hay que decir que las máquinas ya señalan una ventaja descomunal a favor de Magnus Carlsen en esta posición comiéndole 6 al fil por C4. Bueno, y es que ahí te estás metiendo... Bueno, y no son las máquinas, ¿no? Parece una posición muy desagradable. Por ejemplo, A4 también, no sé, aunque no haya nada concreto con al fil G5, pero A4 y comer en D4... Y es que no te desclavas nunca, ¿no? Torre D1... Y bueno... Y te como el de A6, ¿no? Sí. Te como el de A6 y... Bueno, aquí cabe el C5. Justo ese final ahí igual... Sí, aquí... Aguantas, ¿no? Sí. Aunque igual estás peor como todo y al fil C4, pero... Ah, vale. No, como todo y al fil C4 y el final debe estar ganadísimo también, ¿no? Cierto, si aguantas un... Si te meto el peón en A5 o si te como el de E6 parece muy ganado también. Sí. Yo supongo que lo que habrá calculado es esta línea que hemos visto, al fil por C4, el rey F7, al fil G5, que parece que gana, pues le ataca a la torre y si quieras come. Pues este caballo D4, que parece que no es tan tan claro, pero bueno, no así, parece una pieza de más, ¿no? Bueno. Pero bueno, aquí igual empiezas a tirar, ¿no? C5, C4... C5, C4... Vale, esto es peligroso. Esto es peligroso. Sería peligrosísimo en un blitz. Sí, sí, claro, claro. Te tiran los peones y de hecho, bueno, es que objetivamente igual hasta el negro está bien, ¿no? Entonces, sí, lo que decíamos, este al fil G5 quizá no es tan precisa, pero bueno, aquel blanco tiene muchas jugadas y se va a quedar con ventaja, ¿no? De hecho, no puedo comer y al fil G5. Esa parece también muy ganadora, ¿no? Esta gana ya directa. Esta gana directa, sí. Sí, no, la idea es caballo D4. Aquí caballo D4. Sí. Pero esta es muy mala, ¿no? O sea, al fil por E4, torre por D4, rey F7 y... Pero como primero en E6, ¿no? Si quiero, vamos. Y aquí tengo como mínimo un final... Sí, al fil por E6. Al fil por E6 es mucho mejor, claro, sí. Sí. Fil por E6, rey F8, torre por D4, rey E7. Pero tienes peón de menos limpio, ¿no? Sí. O se me está escapando algo. No, no, es peón de menos, pero es verdad que justo al final de torres, pues quizá... Tienes la torre activa también, ¿no? Sí. Sí, supongo que hay que decir, entiendes al fil por E6 y la otra es comer directo para que estés muy clavado, ¿no? Torre por D4, rey F7... A ver, cuidado, no, 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 cuidado, cuidado, truquito. Ah, que hay caballo E5, ¿no? Sí. En el caballo E5 de antes. Ah, esto es lo que ha visto. Sí. Y de hecho, única jugada para ventaja... ¿Y ahí tablas? ¿Y ahí? Ahí tablas. Y tablas. Única jugada que no es tan extraña aquí, rey F7, pero no es fácil, es de calclo. Única jugada para ventaja y ganadora es rey H1. Oh. Para evitar la entrada en F3. Esto es muy difícil. Es muy difícil, aunque tampoco sería imposible para un Magnus. Bueno, ya ha llegado alfil C4. Alfil C4 está en esta posición, alfil por C4, y ahora lo que decimos, caballo D4 es única. Única porque rey F7 viene alfil por B5, alfil G5. Esa táctica la puede ver hasta un chaval recién iniciado en ajedrez, ¿eh? Como y amenazo y no te puedes desclavar. Y bueno, lo que decíamos, aquí Magnus puede decidir entre este bonito final con peón de más. Que verdad es que creo que el negro tiene buenas opciones. Sí, porque por ejemplo... Por ejemplo, si cambias todo, la torre está muy bien situada, el peón de C está pasado, el rey está más centralizado del negro, y bueno, aún sufres por supuesto, pero el rey blanco está cortado. Muy buenas opciones de tablas en ese final. Y entonces ahí contra caballo D4 tiene que elegir. También te digo que es verdad que puede, si no ves rey H1, aquí ves el truquito con caballo E5, es que no lo evitas de ninguna forma, ¿no? Si no es con rey H1. Porque caballo E5 viene ya. Sí, viene ya y no lo puedes evitar, sí. Incluso F4 y caballo E5 igual, ¿no? Que es muy bonito. Si torre por D8, caballo F3, tablas. Caballo por H2, caballo F3. Nunca te puedes ir a H1 porque hay mate en H2. Mate con tomate. Sí, este rey H1 me parece muy, muy difícil. Además de que estaba pensando una línea... Ah, vale, sí que tienes... Bueno, pensando más no se hace el alfil por E6 o... Pero justo tienes jaque, jaque y comes caballo, ¿no? Sí. Tiene 13 minutos, ¿eh? 13 minutos para ahora ver... Bueno, posición clave. Bueno, mucha ventaja de Magnus, pero es verdad que creo que el negro tiene muy buenas opciones de tablas, ¿eh? Sí, tiene buenos recursos ahí que son fáciles que se te escapen. Y... Sí, como digo... Pero, también como decía, este es el Magnus de blancas. Sí. Este es el Magnus de blancas que es que te aprieta a su forma desde el principio. Errorcito, tal, tal, te has quedado. Sí, jugando arma más rápido, esto es... Este es el que esperaba mucha gente desde el principio del match, que no lo hemos visto con blancas. Y también, bueno, pues el cambio de las rápidas, lo que hemos dicho. Sí, demostrando que a rápidas, pues hay mucha más diferencia de nivel, ¿no? Al menos es lo que está apareciendo con este en esta primera partida. Estoy apretando mucho. Y ahora al momento, yo diría un poco clave. Sí. Si afina Magno, se puede llevar el punto, pero... Pero tiene que haber ese rey H1. Torre por rey F7. Muy fino. Torre por rey F7, todavía no está en el tablero. Sí. Pero ahí sería... Es verdad que el final de torres con alfil por E6 y tal, que hemos visto, parece que el negro tiene muchos recursos. O sea, aquí no me extrañaría que fuera incluso tabla objetivamente, no lo sé. O sea, comer todo en D7, que parece que tienes que hacer, porque si no te metes en caballo es 5 igual. Y ese final con la torre en B2, el rey negro centralizado, el peón de C que empieza a correr, y el rey blanco cortado, me da igual que tengas ese 4 contra 2, ¿no? Sí. Esto incluso parece muy tablas, ¿no? Porque te van a tirar el hombre en el de A. Sí. No, muy difícil ahora con blancas afinar. Y también te digo una cosa que es muy difícil. Es fácil que vea el truquito con caballo E5, pero también es muy complicado ver que rey H1 es la jugada que te da ventaja. Entonces, casi que es más humano meterte en el final de torre con alguna posibilidad. No lo sé, niño actón. Sí, sí, estoy de acuerdo. Es verdad que una vez que la ves, pues dices, vale, es buena, pero eso, me parece muy difícil hacerlo. Y no me extrañaría nada. La verdad que, bueno, esta posición está casi perdido, ¿no? Aquí. Si lo van a hacer este rey H1 es que no veo jugar para negro. Sí, rey H1. Es que te estoy comiendo en A6. Te comen en A6 y... Sí, nunca es tan fácil, pero supongo que más a la larga. Es un torre de 6, ¿no? Quizás fuerte, ¿no? Vale. Torre de 6, toco en E6. Y si E5 tengo que jugar como al fil E6 también. Ahí clavándote hasta los ojitos. Sí, esto podría... Ahí se acaba casi... Una vez que lo ves parece muy, muy bueno, sí. Bueno, pues momento clave. Más que clave. Sí. Vamos a ver. Sí, encuentra esta línea es para aplaudir. A mí me parece realmente complicado. Y aquí está el Magnus. Se aparece el Magnus de hace cuatro años o... O el que... O el ahora que perdona. O el que Cramniz dijo ayer que era vago, ¿no? Calculando. Esta es la típica posición que ya tienes que calcular muy concreto. Y si ves este rey H1 define si entra en el final ese de Torres, aún queda partida. Por supuesto, con ventaja. Se puede estar definiendo medio mundial en las próximas dos jugadas. Habría que decir que ese al fil por E6, torre por y al fil por D7 sería la solución vaga, ¿no? Sería la solución vaga, ¿no? Más que nada porque no ves rey H1. Sí. Pero creo que Magnus... Bueno, vaga no tan vago, ¿no? Sino que no ves rey H1. Creo que Magnus puede valorar muy rápido que ese final le van a hacer tablas. Sí. Entonces, es probable que esté gastando tiempo en esta posición, pero digo, incluso con tiempo es difícil encontrar la idea. Sí, 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 por supuesto. Entonces... Sería una demostración en todo el rey H1. Sí, súper clase, ¿no? Sí. Si ves rey H1 rarísimo, aquí hay que aplaudirle, ¿no? Bueno, oye, quiero agradecer aquí rápidamente a la gente del marca, a la gente del mundo, dos periódicos súper potentes con una web de las... creo que son las web más visitadas de España de información. Sí. Pues ambos estamos en portada y arriba del todo. Vamos. Ahí, así que, bueno, pues esa promoción para el ajedrez de parte de estos periódicos se lo agradecemos, por supuesto. Y, bueno, espero que paséis. Todos los que venís por ahí, seguramente haya mucha gente que no haya visto una retransmisión en su vida, que se lo pase bien. Y ahora que comprendáis que torre por D4, vamos a mostrarlo, rey F7. El truquito, recordamos, parece que torre D1 es muy natural, pero caballo es 5. Sacrificando la torre y caballo por F3. No te puedes ir a H1 por mate. Única, caballo por, y da igual donde te vayas que el caballo siempre vuelve... Y entonces, tablas, sería jaque continuo. Esto, por supuesto, no lo quiere ahora mismo Magnus Carlsen, que tiene una posición, pues, muy buena. Y por eso, rey H1... Esto se llama profilaxis. Es evitar el plan del rival, ¿no? Sí, evitando este caballo E5. Ahora sí, caballo E5 comeríamos. Y caballo por F3, sería este torre 2, defendiendo todo en la segunda. Y no habría problema. Además, claro, caballo por F3 no sería jaque. Y sí, rey E7, amenazando otra vez este caballo E5. Vendría torre D1 y ahora caballo E5 no sería posible. Ahora no hay torre D2, pero hay este jaque y torre F8 ganando el caballo en la partida. Magnus Carlsen lleva 6 minutos pensando. Ya tiene menos tiempo. Bueno, está oliendo, está oliendo que aquí está el momento clave. Eso es. No me extrañaría nada que si ha pensado tanto se le haya ocurrido. Vamos a ver. Pues sí, pero no me extrañaría que no lo vea tampoco. Como decimos, es muy difícil. Y sí, pues, momento muy, muy clave. Momento clave, chavales. Si alfil por E6, muchas buenas opciones de tablas para Fabiano. Torre por D4. También tiene buenas opciones Fabiano si es que se le escapa el rey H1 a Magnus Carlsen. Si, hay otra opción que no sea alguna para evitar que vaya E5. Alfil E2 no aparece, ¿no? Torre E2 podría ser. Torre E2 tiene sentido, pero bueno, supongo que ahí te puedo comer, ¿no? Y A5. Y luego juego rey E7. Esta sería la otra opción que, bueno, si no ves este rey H1, quizá este torre E2 puedes apretar, ¿no? Por ejemplo, a ver, torre E2, ¿cómo? Sí. ¿Cómo? Y ahí déjame intentar algo tipo... Igual rey E7. Rey E7 alfil por A6, ¿no? Si no me parece esta... Ah, qué bueno. Alfil B7 quizá. Aquí hay buenas chances de tablas también, ¿no? De hecho estás perdiendo. Sí. Ya, igual alfil por E2, rey E7, ¿no? Y no pasa nada. Pues bueno, quizá podrías intentar apretar este final con un torre B4. Bueno, pero también ten cuidado, torre B8 y tengo un peón pasado. Sí, o rey F2 quizá primero. Ahí... Bueno, lleva 7 minutos pensando. Pero verdad que sí, aquí el negro tiene muy buenas opciones de tablas. No, es que o ves esta idea de rey H1 o te puede parecer que no tienes... Que tienes muy pocas chances de ganar la partida. Tiene ni papipas. Sí. Así que... Como digo, le quedan 5 minutos 50. Ahora Marcos 8.49 a Fabiano, pensada de 7 minutos ya. Algo rarísimo a este ritmo, pero lo que dice el niñantón. Está abriendo sangre y quiere ver dónde está, ¿no? No, esta es la historia de mi vida. Que tienes una posición de declara ventaja, pero tienes que afinar para ganar. Súperalo, ¿eh? Y bueno. No pasa nada. Pero un momento, en la historia de tu vida acabas haciéndola buena. No, no, no. No. No, perdón. O sea, ya me gustaría a mí. Alguna vez, lo típico, una de cada diez, pues haces la buena. Pero yo haría... Te doy un consejo, si no vas a hacer la buena, mueves rápido. Sí, o no juega la situación. No, es mejor pensar e intentar hacerla, pero... Fuerza, niñantón. Claro, claro. Se amamos. Como decía Yoda, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Yo lo intento, pero... Ocho minutos pensando a Magnus Carlsen, que ya le quedan menos de cinco. Cuidado, le quedan menos de cinco minutos. Y Fabiano Caruana ya con nueve minutos. Cuatro arriba. Bueno, pensada, espectacular. Bueno, como no encuentra la vena, luego el tiempo se le puede venir muy en contra. Ya sabéis que aunque haya ventaja blanca, cuando te quedan diez segundos para cada jugada... Es donde todos empezamos a visitar el famoso Rancho Colapso, donde los errores están a flor de piel. Donde los sueños no se hacen realidad. Las pesadillas. Las pesadillas llegan. Nueve minutos, eh. En la partida de hace dos días. Hay que decir que esto tampoco es ya nada habitual. Es muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, pero... Es lo que digo, me parecen bien gastados, pero si no encuentras la jugada, pues pasa lo que pasa. Bueno, vamos a ver. Don Pepe, nos acercamos a los 30.000 espectadores. ¡Hombre, eso es un estadio, casi! Esto es mucha gente. 900 por Facebook, 28.500 en YouTube. Mucha peña. Y dos jugadores ahí jugándose el título mundial. Magnus Carlsen y Fabiano Caruana. Magnus pensando, Magnus buscando el alimento. El néctar. Ha comido en E6, ha comido en E6. Pues no, no he encontrado. No ha visto el truco. Ha vuelto a colapsar cada vez que mueve. Magnus colapsa mi ordenador. Tu monitor colapsa. Y entonces aquí supongo que hay que comer en D7. Sí, pues te ha venido caballo E5. Diría que es prácticamente único. Sí, porque si quitas al fil, por ejemplo, al fil H3, caballo E5. Y a torre por D8 existe caballo por F3, intermierda. Y se acabó lo que se daba. Entonces hay que comer en D7. ¿Y cómo es ese final, niño, Antón? Y aquí, bueno, no sé si torre D1 mejor. Para cortar el rey quizá, pero torre D1 te como en D4 y torre B3. Y te ataca dos peones, el de F y el de A. El Facundo, el Aristóteles, me lo zampo. Entonces tienes que comer en D7, rey por... Y cuidado a ver si te voy a acabar ganando con negra. Ya están aquí, ¿eh? Ya están en esta posición. Torre por D7. Y no vemos tan claro este final, ya lo decimos. No os dejéis llevar por la valoración de la máquina que igual... A mí me parece tablas. Tablas más o menos sencillas para el negro. A no ser que haya encontrado alguna idea. Sí. A mí me parece... Bueno, yo tiraría... Igual torre 3, ¿no? Es el único intento porque no veo cómo parar torre B3. Pero torre 3, ten cuidado que te estás poniendo a tiro. C5, C4, torre B3. Sí, pero bueno, siempre voy a hacer rey F2 y no deberían tener muchos problemas. Y ahora lo que tengo que intentar, supongo, es tirar... Bueno, venga, yo también voy. Vamos a tirar los dos. Vamos a tirar. Que a torre B3, rey F2 te meto C3. Y ahora... Pero ahora tengo torre C3, ¿no? Ah, ya está buscando, pidiéndola ahora. Ahí torre B3 y torre por F3 y ¿qué pasa? Bueno, aquí sí que te aprieto. ¿Sí? ¿Torre 3? Ah, me he dejado el de G. Vale. Sí. Entonces... Bueno, creo que este puede ser el mejor intento. Y ahora quizás simplemente un rey E6. Bloquear. Y... Y bueno, F4 quizás sea normal. F4 que puede estar amenazando F5. F5 puede ser una amenaza. Sí. Pero en realidad... Siempre llega, ¿no? Siempre llega, sí. Por ejemplo, C4... Pero ahí el torre C3 que has dicho tú, un rey de 5. Claro. Y si F5, peón por E6... Tienes que ir rápido con la torre. Pero llega sin problema. Llegas y... Y draw. Bueno, rey F2... Sí, debería ser tablas. Bueno, ya están en esta posición y lo que digo, creo que... Le ha dado hackecito. Ah, le ha dado hack en D1. Hack en D1. Ah, interesante este hack, ¿no? Si vas a C7, ahora el peón de... Corre. Pero te vas a E6, ¿no? Me imagino. Claro, más normal es E7 o E6, ya que estás. ¿Y ahora qué? ¿Puedo hacer la idea? Torre C1. Torre C1, rey D6, ¿no? Claro. Y no parece que haya nada. Torre C1, rey D6. No veo la manera de progresar. No sé cómo se os ocurre a vosotros. Gente ahí en YouTube, en Facebook, en... F4. En Instagram. F4, vale. Pero torre B3, ¿no? Ahí ya te empieza a presionar. Sí, torre C1 y rey D7, ¿no? Sí. Y ya está. Y ya está. Y bueno... Bueno, vamos a ver. No es tan tan fácil. ¿Qué pasa si te hago... A ver. F4, torre B3, E5. F4, torre B3, E5. Te estoy amenazando a torre D6, ¿no? Bueno, eso puede estar divertido si comes en A3 y a torre D6, rey F5. Y el rey también muy activo, ¿no? Se monta una buena ahí, sí. De hecho... Ahí hay un momento en que con negra te viene muy arriba. Torre por... Y aquí, no sé si torre A2 o G5. Ah, bueno, G5, torre F6. Sí, supongo que torre A2, ¿no? Para cortar el rey. Están ahí en rey D6. Mira qué finiez ha encontrado la máquina única para sacar ventaja. Muy, muy difícil esto. F4, torre B3, E5, torre por A3, torre D6. Y aquí dice que torre D7 mejor. ¿Torre D7? Uf. Suena increíble. Pero, por ejemplo, si rey G4 o... Bueno, lo que quieres coronarte, supongo. Bueno, rey G4... O G5, ¿no? G5 quiere darte el jaque. Y... Supongo que coronar el D, ¿no? Ah, claro. Y ahora cuando metes rey F3 tengo F por G jaque, ¿no? Increíble. Bueno, esto de ver que la torre en F7 opta... ¿Pero rey G4 o qué pasa? Rey G4, rey F2 y se acaba. Ah, y sales con el rey, claro. Si la torre estuviera en A2 sería otra historia. Bueno, esto sería de superclase ya máxima, ¿no? Sí, la gente pensaba que al final era más fácil para el negro, pero... Si afinas con blancas hay dificultades aún. Sí, en esa línea, la que decía, si hace torre por C6 en vez de torre D7 que estamos viendo, pues las opciones son muy buenas para el negro con torre A2, por ejemplo. La otra en vez de torre B3 quizás tirar con C5. Claro, por supuesto hay otras opciones. Pero igual torre C1 ahora. ¿Y rey D6? De hecho, ¿por qué habéis puesto la torre en B3 y no torre A2? Pues igual... Bueno, ahí casi que te están forzando a entrar en esa línea con torre por C6, ¿no? Sí, quizás esa puede ser interesante, ¿no? Sí, porque contra la torre... ¿Cómo es? Contra E5 igual te hacía C5, ¿no? Claro, es 5-C5. Claro, torre A2 es mejor. Torre A2, quizás torre D3. Bueno. Torre D3, C5. Y no progreso fácil, ¿no? Y si es G4... Bueno, igual G4, intentad por aquí tirar un poco el flanco. Pero no veo fácil cómo progresar. G4 podría ser, ¿no? Lo que pasa es que luego tampoco es donde vas con la siguiente jugada, ¿no? Claro. Igual, por ejemplo, A5. Por hacer una H4. A4. A4. Porque final, ¿eh? Bueno, el finalista está súper emocionante también, ¿no? Y con poco tiempo, ¿eh? Recordemos. Ya ha metido F4, Magnus. Sí, 3 minutos contra 5. Este tipo de final, hay que decir que ahora puedes calcular cosas, pero es que en 6 jugadas uno puede tener un peón en sexta y el otro dos en sexta, uno en quinta y te vuelves loco. Sí, sí, ¿no? Esto es cálculo puro y, bueno, con este tiempo es que tienes que estar súper rápido, súper ágil, calculando todas las líneas y... Y con el corazón saliéndote del pecho. Sí, sí. ¡30.000 espectadores, Don Pepe! Bueno. Di algo. Bueno, pues gracias, ¿no? ¿Qué vamos a decir, no? Tanta peña aquí siguiendo el ajedrez, todos deseando ver sangre. ¿Pero no se te ocurre algo mejor antes de 30.000 espectadores? Pues no sé, ya sabes que yo soy una persona muy simple, Niño Antón. Muy tímido también. Yo muy tímido también. A mí también, no se me ocurre nada. Pues... Es que estoy muy tenso, macho. Llevo con la pierna aquí, bum, 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 bum. Ya estás ahí... Media hora, ¿no? Como cuando juegas una partida, ¿no? Exacto, sí, sí. Aquí está muy emocionante y este final complicadísimo, ¿eh? Yo pensé que el negro tenía muchas mejores opciones de tablas. De hecho, me parecía tablas casi 95%, pero no, ¿eh? O sea, hay buenas opciones de Magnus para ganar. Sí. Bueno, y ahora es Fabiano el que lleva pensando 3 minutos de los 7 que tenía. Es decir, casi la mitad del tiempo. Y una decisión difícil, ¿por qué? Bueno, ¿dónde ponen a torre? ¿En B3 o en A2? No, eso para empezar. O C5... O C5... O quizá un G6 previo podría ser. Profilástico contra F5... Muchas jugadas. Bueno, también Magnus no ha visto ese rey H1, pero aquí sabe que no puede perder, ¿eh? Don Pepe, te doy esos 20 segundos que te gustan a ti para hacer ese alegato por las partidas rápidas, que sé que te gustan. Bueno, es que me encantan las partidas rápidas, ya veis, hay más errores, hay más adrenalina, hay más tensión. ¿Qué más queremos, no? ¿Qué queremos? ¿Una partida de 7 horas ahí lentito? Pues también, porque también me encanta, pero es que nada como una partida rápida. Te corto los 20 segundos. Bueno, pues como decíamos, bueno, aparte de esta posición, me encanta que sea partida rápida, por lo que decimos. Porque aquí los errores en el final de torres puede pasar rápidamente, es el típico, que lo ven con la máquina y pone más 9. 0-0. Es mucho más probable un error en esta posición que en una posición con piezas que ponga más 9, porque normalmente no es. Pero aquí es lo que pasa, ¿no? Muchas veces, sin ir más lejos. C5, por cierto. Bueno, sí, es lo que te decía, de algún momento puede haber una línea concreta que el blanco gane, pero que haya que calcular muchísimo y con este tiempo, bueno, es prácticamente imposible. Bueno, sin ir más lejos, C5, E5, C4, 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 C5. ¿Y esta línea? Y torre C2, rey E4, rey F3, no te estoy ganando ya. Te estoy haciendo el 6 aquí, por ejemplo. Bueno, es que aquí te hacen el 6, ¿no? Bueno, ¿y rey E4? Bueno, aquí igual... Rey E4 no son tal... Ha hecho torre D5 muy rápido más, Muscal, ¿eh? Torre D5. Torre D5, interesante. Ah, quiere hacer F5. Sí, ponerse por detrás también, ¿no? Si C4, torre C5, quizá. No, más segura, para que no le pasen el rey, ¿no? Estas líneas que decíamos, lo decías, el rey ahí igual... El rey, cuidado, ¿no? Que te amenaza también mate en algunas líneas. Claro, ahora sí, C4, F5, por ejemplo, rey E7... Y ahora paso la torre y E5, ¿no? Y E5. Bueno, torre D5, he hecho torre C2. Me sorprende un poco esa jugada, pero bueno... Bueno, para que no pase la torre, quizá, ¿no? Pero ahora te van a hacer F5 igual, ¿no? F5, rey, F6 quiere hacer, seguramente. Y H4, o G4... F5, rey, F6 y torre D6, rey, E5 y consigo pasar el Reinaldo de nuevo. Uf. Ahora, pues, como para hablar desde este final, ¿no? Es que cada... Ya, estoy intentando calcular, pero me está costando mucho, ¿eh? Bueno, no me extraña. Sí, bueno, es súper complicado. Si hago F5, rey, F6, G4... Pero esto ya pasó el rey, ¿no? Otra vez, ahí. Bueno, pero E5. Y rey, F4, ¿y qué pasa? Y E6. Y rey, F3, no sé, niñantón. Y te gané. Y me has ganado, ¿no? Sí, me podías comer el peón. Bueno, me has ganado, me has ganado seguro. Pero bueno, si me comes el peón es mejor, ¿no? Que al menos te comes un peón. En esa posición no me había ganado tampoco, ¿no? Pero bueno, que si haces lo mismo con ese peón. Sí, con ese peón es mejor, sí. ¿Pero aquí cuál hacías? Bueno, rey, F4, ¿no? Es que a E7 tengo torre 2. No puede hacer esta. ¿Qué posición es? ¡Qué locura! Y le queda un minuto y medio a Magnus Carlsen. Lleva un minuto pensando. ¿Y rey, F1? Vale, rey, F1. Incluso tengo torre F4. H4, esto. Ahí, para torre 4. ¿H4, niñantón? H4, bueno, la idea es F4 y G4, evitando esta línea de rey G5 que hemos hecho. Pero ahora el problema es que yo creo que te pueden hacer... Corre, 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 ¿no? F5, claro. Hay que correr también. C4, yo diría C4 ya. Pero C4, F5. ¿Y rey, F6? Y G4. Vale, ¿qué quieres hacer, Mg5? Torre 2. Torre 2, sí. Torre 2 es la idea. Y llegas a tiempo, ¿no? Llegas a tiempo. Bueno, ¿qué posición? Cuatro peones contra dos en el franco de rey, pero un peoncito desde el Carlitos. Pasando. Poco a poco. Pues sí, C4 ahora. Y... No parecía destinado a ser el héroe, pero ahí va, ¿eh? Sin hacer ruido. Un héroe sin capa, como siempre. Igual hackeo y torre. Pero aquí es lo que decía, H5 y no me parece... Y te paran ahí la mayoría, ¿no? El rey está cortado y... Igual a un rey F1 hay mucha partida, ¿no? Pero... Tanto. Y tanto, niñantón. Dios, qué tenso estoy. C4 ya en el tablero. C4. Otra idea puede ser rey F1. Que sepáis que la máquina ya da tablas. ¿En serio? Venga ya. Ya da tablas. No puede ser. Mucho contrajuego con el peón de C, ¿no? No puede ser. F5, F5, rey F6, y ahora qué. Creo que hay que hacer torre C5, ¿no? La otra es G4, ¿no? Es que G4 es... ¿Quién es torre 2? Sí. Y a torre D6, torre E6, pero claro, el de C corre muchísimo. Claro, sí, aquí... Cuidado. Sí, aquí estoy casi perdido, así que... Bueno, descomunal, como está esta partida ahora mismo, ¿eh? Sí, F5, rey F6 va a venir, porque el resto... Bueno, rey E7 podría ser, pero parece más extraño. Rey E7 es E5, quizá, ¿no? Sí. Y a C3, torre C5. Sí, intentar buscar acertar la... Rey F1, pero... Rey F1 y ya saco, ¿no? Rey F1 y bueno. Y ya saco rey. Sí. Sabéis, primera partida de las cuatro que se van a disputar. Marcador, por supuesto, 0-0, porque es la primera. Rey F2, quizá, ¿no? Torre C5 en el tablero. F5, rey F6, torre F5. Sí, torre C6, torre C5. Y ahora, como la idea, bueno, H5 es interesante. C3 también, ¿no? Esa es la otra. C3 corriendo un poco. C3 y si es G4, torre 2. Claro, el tema es que si como ese C3 y como N4, luego esos peones van a caer. Pero G5... Rey S5. H5. ¿H5? H5, bueno, era la otra, ¿no? Torre C5, torre C5. La otra que habíamos dicho para parar, pero ahora hay rey F1, supongo que es la mejor. Y C3, y a ver qué pasa, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Rey E1. Rey E1 y quiero meter rey D1, ¿no? Pero cuando metes rey D1, Harki, torre D3, ¿no? Sí, sí, sí. Igual puedes hacer una de rey. Rey F7, ¿no? Por ejemplo. Pero hay 5. No, no es fácil hacer una de rey tampoco. Tienes opciones activas ahí, como torre A2, torre G2 y a torre por C3, rey E5. Sí, esto lo había pensado, pero por esto ya más... Y a torre 3, rey D4, ¿no? Recuperas al instante. Bueno, no sé si están al instante. Uno de los dos, hay que decir. Torre 3, rey D4. Quería jugar torre 2, pero hay igual como, ¿no? Hay igual como N2 y rey por E4, ¿no? Ah, y torre por E2, quizás. Sí, rey por E4. G4 no vale. Sí. Entonces tablas, ¿no? Supongo que será tabla, sí. Bueno, estamos aquí en H5. Ya ha hecho rey F1. Rey F1 parece la jugada, sin duda, para evitar torre 2. Y ahora, bueno, C3, ¿no? Parece lo que hemos dicho. C3 parece la lógica, ¿no? Porque una jugada de rey no tiene demasiado sentido, porque permites avanzar E5. Sí, sí, C3, no. Sí, torre C3, rey F2, así que C3 parece... Bueno, torre C3 podría ser, ¿no? Podría ser, pero porque aquí como... Y rey E5. Y rey E5. Esto también parece muy tablas, ¿no? Sí, esto parece que... Esto parece muy tablas, porque el rey blanco está cortadísimo, ¿no? Y puedo intentar luego... De hecho, te estoy fusilando a jaque ya, ¿no? En la segunda y tercera. ¿Cómo es? Hay jaque y torre A3. Pero aquí me parece que tengo buenas opciones. Ya, justo me estás comiendo el de G7 y llegando a G5, ¿no? Sí. Es que igual aún así es tablas, porque puedes ir por aquí. Ya, ahí tengo un torre A1, ¿no? Un torre A1. Y luego un rey F3, ¿no? Sí. Tengo el rey muy mal. Bueno. Sí, bueno. Pues parece que se que va a aguantar. Y torre C3. Ha hecho torre C3. Y... Torre C3, rey G2. Rey G2 o rey F2. Rey G2, rey G2. Rey G2 está ya en el tablero. Torre por A3. Torre por A3. Torre por C4. Y ahora hay que hacer rey E5, ¿no? Y rey E5 parece muy natural, ¿no? Y rey E5. Y eso, la línea esta que hemos visto, pues parece que más o menos el negro aguanta. Pues sí, pues creo que va a aguantar. Sí, y no parece que haya mucho más. Pues... Porque aquí no veo ningún plan, ¿no? Lo único es tratar de ir por el de H5, pero cuando te tengas que meter en H3 y todos esos temas de mate con rey F3, torre A1, ¿no? Igual rey H3, pero... Ya está, aquí con rey E5 en el tablero. Un minuto para Magnus, un minuto para Fabiano. Sí, sí. Bueno, pues, hombre, con un minuto puede haber aún... Puede haber cachondeillo. Muchos errores. Torre C7. Macho, torre C7, que creo que más o menos está Blast directo, ¿no? Torre por G7. Bueno, ojo que no ha dado hacke. Torre C7 ha hecho rey por E4, que parece un error. ¿Qué es un error, don Pepe? ¿Rey por E4? Rey por E4 que pierde. A ver, a ver. Rey por E4 que pierde, don Pepe. Torre por E7, buena jugada. Torre 7, hacke, claro. Rey por F5, torre por G7. Ojo, error. Porque era necesario torre A2 para echar el rey. Y ha metido el hacke en E7, Almendrado, Carlsen. Ojo, error. Qué bueno este torre 7. A mí se me había escapado también. Sí. Claro, había que dar hacke primero para que el rey estuviera lejos. Ahora, hasta ahora por E4, torre 7, buena jugada. Torre 7, y evitas que entre en F3. Evitas que entre en F3 y torre por, torre por. Te cae el de H5 igualmente. Error. Y ahora, ojo que una partida está ganada, según la máquina ya con... Bueno, además, que es que le va a comer el de H5. Bueno, le come el de H5 y es victoria automática fácil, sencillamente. Así que, tatatatate, Magnus Carlsen, con ese torre 7. Ojo que nada, el hacke. Ha movido muy rápido. Bueno, pues como decíamos, con un minuto se te escapan estas jugadas. Y normal, porque a mí se me había escapado también. Parecía tablas con las dos. Y no, rey por E4, pierde. Y muy fino Magnus ya da el hacke y está pensando Fabiano. Pero ya ahí no hay salvación. Bueno, pues ya sabéis que cuando uno tiene dos peones pasados ligados, en un final de torre, eso corre más que Usain Bolt. No hay forma de parar a esos... Bueno, rey F5, torre G7 y en el tablero. Y torre G5 se viene a la siguiente. No hay forma de evitarlo. Rey F6, torre G5. Va a tener que abandonar, Fabi. Y ahora, bueno, pues hay que decir que comes el de H, luego pones la torre por detrás y esos peoncitos avanzan. Por detrás o por delante, da igual. O por el lado, por la izquierda o por la derecha. Sí, por detrás del peón, supuestamente. A5, sí, sí, claro. Ah, vale, vale. Torre en A8 para parar el de A. A5, torre por H5. Sí, ya están aquí, ¿no? Torre por H5 y... Y bueno, eh... Sí, A4 y torre A5 y ya está, ¿no? Y rey H3, H5, rey H4, G4. Pues A4 ya en el tablero. Torre A5. ¿Cómo es? Creo que si llegas con la torre A1 y el peonero A2 y los peones aún están aquí, creo que son tablas. A ver, torre A1, pero no llegan, ¿no? Es que paso el rey a G4, ya, ¿no? A3, rey G4. ¿Y A2? H5. ¿Y aquí qué pasa? Hostia. Es que me suena que creo que tienes que tener los peones una línea más, si no me equivoco. ¿Cómo es? A ver, torre A1 y en el tablero. Aquí no me has hecho tabla. Bueno, están aquí, torre A1 y... Bueno, pues... ¿Cómo es? Ah, vale, ya sé la idea. A3, rey G4 y si A2 tienes hack y pones la torre en F2 y esta posición sí que está. Pero podías ganar simplemente sin rey, ¿no? Con G4, sí. Sí, con los peones se gana también. Bueno, esa es la que uno siempre intenta evitar en la práctica, ¿no? La práctica. De avanzar peones con el rey en G2, pero igual se gana sencillo, ¿no? A2, H5. Y ya está. Sí, esta también es casi más fácil, sí. Aunque a Ui, cuidado. Aquí te hacen el típico torre B1. Sí. Doy un hack primero, ¿no? Para ver. Y... Y te hacen torre B5 y te hacen tabla. Sí. Y te has liado. Y te has liado, sí. ¿Hack? Hack no pasa nada. Hack es rey G7, ¿no? Y a H6, rey G6. Y... Sí. O rey H7. O sea, igual gana, pero... Como rey G6 torre G8. Ah, igual se gana todavía. Igual G6. Pero yo creo que... Esto es el típico final que rezas haber mirado en tu repaso para el Mundial. Este no creo que lo hayan mirado. A esto es rey F3. Va con el rey. Sí, yo creo que la idea es este. Si te hace ahora cualquiera de rey, llegas a dar jaque, rey, rey, A2, G4 y con esta trabanzada sin primate. Y si te hacen A2, la idea es que con la torre en F2 creo que ya se gana sencillo. Bueno, incluso la pones en G2 si quieres para que no te toque... Sí, claro. Luego la idea muchas veces es ponerla en G2, ¿no? De hecho, G6 creo que puede hacer H5. O rey F5 también, ¿no? A ver, volvamos a la partida. O sea, que ha habido jaque, torre A6 jaque, rey G7. Ah, le ha dado jaque. Torre A6, rey G7 y... Y vamos a ver aquí. Y rey G2. Rey G2, pues va a ser ese planecito. Bueno, es que ya no te da tiempo a rey G4, es lo que decía. Yo creo que con rey G4... Rey G2, torre A2, rey H3. ¿Y torre A1? ¿Y torre A1 qué pasa? Torre A1 en el tablero. Y ahora G4 quizá. No, G4, torre H1. H5 puede hacer... H5 quizá, pero no es fácil ganar este final. No, mucho menos fácil, cuidado. Que le quedan 7 segundos también a Fabiano. Ah, mira, la posición que habíamos visto antes con el rey en H2. Vale, que el torre B1, torre A2, torre B5, torre G2. Esa es la solución. ¿Cómo, cómo, cómo? Justo lo que te decía de avanzar los peones, pero con el rey en H2. Ha hecho H5, Magnus. Ha hecho H5. Ya en el tablero. Bueno, pues sí, ahora solo le queda esa opción de avanzar los peones. Y... Y ahora cuidado, que A2 amenaza a torre H1. Tienes que hacer rey G2 o rey G4. Sí, A2 hay que hacerla. Tardo temprano. Quizá puedes mover el rey, pero bueno. Se va a llegar a esa posición. A2, rey H2 o rey G2. Rey H7, esto. Ahora por rey H7 y G4 de... Rey H7 y G4 de Magnus. Puedes intentar tirar, pero no te da tiempo. Bueno, A2, rey G2 o rey H2, supongo. Y ahora, como les digo, parece que se gana con los peones, pero hay unos truquillos que hay que evitar y no es nada fácil. Uf, cómo está. No os dejéis llevar por los módulos de análisis, que luego hay que sentarse en el tablero y no es nada fácil. G4. G4 de Magnus. Rey G7. Rey G7 está jugando sin A2. Bueno, ahora te da tiempo a H6 y llevar el rey, ¿no? Ah, esta es la más fácil. Rey H4, esto primero. Claro, rey H4. Y luego A2, H6. A2, H6 y rey G5. Para el rey aquí ya no hay ningún truco. Se acabó. Sí, con H4, A2. Sí, rey G5. Rey G5 y ya está ya. Sí, lo que decíamos, con peones H4, G3 no te da tiempo, pero ahora siempre cae a rey G6. Rey F7, H6. Y se va a acabar la partida. Se va a acabar y Magnus se va a imponer con ese jaque que se le ha escapado a Fabiano. Cómodo, un pequeño error te puede hacer estropear una defensa magnífica, ¿eh? La partida que había jugado Fabiano, aguantando apertura un poco peor con menos tiempo, posición que parecía muy desagradable, le ha aguantado. Estaba jugando perfectamente al final un solo error. Es que solo ha cometido un error en esta partida. Sí, y lo que decimos, estas cosas pasan en las rápidas, ¿no? Porque en una lenta... Si en una lenta piensas 5 minutos y no se te escapa en la intermedia, ¿no? No se te escapa en las cosas, pero... Bueno, ya está. Bueno, ha hecho torre B1, torre A7 previo para que no te vayan. Rey G8, torre por A2 y bueno... Torre B5, pero esto ya es... Sí, no tiene ningún misterio. Bueno, están aquí. Quita el Rey en G5, pucha una para atrás. Ah, vale, vale. Ahora va a hacer Rey H4. La voy adelantando. Bueno, ha hecho Rey G6, torre B6, Rey H5. Rey H5 y ahora va a hacer G5. Y abandona Fabiano Caruana. Bueno, primera partida decidida. Magnífica partida. Bueno, partidón. Muy buena apertura de Magnus. Quiero decir, Fabiano, ¿habrá cometido alguna imprecisión en la apertura? Quizá alfil por C3, pero también bastante interesante, ¿no? Error en esta partida. Bueno, error final. Es que es lo que pasa en ajedrez. Te cometes un error al final y pierdes la partida. Y se acaba, tío. ¡Buah! Es así. Y ahora, bueno, pues Fabiano obligado a buscar petróleo con las piezas blancas, ¿no? Bueno, pues Magnus logra la primera partida. La primera victoria. El vikingo. Y... Pues sí. Bueno, chavales, y ahora hay 10 minutos de descanso. Aquí no descansamos. Vosotros tampoco. Ya sabéis, no os vayáis de aquí. Sí, ya sabéis. Quedan aún 3 partidas más rápidas y con Caruana obligado a ganar al menos una. Sí. Sí. Bueno, la presión, por supuesto, ahora para Fabiano. ¿Qué estarán haciendo ahora los jugadores en el descanso? ¿Una miradilla de rigor o...? Bueno, eso puede ser, pero el baile de Magnus debe estar así. Y el otro está intentando olvidarse del jaque que se le ha escapado. Porque cuando ves el jaque, dices, ¿por qué no habré hecho torre a 2? Ya. O sea, eso te da vueltas un ratillo. Hombre, claro. Si no te da vueltas a nosotros en el torneo del barrio, imagínate un campeonato del mundo porque además dices, ostras, que era torre a 2 jaque y comer. Eso no es tan fácil, no debe ser tan fácil quitándolo de cabeza. Sí. No, es muy duro, ¿no? Hacer 20 jugadas buenas seguidas y cuando ya es fácil, ¿no? Sí. Vamos a repasar el momento. Sí. Se había defendido muy bien Caruana hasta aquí. Aquí. Aquí llegó el momento. La clave. Rey H3. Rey por E4. Y si torre 7. Ahora el Rey pasa por F3. Y aquí había estos temas de mate. El blanco se ve obligado a jugar Rey H2, jaque, Rey H3, torre a 1 y tablas. Pero ha comido en E4, torre 7, juega intermedia durísima. No tienes la casillita F3. Te ven obligado a engullir al Facum, pero esto significa que no vas a poder tener ideas de mate y que el peón de H, mate. Pero si alguna vez en un libro de finales de torre leí un capítulo de ese jaque. Hablaban de ese jaque fino que se te... Bueno, es un ejemplo muy bonito, ¿no? Es una especie de empujar con el hombro de este tema que se habla cuando el Rey se mueve en diagonal para impedir al otro. Pero muy moderno, ¿no? Muy moderno que el Rey Blanco al permanecer en G2 no permite que el otro le venga a abrazar. ¿No? El abrazo. El abrazo de... El famoso tema del abrazo. De los... Sí. Esto es para que los millennials me entiendan es el WhatsApp de no estoy donde tú crees. Me ha engañado. No vengas a por mí. Ese jaque ha sido muy doloroso. Ha sido... Divis como ilustra a los millennials para que puedan entender el ajedrez. El ajedrez es muy complicado, pero... Con Divis. Ajedrez para millennials. Próxima serie. Próxima serie, sí, sí. Con tu barba de hipster. ¿Tú tienes... ¿Te has dejado barba alguna vez, no? No te he visto nunca con barba, ¿no? Yo un poco de perilla y no sé qué. Pero en realidad todo es pereza, ¿eh? Quiero decir, no es que lo tenga ni pensado. Pero pasan los días, la gente te empieza a mirar más por la calle. Te estás dejando, no sé qué. Pero... Sí. No, todo mi vida se basa en la pereza también, así que te comprendo. Sí. Bueno, pues ahí estamos. Oye. No, me encanta ver la primera partida. Sí. Y bueno. Bien. Chavales, voy a aprovechar para ir al baño un segundo porque vas a por Fabiano. Sí. Igual puedes... Venga, voy a... Os traigo a la pereza. Sí. ¿Quieres un paso también? Gracias. Sí. A ver. No tiras nada, por favor, cables. Estas cosas. Don Pepe, no es que no me fíe, por eso te lo repito diez veces. Y... Bueno, pues ahí estamos, niño. Promoción. Sí. Vamos a aprovechar el descansito. Descansito. Que bueno, somos un poco pesados, pero es que merece la pena. Sí. Es una gran oportunidad esta promoción que sacamos, pues para asegurar que la gente puede acceder a la cuenta Premium por un precio realmente espectacular con este tiebreak, guión 40, ahí en la página de Premium, para hacerte Premium, lo pones, tiene un código, le pones y tienes 40% de descuento. Recomiendo que por lo menos pilléis un añito. Sí. Y dos años por 100 euros. Claro. Dos añitos por 100 euros. Sacamos muchísimo material. Esta misma semana va a haber a luz un plan, una guía de entrenamiento para todos los niveles, empezando por lo más bajo, que hemos hecho junto a Ernesto Fernández. Y realmente, bueno, pues para la gente que se está acercando al ajedrez, la verdad es que creo que va a ser muy útil. Aparte, pues ya tenemos muchas series de vídeos. Ahí en el chat podéis seguramente hablar con algunos que ya son Premium y hay que decir pues que creo que un porcentaje muy alto están encantados. Por algo será. Y además, pues ayudáis que mantengamos por más gratuita estas retransmisiones, que igual tú eres uno de los 28.000 que ahora están ahí conectados, que es la primera vez que ves, que sepas que hacemos muchísimas. Así que, recomendarlo y bueno, aprovechar ahora que sale más barato, claro. Pues sí, ya sabéis, chavales. Pero es Premium y... Y niño, vamos a la segunda partida ya y a... Sí, pequeño descanso. De hecho, bueno, que ya con esto, con la emoción, ya han pasado unos cuantos minutos. No debe quedar, debe quedar muy poco para que empiece esta segunda partida. Que ya la tenemos ahí. Ahora hay cuatro, eres Magnus por delante, a pelicar otra vez y a muerte. Me encantaría. Siciliana no, Siciliana. Supongo que él ya ha pensado esto de antemano, que hacerse... Shakespeare estuvo a punto de hacer eso, ¿no? Cuando puso ser o no ser, puso pelicano o no pelicano al principio y luego lo acabó cambiando, lo acabó cambiando, pero sí, es uno de los conceptos más importantes de la vida. Aquí, gracias al gran maestro Nariño, convertido en gran maestro. Ya sabéis, tenemos estas tacitas. ¡Ey, ey, ey, ey! Don Pepe, más contento. ¿Qué pasa? Bueno, que tenemos la típica duda. ¿Siciliana o no siciliana? ¿Magnus? Sí. Bueno, dice porque ahora puede ser más Marrategui, ¿no? Con E5 en algún momento. Pero tú has venido aquí con una idea, ¿no? Ya, ahora no te vas a poner a cambiar tampoco. Más si es la última partida aún, ¿no? Pero igual la segunda dice, bueno, hago siciliana y ya está, ¿no? Pues si le ganas la segunda ya sí que se acaba. Así que vamos a ver. No, yo pienso que si él tenía pensado jugar siciliana lo va a mantener. Si él tenía pensado jugar E5 lo va a mantener. Pero creo que cambiar así de idea por una victoria tampoco es lo más... Sí, eso estoy de acuerdo. Para la última creo que sí que tendría más sentido. Al final, bueno, Magnus cuando solo tiene muchas más posibilidades de hacer unas tablas si quiere. Pero bueno, siendo la segunda partida, pues yo creo que va a optar por lo que tenía preparado. Si es siciliana, siciliana. Si es 5-5. Y probablemente yo creo que tenía preparado siciliana, tal y como ha jugado. Así que sería normal si le hiciera. Sí, yo... Bueno, vamos a ver si Fabiano es capaz de meter presión ahora a Magnus, ¿eh? También, cuidado, que otra derrota... Claro, ese es un poco el tema, ¿no? Magnus ahora está confiado. Una siciliana, pues ya... También el otro tiene la presión de, joder, me van a meter un 3-0. Y para casa, ¿no? Ese tipo de pensamiento uno lo tiene que intentar evitar. Y... Bueno, hay que decir que aquí ahora mismo todos vamos un poco con Fabiano, ¿no? Hombre, sí, yo quiero que se iguale un poco la cosa, ¿no? Por supuesto, y que haya más emoción todavía. Queremos emoción, nos gusta disfrutar. Y bueno, pues también veo mucha acción en Twitter. Ahí la gente... Nos comparan mucho con los de la NBA, ¿no? Con Daimiel y con Guille. Sí, por el físico. Yo me parezco un poco a Guille. Pero Guille sería más Pepe, ¿no? Más por el estilo. Pero yo tengo todavía una mata de pelo muy poderosa, chavales. Yo creo que ya he pasado la peor etapa, quiero decir, de los 25 a los 30, ahí es donde se puede ver... Yo... El problema es que cuando te quedes calvo te vas a venir muy abajo, ¿eh? Porque a mí me da bastante igual, pero yo te veo... Y los vaciles que me va a meter la gente después, que llevo 5 años vacilándote a ti. Ese momento llega. Ya, pero espero que no te quedes calvo nunca. No, chavales, yo me pondré mi pelucón en cualquier caso. Claro, no hay injertos. Además hay injertos, ¿no? Ahora hay injertos, ¿no? Me voy a Turquía, ¿no? Sí, sí. Allí un par de kebabs y un injerto capilar y por 150 con los vuelos incluidos... Algunos usuarios igual te hacen precio y todo. Claro, claro. Nuestros amigos turcos. A cambio de la cuenta premium. Sí. Bueno, pues... Vamos a ver, todavía... ¿Tienes a...? No, han empezado. Vale. Debe estar a punto, ¿no? De empezar ya esta segunda partida. ¿Alguna locura como francesa o alequine? Lo dudo. Sí, no parece. No parece. La verdad es que no. Sí, E5 o C5, ¿no? Sería lo más normal. Pero bueno, al igual que ha sorprendido con blancas, no sería de verdad que sorprendiese con negras. Pero aún así sorprender me refiero, pues yo que sé, a una carocan me sorprendería, ¿no? Pero bueno, francesa o alequine no están en el repertorio de Magnus. No, yo digo siciliana o E5, ¿no? Sí. Creo que es lo más natural. Así que vamos a ver. Hoy qué día somos, por cierto. Somos miércoles, ¿no? Que ya no sé ni dónde vivimos. Somos. Somos miércoles. Somos miércoles. Somos miércoles. Todos somos miércoles, chavales. Arriba los miércoles. Arriba los miércoles. Día del espectador hoy. Sí, sí. Y de los 100 montaditos también. A un euro los montaditos, ya sabes. Los supermontis, como se llaman, ¿no? Super Mondays. Todo a un euro, chavales. Son los lunes. Sí, sí, ¿no? Estás yo un poco aquí... ¿Son los lunes? No, no, son los miércoles, pero el niño... No se aclararán. ¿Pero no hay un Super Mondays también? ¿Super Mondays? ¿Es uno Black Friday o qué? Es que me estoy liando. Chavales. Bueno, chavales, que empiece la partida. Venga, que empiece la partida ya. Super Mondays, ni Black Friday, ni 100 montaditos. Bueno, vamos a ver. Esperando a que comience. Y a ver qué pasa. Tin, tin, tin. Bueno, otra vez con las puertas. Yo digo pelicán. ¿Pelicán, dices? Yo también. Yo digo E5. Española con A6. Ya, es que ya ha sido mucha, ¿no? Igual es 5. Ah, claro. Y ahora quieres cambiar, ¿no? Bueno, niño, decidete que... Es 5, es 5. Voy a cambiar de 5, sí, sí. Que veo que lo vas a decir. Chavales, suscribiros al canal también ahí, los que estáis en YouTube. Es solamente darle a la campanilla esa, ¿no? No sé ni cómo se hace, pero... No sé si yo estoy suscrito. Yo no tengo cuenta en YouTube. El otro día iba ya a saludar al chat cuando no estaba, el otro día. Y me di cuenta que no tenía cuenta y sigo sin tenerla. También hay que decir que mucha gente que no tiene cuenta en S24, una cosa es hacerse premium, que bueno, pueden querer o no, pero otra es registrarse, que es gratuito. Lo puedes hacer incluso ahí con el Facebook en un momento. Claro. Y me sorprende muchas veces cuando vamos por ahí. Dices, ah, bueno, yo no tengo cuenta, pero sigo mucho. Digo, hombre, darte una cuenta ajena. Claro, que tiene muchas ventajas. Sí. Y... Y hazlo, chavales. Estamos con ganas ya de que empiece esto, ¿eh? Sí, yo estoy tenso, ¿no? La verdad que sí. Como cuando juegas una partida, estás más tenso antes de que empiece, ¿no? Que cuando estás jugando ya estás ahí concentrado. Sí, el momentillo ese antes de que no sabes qué pensar. Bueno. Bueno, Magnus, de momento, igual se ha ido a tuitear y a decirle a sus... Estamos viendo, ojo. Bueno, tenemos... Siciliana, Pelican, vamos a ir a por la Pelican. Caballo C6, D4, peón por Zampo, Zampo, caballo F6, caballo C3, E5, caballo DB5 y estamos ahí. Y caballo D5 otra vez. D6, caballo D5. Y vamos a ver dónde va. Dónde va con el caballito. No creo que repita caballo E7, pero... Pues lo ha repetido. Caballo E7 de Magnus. B4, caballo G6. Ya estamos aquí. Lo que está claro es que la tiene muy bien mirada Magnus y que... Y Fabiano, por supuesto. Dama E4. Te imaginas que Fabiano ahora repite. Amenaza A6 con alfil D7 y por eso dama B4. Alfil D7, dama B4. Dama B8. Ah, ha hecho dama B8 en vez de alfil F5. Sí. Dama B8, H4, H5 y alfil E3. Alfil E3. Vamos a ver ahora si Magnus se decide expulsar el caballo de B5, pero luego puede haber algunos huecos interesantes. Bueno, ha cambiado, hay que decir, respecto a la partida número 12 Magnus que jugó alfil F5. Bueno, ha jugado a tal velocidad, ¿sí? A6, caballo C3, A5. Caballo C3, A5, que es novedad, por cierto. Dama B3. Aquí ya hay un duelo en teórico, en toda regla. Y A4. A4 de Magnus. Jugada extraña. Jugada extraña, sí. ¿Por qué? Dama B4, quizá hay un plan súper interesante. Alfil D7, D8, alfil A5. También luego cuando llegue puedes ir a A3, pero hay que decidir con blanque, ¿no? Si irá C2, si irá B4, irá A3 directo. O a D1 también, ¿no? O a D1 para el final. O a H5 también, ¿no? Eso es otra idea interesante. Dama D1. Dama D1. Bastante rápido también de Fabiano. Y ahora, ojo, ¿eh? Que el blanco amenaza alfil E2 y alfil por H5. Vamos a ver qué tiene Magnus pensado contra eso. Porque no es fácil, ¿eh? A primera vista alfil E7, G3 y luego alfil E2. Alfil E7, G3. ¿Y ahora qué? En el tablero. Y ahora, bueno, alfil G4, alfil E2. Supongo que el blanco se queda muy bien. Si cambia esos alfiles de blancas. Claro, porque luego tengo control sobre E4, F5. Bueno, pues debate teórico de los buenos, ¿eh? Sí. Está parada la pantalla, dicen. Sí, bueno, ya se ha puesto ahí con Dama D1. Y... Y alfil E7, G3, ¿no? Esto está en el tablero ya. Sí. Y ahora, pues vamos a ver qué hace Magnus, ¿eh? Porque a primera vista no te sé decir una jugada razonable. Ya. Bueno, te van a hacer alfil E2. Alfil D8, A3, alfil A5. Pero... Ya, pero incluso te juego B3 y torre C1 y... Y ya está. Y me río un poco. Sí, alfil C4, alfil E2, Dama C8. Sí, esta es la otra idea que pensaba, pero te vas a quedar peor, ¿no? Sí. Ahora, la base es que si quieres forzar F3 para que no me toques H5, ¿no? Sí. Y si alfil por G4 siempre puedo comer de peón y está C4 tocado. Sí. Y Dama E2 se ha igual tirado con F5. Ahí. Aún así, no sé, ¿eh? Bueno, esta línea es súper complicada. Ha sido mi móvil. Sí. Ha sido mi móvil, ¿no? Cuidado, niño el tono. Perdonad, chavales. Ya sabes, la clase de yoga, cáncela. Y la gente que nos diga que hay plan cancelado para ver el match. Bueno, y pues parece medio único esto, ¿no? La verdad, porque si no te estoy haciendo alfil E2. Es que, bueno, confío en que Magnus lo tenga un mirado. Pero está pensando, así que igual no. Y muy bien preparado Caruana. Bueno, me habéis dicho muchas veces que estas posiciones, el problema es que hay muchas jugadas, ¿no? Contra el mismo A4 te podías ir a 10 sitios diferentes. Sí, pero hay que decir que Dama D1 la tienes que tener en mirada, ¿no? Hombre, porque es la más directa, ¿no? Te tocan ahí, ¿no? Te van a hacer alfileros y alfil por H5. Y... Dios, que no veo... Plan fácil, ¿no? Sí, porque caballo F8 quizá, pero entonces... Ya no tiene la casilla de 7 como en la otra partida, ¿no? Igual hacer alfil G4, cambiar y jugar este caballo F8, pero... Pero ahí, cuidado, con los C5 ya no funciona C5. No funciona de milagro, ¿no? León por y Dama D5, caballo D7 todavía. Pero aquí es lo que dicen, ¿no? Por ejemplo, si... Pero D4 también puede sufrir, ¿no? En un momento dado. Incluso ya, ¿no? No sé. Dama C2. Igual que tengo que hacer A3, pero igual... Y ahí B4 para C5. Caballo D7. Y bueno, llegamos a estas posiciones, pero parece que está mejor el blanco, porque me puede enrocar. Si enroca habría Dama F5, quizá. Toco H5 y D7. Muy interesante. Esto también es como Magnus entra sabiendo a posiciones que las máquinas indican como ventaja blanca, ¿no? Lo indican desde el principio. En esta posición, de hecho, ya pone una ventaja bastante amplia, confiando... Bueno, debe tener un análisis muy serio. En el medio juego, ¿no? O en que vaya a jugar mejor el medio juego, ¿no? Sí, porque en un momento le gusta este tipo de posición. Aquí ya una decisión muy de campeón, en el sentido en que ha ganado la primera y cualquiera te diría, oye... Sí, pon el freno de mano y juégame una española, una berlinesa o algo así, ¿no? Pero prefiere... Bueno, pues el plan de inicio de estos desempates seguramente era el que decíamos. Vamos a jugar a ganar las cuatro partidas. Claro. Es verdad que cuando ganas la primera te da ganas de decir... Bueno, igual me pongo sólido y gano el match fácil, ¿no? Pero sí, no ha cambiado el plan. Sí, la otra es dama c8 directa, ¿no? Que bueno, que transpone un poco a lo que decimos. Sí, dama c8 y si al fil e2 es al fil g4, ¿no? Vamos a ver. Pero... Pues... Pues, pues... Y aquí la otra es jugar f3, ¿no? F3, sí. No sé si al fil f5 o al fil d7. Sí, al fil f5 quería meter caballo e4. Sí, sí, por eso igual mejor ir a d7. Para tener la opción de f5 en algún momento. Bueno, dama c8. Dama c8 de Magnus. Y la otra opción es poner al fil f5 para luego hacer el mismo plan que vimos en la otra partida. Pero aquí es un poquito diferente, ¿no? Sí, parece que el blanco ha ganado unos tiempos y bueno... Dama c8 está mal, torre c1 para c5. C1 o c5 está viniendo muy rápido. No sé, incluso c5 aquí puede ser muy fuerte. Sí, está viniendo un al fil b5 hack en algunas líneas también. Bueno, dama c8... Al fil e2 puede ser en roque. ¿En roque? Sí. ¿En roque? No. Y si al fil por h5 está el de c4, está el de c4, está el de c4. Ah, esta puede ser una idea. Esto es más natural, ¿no? Sí. Pero también es verdad que, por ejemplo, si torre c1... Torre c1 recordándote la describierta. Ok. Ya, y ahora al fil g4 te puedo comer y luego el h5 y esto... Y si busco el diableo máximo... ¿Diableo máximo? ¿Dónde está el diableo máximo, Divi? ¿Con al fil h3? ¿Qué? Para... Esto es... Para... Para un plan tipo... E4, caballo e5, al fil g2. Pero... Pero Divi... Hombre, esto es fantasear mucho, sí. E4 aquí. Divi... Te estás viniendo muy arriba. Yo me lo como, tío. Bueno, ahí tiene al fil g2. No, caballo por e4 pierde. Sí. Si te hago caballo e5, al fil g2... Pierdes... Pierdes relativo, ¿no? Porque tengo al fil f3, pero... Y ahí creo que estoy mejor también, ¿no? Bueno, Divi... He estado... Estás fantaseando mucho, ¿no? Puede ser. Puede ser, pero parece muy raro, ¿no? Y sobre todo muy... Muy inhumano. Muy inhumano, ¿no? Muy, muy inhumano. Sí. ¿Y si torre g1? Bueno, pues... ¿Qué vas a hacer? Caballo... C4. Un pediableo. Ya. No está claro. Pero, ¿cuál quieres hacerse...? No, al fil g4, ¿no? Sí, al fil g4 y no me gusta, pero bueno. Es que no veo mucho más. Vamos a ver qué pasa por aquí. Pues... Ah, pero ahora los tiempos se han cambiado, ¿no? Al fil e2... ¿Cómo? Los tiempos... O sea, Magnus ha hecho dama c8 rápido, ¿o no? Vamos a ver los tiempos, Divis. Tiempos, 23 minutos contra 24. Ya ha hecho al fil e2. Al fil e2... A ver, actualiza ahí, Niño Antón. Al fil e2. Al fil e2. Y aquí tenemos el al fil g4. El enroque este me parece... Parece fantasía, ¿no? Sobre todo enroque para al fil h3 me parece fantasía. Sí, sí. Si hubiera... Sí. Ya, si eso lo haces aquí, ¿no? Sí, ahí tendría un poco más de sentido todavía. Y si al fil por... Bueno... E4. El e4 que decía Divis, ¿no? Sí. Pero es que incluso esas líneas. O sea, hasta caballo por e4, al fil g2, al fil f3... Bueno, aquí justo me estás comiendo en c4, ¿vale? Sí. Aunque lo malo de esto es que ahora igual hay un dama d4 en un momento dado, ¿no? Por ejemplo, ahora dama d4 igual es fuerte. Sí, porque al fil f6 como con jaque... Sí. Bueno, bueno. Pensando Magnus. Bueno, chavales, yo tengo un calor que... Sí, yo creo que va a hacer al fil g4 y jugar... Y jugar esa posición. Y... No la veo tan clara, ¿eh? Tiene pinta de que el blanco está mejor. Tanto con f3... Yo creo que va a buscar otro tipo de... Sí. Pero bueno. Hombre, yo creo que si lo tiene mirado, sí, sí, no. Me parece imposible estas ideas... Pero bueno, esta posición tampoco pinta tan mal para el negro, ¿no? O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres comer en g4 o quieres jugar f3? Pues... Todas me parecen buenas, la verdad. Así que... Eh... No, f3 me gusta. Sí. F3 ahora es parecido a la partida anterior, pero una versión bastante mejorada, ¿no? Al fil f5, caballo e4... Te estoy jugando dama d2 tranquilo, torre c1, incluso en roque corto, en algunas líneas. Y luego c5 viene muy rápido, el peón en a4 tampoco me acaba de convencer. Sí, quizás puedes ir a d7, pero aún así... Pero entonces, por ejemplo, si dama d2 o torre c1, no lo sé, ¿cuál es tu plan ahora con negra? Ahora el caballo g6 está fatal, esos temas de caballo f8 ya no existen, y tirar f5 parece un poco loco, ¿no? Sí, incluso al fil g5, supongo. O al fil d3 también, ¿no? Aprovechando que el caballo de g6 está muy mal. Vaya posición que se ha metido Magnus para ir ganando, ¿eh? La verdad es que sí. Es antológico esto también. Es lo que tú dices, voy a intentar ganar todas las partidas y ya está, pero... Al fil g4. En el tablero... Sí, tenemos la jugada más normal, y ahora hay que decir, si hacer f3, quedarse quieto o comer, ¿no? Son las tres opciones, también muy normal sería, pues, un torre c1... Torre c1 pasando y también esperando a ver qué hace el negro, porque si el negro juega en roque corto, ahora el fil por g4 es mucho más fuerte, ¿no? Claro, mucho más fuerte. Torre c1, digamos, en roque, ahora como en g4, como de peón y h5, y se tiene que ir a por uvas ese caballo. Sí, y... entonces... Torre c1 tendría mucho sentido, y bueno, también hay que mencionar que aquí comer h5 no tiene tanto sentido, porque la torre está clavada, y por otro lado, pues, el caballo puede ir a d7, ¿no? No sé si alguno mejor, quizá puedo comer en c4 y ya está, ¿no? Pero sí, no tiene tanto sentido, entonces, por ejemplo, contra el fil g4, pues, este torre c1... En roque corto podría ser, aunque... En roque corto están los temas de sacrificio en h4, que veíamos tantísimo el otro día en la partida clásica. Sí, entonces hay que tener un poco de cuidado, porque además es normal torre c1, ¿no? Sí, y la otra, f3, pues, es como la partida, pero... Pero mejor, ¿no? Mucho mejor. A mí me gusta mucho f3 aquí. Sí. Le veo mucho, mucho sentido con esa dama en c8, con el peón en a4... De hecho, es que te estás forzando... Bueno, el fil f5 ni se puede, porque el peón de a4 está cayendo, niño. Tienes que irte a d7, obligado. Cierto, ¿no? Y si te tienes que ir a d7, pues aquí, por ejemplo... No me había acordado de ese peón. Dama d2... Y... bueno... Habría algún planecillo con alfil d8, alfil a5, pero es que no vas a ningún sitio. Es que no me gusta nada el negro. Estoy saltando a e4 también. Ah, esto es torre c1. Bueno, torre c1... Esto también tiene mucha lógica. Sí, una atracción normal. Y bueno, ahora pues también... ¿Tambiaría dama g4? Los finales son horribles, me parece. Perdón, no tengo un f5 en algún momento. Voy a jugar esta y esta. Aunque claro, puedes hacer en roque en realidad todavía y ver qué pasa, ¿no? Al final no te gusta un carajo, ¿no? Al final tampoco ahora no lo veo tan malo para el negro. Pero... Justo dama g4, h por... Y luego, ¿qué hago? Ha cambiado ya en e2. Ha cambiado en e2 más. Y dama f5. Dama f5. Dama f5. Activando las piezas, pero... Cuidado. Aquí... Hay un c5. C5 que ya hay que considerarlo, ¿no? Sin duda. Porque de hecho... Por ejemplo, si peón por alfil por c5... Si alfil por dama b5 jaque... Dama d7, dama por c5 y no te enroca. Fácil. Sí, esta posición sería muy buena para el blanco. Entonces, bueno, c5 yo creo que es la primera que casi que hay que pensar, ¿no? Y bueno, y aquí... Pues su idea es en roque. Pues su idea es en roque, claro. Ha defendido el de h5 y es verdad que si te enrocas puede haber algún tema de ataque. Y bueno, estás abriendo el centro con el rey en el centro, ¿no? Que no suele ser lo suyo. Pero bueno, también el blanco tiene control, ¿no? Hay una jugada... Es muy complicada, ¿no? E4, caballo e5, podría ser. Hay una jugada que fuerza el cambio de dama, ¿no? En lugar de c5 que... Dama c2, ¿no? Bueno, pero no... Porque te está colgando el de a4. Pero ese se sacrifica, ¿no? Ese se sacrifica, tú crees. Dama e4, quería hacerte ahí. Ya sabes que yo soy cansino, pero ahí igual comes incluso algún f5. F5, ¿no? Y bueno, aún así estos finales... Bueno, interesantes, ¿no? Pero parece que el negro más o menos podría aguantar. En cuanto a dama f5 puede hacer un plan en plan alfil d2. Y caballo e4. Caballo e4 alfil b4. Esto tiene una pinta espectacular, ¿no? Eso sí, sí, sí. Y hay alfil b4. Muy bonita esa maniobra. Coordina las piezas. Y ahí Fabiano empieza a sacar... Sí, no me da tiempo, por ejemplo, si intento este plan típico... Elfil b4, ¿no? Elfil b4, ¿no? Porque si llego a caballo f6, igual puede aguantar. Y a caballo c5. Bueno, he aguantado torre a 6. Sí, es torre a 6, a dama g6. Bueno, pero esto huele... Tiene una pinta rarísima, ¿no? Tu sos c5 se te está yendo las manos en alguna posición, pero... Verdad que no acaba de... Aunque huele bien. No, sigue manteniendo ventaja posicional. Fabiano tiene que ver... Sí, qué plan... Qué plan decís. Este alfil d2 parece muy interesante. Dama c2 podría ser. En Roque y luego cualquier otro. En Roque sería muy normal. En Roque también es normal, aunque hay que ver el alfil por h4 este que... Sí, alfil por h4. Parece que no vale, ¿no? Porque como y luego hay un f3. F3 si defiendes, ¿no? Y la torre nunca pasa por h6. Igual te pueden hacer una jugada, ¿no? Incluso dama h3. Dama h3... Igual la amenaza, ¿cuál es? F5 quiero hacer. Ajá. Y bueno, alfil por h4 igual es amenazada. No, no, porque siempre tengo f3. Ha hecho c5. Bueno, c5 que era muy normal, pero habíamos dicho que en Roque, ¿no? Quizá. Sí, con Roque y... ¿Qué quiere hacer? Porque cuidado que también con el rey ese en pelotas en el medio puede ser peligroso. Y si te en Roca... Bueno, si le hemos dicho... C6 puede ser una idea. También para que lo entienda la gente, ¿no? D por C quiere hacer alfil por C5 y un hack en B5, ¿no? Sí, sí. Eso lo habíamos mencionado. Si D por, alfil por, alfil por, dama B5... El blanco estaría muy bien. Recupera la pieza. Ajá. Entonces en Roque... Entonces en Roque parece la más normal. ¿Y meterte C6 ahí? Ya, pero... Pero esto se ha arriesgado también, ¿eh? Pero... O sea, ahí te como y, por ejemplo... Tengo caballo de 5, ¿eh? Cuidado. Vamos a tener otra carrerita de peones pasados y lucha para ahora con un montón de piezas en el tablero. Yo tengo dama e4. Es que C6... O sea, aquí hay alguna jugada contra torre Fc8. Bueno... Que justo tengo un dama e4. Ya. Ya. Y dama B5, torre B8. Es lo que te digo que me parece... No, C6 parece específico. Me parece muy peligroso, ¿eh? Otro caballo B5 incluso puede hacer Friesta. Bueno, de esto veo que la máquina ya hace 5 en Roque y le gusta al negro, ¿eh? Pues te digo que es que eso te iba a decir. Que si no vale C6... Sí, igual lo que hemos dicho. La primera se iba de la mano, pero una vez que ves en Roque... La habíamos rescatado un poco rápido porque parece que el negro está bien. Tienes al Rey en el centro y le digo que si te enrocas hay buenas posibilidades de ataque. Este dama e3 me gusta y bueno, que ahora mismo te están comiendo el peón. Te están comiendo el peón, eso, ¿eh? Te están comiendo el peón y se acaba. Ya no hay hack en D5. Claro. Y si comes en D6, pues ya el alfil está muy bien situado. Alfil D6 y... Y bueno, la verdad que esta posición es compleja, pero tiene buena pinta. Es que... Incluso un caballo F4 podría venir como idea. Caballo F4 incluso ya, ¿no? Sí. Como y como de peón. Y luego es que te estoy metiendo un F3. Sí, si dama F3 hay dama G6 y al final... Y al final debe estar muy bien con el... Con esos tantas islas de peones. Sí, el fil N5, luego el de H4 débil. Sí, incluso un caballo F4 podría funcionar ya. Cuidadín, que estoy saltando D3 también con el caballo. Y... Bueno, pensando, Matos. Sí, bueno, en Roque parece muy normal y la mejor. Yo creo que la va a hacer más o menos rápido. Y bueno, este C5 ha podido ser un error, ¿eh? Porque sí que esos ideas de alfil D2 y caballo F4 parece que el blanco se quedaba mejor. Este C5... Bueno, supongo que confía en esta posición. Supongo que tiene que comer en D6, ¿no? Igual caballo B5. Ah, bueno, aquí me ha enrocado, ¿no? O sea, es de esta posición. Aquí... Claro, es que el problema... Bueno, caballo B5 sin enrocarte ya huele raro, ¿no? Incluso los temas de caballo F4... Con una torre N8... Cuidado. Caballo B5 directa, ¿cómo sería? Vamos a ver. Tiene mala pinta. Hay un dama E4 y dama por D5 también. Puede ser que quiere hacer C6 y la posición es luego dama C4. Ah, pero dama F3. Ah, y dama D5. Sí. De milagro. Ya, aquí justo llegas, ¿no? A ver. Sí, dama C4 puede ser la idea de Fabi. Y bueno... Aunque concreta la posición. Dama C4. Torra B8 podría ser. Esto puede ser, ¿no? Ya se ha enrocado Magnus por piezo. Esto es un lío brutal, pero tiene una pinta para el negro. Pero es verdad que aquí el blanco tiene buenas opciones. Hay que jugar dama E6 en esa posición única. ¿Y a caballo D5? Aquí dama E6. ¿Y si torre B8? ¿Qué pasa? Torre B8... Bueno, es un lío tremendo. Sí, si caballo D5... Pero bueno, hay que decir que la jugada de dama E6 en esa posición, caballo D5, y ahí justo tienes una línea que es torre A5. Y a caballo B6 D5. Súper concreta. Bueno, muy difícil también, ¿eh? Muy, muy difícil. Y dama C3 tengo torre B5, ¿no? Un poco que es la idea. Infernal la línea esta. Hay que decir que este dama C4 parece que solo falla por este tema, ¿eh? Bueno, perfectamente te voy a meter en C6. Por eso, ¿eh? Bueno, las otras opciones, por supuesto, son jugables, pero... Sí, la otra más natural sería C por D y en roque, ¿no? Sí. Sí, yo creo que este C6... C por D es muy normal, caro, por supuesto. Lo que pasa es que caballo F4 es muy directa también. O sea, ¿qué pasa aquí? Sí, aquí igual confiar en algún final. O incluso un dama C2 tenía. Ah, no, porque... Sí, ¿cómo era? Caballo F4... Dama C2. Pero Dama H3, ¿no? Sí, Dama H3 y igual está mucho peor ya, ¿no? Sí, sí. Tiene Dama E4 todavía. Pero F5 y Dama H1. Dama H1. Vaya línea. Sí. O, por ejemplo, allá por las risas puede intentar torre C8 para Dama... Uy. Para Dama H1 hacer torre por C3, ¿no? Sí, y caballo E2 mate, ¿no? Sí. Ya, me está volviendo loco. Ahí tengo el fil por F4 y abandonas, ¿no? Ah, no tienes torre por C1... Bueno, tenemos piezas iguales, sí. Sí. Igual está el negro mejor, pero... Sí, no sé todavía, pero tiene pinta que el negro tiene muy buenas posibilidades de ataque, ¿no? Y como mínimo, pues siempre puede jugar más sólido y se va a quedar decente. Bueno, bueno, pues qué ganas tengo de ver un C6 en el tablero y que esto se vuelva hipercomplejo tras ese Dama C4, ¿eh? Sí. Sí. Aunque, bueno, creo que cualquier posición va a ser muy compleja, ¿no? Porque también si comen D6, si el negro no hace nada rápido, pues se van a jugar en Rocket, Torre F1, Caballo B5. Pero como vemos, los temas de Caballo F4... Caballo C4 están ahí. El fil por H4... Y... O sea, C6... Me parece muy difícil de hacer, ¿eh? Necesita mucho cálculo y parece muy, muy arriesgada. Pero bueno, es lo que tiene que hacer Caruana ahora. Arriesgar. Y... Pone la gafa, chaval. Arriesgar y rezar. Ponte la gafilla, Magnus. No veo bien. Magnus. Magnus Cuenca, ya sabéis, la misma marca. Sí. Les patrocina a ambos. Sí. Pensando, Fabiano... Ahora igualdad de tiempo, 17 minutos. ¿Cómo nos lo estamos pasando aquí, eh? Con ese alfil de 2, Caballo 4, tenía una buena oportunidad para apretar. Ahora, bueno, la posición muy compleja de Siciliana total con... Bueno, pues digamos una ventaja estratégica de las blancas típica. Y el negro dispuesto a soltar un contragolpe. Sí. Una idea puede ser C por D alfil por D6. Un poco rebuscada, pero tampoco tan rara. Es rey F1. Para meter rey G2 y evitar los temas de caballo F4. Puede ser, sí. Pero igual con el rey en F1 no vuelven a existir los temas. No tanto, ¿no? No tengo la torre en H1 ahí ayudando mucho. Y el rey en G2 está... Puede ser, sí. Te pueden ocurrir... Hay un E4 por ahí también para buscar caballo E5. Torre C8 sería normal también. De hecho, E4 amenaza ya alfil por G3. Un A3 previo, quizás a torre C8 para debilitarte. Esta sería muy normal y ahora a torre C8. La verdad es que está llegando rápido también. A mí me gusta más el negro en este tipo de posiciones. No sé por qué. Veo el rey muy vulnerable y... Bueno, es que se vea un pasado puede ser débil también, ¿no? Elfil B4 porque te da un Dama E4. Dama E4, sí. Sí, no me convence tampoco esto. Sí, esto tiene buena pinta para el negro. Sí, bueno, pensando Fabi, a ver si encuentra una idea interesante, ¿no? Para poner al menos... C5 ha sido una imprecisión porque realmente estaba presionando. Pero bueno, seguimos ahí. Sí, no ha estado fino. Tenía ahí mejores opciones y... Bueno. Y bueno, como dice Filomono, en este mundial no ha habido errores graves, ¿no? Con muchas imprecisiones. La verdad es que, bueno, ha habido algún error de dejar escapar ventajas. Y el primero muy grave ha sido no hacer torrados. Sí, sí, sí. Este torrados. No, pero en general el nivel ha sido altísimo, ¿no? Por eso tanta igualdad también. Sí. Digamos que han dejado escapar algunas jugadas buenas. Sí, pequeñas imprecisiones, pero bueno... Sí, el primer error típico de dos interrogaciones de decir esto ha sido hoy y es lo que tienen la rápida, claro. Un gran rancho. Sí. Y los mejores jugadores del mundo, por supuesto, necesitan su tiempo para pensar. Faltaba. Bueno, el ajedrez, todo el mundo necesita tiempo. Tiempo en la vida para tomar decisiones. Sí. Pero a veces no lo hay, como ahora. Hay que pensar rápido. Y bueno, Fabiano, que ya debe ir bastante tiempo por debajo, ¿no? Cinco minutos. Y lo que decíamos, la gran ventaja de Carlsen, ¿no? Que piensa un poco, mueve rapidito. Fabiano le está costando más. Sobre todo ahora después de este C5. ¿Hay alguna otra opción aparte de C6 o CxD? No parece, ¿no? Porque te están capturando en C5. Veo que ahí en C24 la gente en el módulo pueden ver torre D1. Que no se me había ocurrido. ¿Torre D1? Torre D1 es... Ponerá de T1 por D6, ¿no? Es una cosa muy lógica, la verdad. Una vez que se te ocurre. Supongo que te puedo hacer torre Fd8 y renovar la amenaza, ¿no? La verdad es que también, ¿no? Y ahí vas a tener que hacer igual CxD, ¿no? O incluso ahí quizá hay alguna sutileza por la cual C6 sea mejor, pero no parece, ¿no? Sí. Lo malo de torre D1 es que luego cuando te enroques... La otra torre D1 queda un poco estúpida, ¿no? Estás pensando en un A3, B3, torre C8 para clavarte ahí, pero bueno. Sí, no me convence. La torre Fd8 parece... ¡C6! ¡C6 de Fabi! ¡Tenemos aquí lío! ¡Se monta un pollo aquí! Bueno... BxC, BxC, torre C8, dama C4. Hasta ahí vamos a llegar. Yo creo que... Eso es candidato, ¿no? Porque, bueno, BxC, DxC, torre C8. Candidato Divis. Parece lo más normal, la verdad. Comer, comer, atacar el peón. Ver que caballo de 5 no vale por dama E4. Sí. Caballo B5 lo mismo, entonces... Estás obligado a mover la dama, ¿no? No sé si dama C4... Dama B5 también, pero torre B8. Dama B5 te pone a tiro de torre B8. Sí, dama C4. Y ahí dama E6 está pensando dama D5. ¿Qué tan estúpida será? Quizás mover al fil para caballo E7. Al fil D8, ¿no? Sí. Parece que si logras jugar caballo E7 es que va a caer el peón de C, ¿no? O torre A6, ¿no? Torre A6, veía C7, ahí... O C7 no puedo comer. Y puedes comer, sí. No sé por qué pensaba que la torre de C1 defendía. No, igual, claro, no... Sí. De todas formas, este dama E6 no me parece tan fácil de hacer. No, para nada. Yo buscaría otras opciones. Todas las jugadas de retroceso siempre son un poco difíciles, ¿no? Sí, sí. Como he dicho, este torre B8 me parecía normal. Y aparte, ese dama E6 tiene que ir coordinado a todo el tema que hemos visto. Con el torre A5 este, ¿no? Torre A5 y el D5, dama C3, torre B5. Porque, por ejemplo, si meto dama E6, caballo D5, torre A5 es la jugada, ¿no? Que ya... Torre A5. Todos los demás pierden, para empezar. Para empezar aquí, ¿qué pasa si caballo B6, no? Sí, es lo que habíamos dicho. ¿Y ahí dama C3? ¿Es que toco las dos? Sí, justo en la línea que... Ah, uf, tengo al C4. Bueno, esto es dificilísimo también, ¿eh? Esto es dificilísimo. Sí. Igual habéis visto Fabi este dama C4. Lo que digo, aquí este dama C4 me parece difícil. El torre B8 que había dicho antes me parecía normal. Me dejas enseñarte una línea de máquina. Eso que habéis visto. Caballo D5, profundiza un poco aquí con la máquina. Caballo B6, D5, dama C3, torre B5, dama C2. Y aquí, ¿qué pasa? Solo tienes una forma que no es que sea inhumana. Lo vamos a mostrar rápido, que no tenemos mucho tiempo. Ha hecho la torre C8. Única forma de sacar ventaja. Prepárate. A ver. No se te ocurre en la vida. Ni a ti ni a nadie, ¿no? Alfil B4. Esta puede ser. Rey E2. Ha hecho dama C4, por cierto, ya. La única jugada para sacar ventaja. Alfil C3. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué bonita! Si dama por C3, D4. ¿Y si peón por torre por C6? ¿Y si peón por qué pasa? Y si peón peón, torre por C6. Bueno, esto es una locura. Alfil C3 es una de las jugadas más maravillosas que he visto en mi vida. Fantástico, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, va a dama C4. Esto es para que la gente que también, que lo está viendo con la máquina, oye, que ya tiene menos 0,40, no sé. Bueno, que sepáis que esta línea es tan concreta como esto, como lo que acabamos de ver. Sí. Vamos, muy complicada. Y aquí más natural que la dama C6, la otra que va a decir que... Torre B8. Torre B8, ¿no? Y alfil D8 también. Es las dos cambias consideradas. Sí, porque torre B8 permite C7, ¿no? Y caballo D5, quizás. Sí, pero no tenía miedo a esta posición, pero igual debería, ¿no? No sé, porque te estoy metiendo caballo B6 ahí. Ya no tengo suficiente contra... Y a dama F3 siempre tengo un enroque por ahí, ¿no? También dama en C4 protege a H4, que es importante, y el hack en G4 también, ¿no? Sí, aquí no es tan fácil progresar. Bueno, y cuidado que está veniendo el peón de C7. Te lo está metiendo hasta en el esófago. Sí, entonces quizás está alfil D8 más normal, con idea de caballo E7, con idea de alfil A5. Vale, pero es que alfil D8 ya sí te meto caballo D5, ¿no? Y quizás alfil A5. No sé. Rey F1, por ejemplo. O incluso Rey E2, no lo sé. La otra es que alfil D8 me enroque, ¿no? Alfil D8, enroque. Sí. Dama C4, alfil D8 he hecho. Alfil D8, la más humana. Sí, cuidado más normal. Bueno, lo que hemos dicho, ese D6 requería un cálculo... Sí, me parecía muy difícil. ...sublime, ¿no? Sí. Realmente eso nos va a quedar para ejercicio, para la posteridad ahí. Sí, sí. El tema es que me está metiendo caballo E7, que me molesta muchísimo, ¿no? Vale, pero alfil D8... Caballo D5 simplemente como el C6. Sí. No, hay que jugar caballo D5, imagino. La otra es caballo E4, también, ¿eh? La otra es caballo E4, que te toco D6. Podría ser, ¿no? Mira, me parece un poco extraña, pero... Si funciona, funciona. Dama F3 y caballo E7. Dama F3 y caballo E7. Y si me enrosco como un rosco... ¿Y ahora? Ahí, los enroques de los Pepe. Pero aquí no estás tieso ya, caballo G5. ¡Bum! O igual no estás tieso, estoy tieso yo. ¡Mmm! Dama B5. Dama B5 y nos echamos aquí. Nos lo pasamos bien. Sí, hombre. Eso siempre. Nos lo pasamos bien. ¿O F6 podría hacerla? ¿Te como una pieza aquí? F6, ¿me comes una pieza? ¿Pero de qué vas? ¡Gafas! Ah, no, que el gafas soy yo. Caballo D5. Estaba yo mirando este caballo E4 aquí, pero caballo D5. Caballo D5 parecía la más normal. Y ahora hay un hack en A5. Hay un E4 para caballo E5. Torre B8 sería normal también. Cuidado, que te estoy metiendo C7 también y caballo B6, ¿eh? Con blanca. Al fil A5. Sí, pero si C7 igual puedo comer. Y caballo E5. Y te estoy entrando en D3. Sí. Tiene buena pinta. Entonces, ah, claro, E4. Claro, tras E4 igual... Igual tienes que hacer una profiláctica. Al fil D4, por ejemplo, tendría sentido. Y luego me estoy enrocando. Pero ahora igual sí que doy el jaque. Rey F1, dame F3, rey G1. Confiando todo en el peón, ¿no? Confiando todo en el peón. Tampoco tienes tantas piezas para atacarme, ¿no? Sí. Rey F1, dame F3, rey G1. Es verdad que tengo la torre ahí muerta de asco. Igual al fil D2. Al fil D2. Puede ser. Qué complejo, ¿no? Todo. Bueno, esto es siciliana. Bueno. Todo es el intento de la pelicán. Vaya lío. Cada jugada puedes meter la pata. Sí. Y ahora, bueno, E4 parece normal. Al fil A5 podría ser también. Al fil A5, como es, rey F1 y dame F3. Se obliga a rey G1, ¿no? Sí. Veo un poco la línea que hemos visto también con E4 al fil D4. Y tan tranquilo ahí, ¿no? No sé qué pasa aquí. Quizás reciclar este caballo. Pero no sé a dónde voy. Pero es que no reciclas por caballo E7, ¿no? Ah, claro. No reciclas por caballo E7. E4 es a la posición que habíamos llegado antes también, sí. No sabíamos. Al fil D2 puede ser, pero no sé a dónde voy. Al fil D2 igual tengo torre C2 incluso, ¿no? Y a dama D1, rey H2. Es que no... Sí, torre C2 me gusta, ¿no? Bueno, en un momento como te equivoco, que este meto dama casi, ¿no? Ya, pero bueno, te estás haciendo caballo E7. Caballo E5 como siempre, ¿no? Sí, no sé cuál da menos. ¿Deseamos rey H7? Rey H7. Uf. Y ahí es que lo que dices, que no juego. Quizás rey H2, ¿no? Aprovechando que... Pero entonces caballo E5. Ay, el ajedrez me encanta. El ajedrez es maravilloso. Es demasiado complicado. Vale, no, ni nada. Mira, pero tiene al rey H7. Te has dejado al fil D4. Mala jugada. Por al fil D2 para E3. Bueno, es la que está... Y si torre C2... Y E3, ah. Pero bueno, y al fil por E3, ¿qué pasa? Caballo E5 y 0. Uf. Ah, coño. Aquí está todo. Cierto, sí. Sí. No, está... Mira que había dicho al fil D2, pero... Bueno, he hecho E4, Magnus. Bueno, pues... E4 y tenemos fiesta, fiesto. Ahora, al fil D4. Que cabe de posición. Me parece medio única, ¿no? Al fil D4 parece única, ¿no? O sea, si este caballo E5 sí que... Al fil D4 parece única, sí. Sí que se acaba la partida. Pero ahora, por ejemplo, hay una línea de tablas. Dama F3 en roque caballo por H4. Ah, pues esta... Es tablas. Y... Ya se fuera a Magnus. Igual la hace... Sí. Y ya está, ¿no? Pues... La verdad es que esta la va a hacer, ¿no? Pero como es entonces, al fil D4, dama F3... Y no puedo hacer algo, porque torre F1 viene al fil a 5, ¿no? Y estoy... Ya pasarse... Es pasarse delicto, ¿no? Bueno, pues esto es candidato a... Torre G1, pero bueno, ya es quedarse fatal. Torre G1... Tiene muy mala pinta. Bueno, pues sí. Esto tiene pinta de ser un paso. Se va a encaminar a las tablas. Bueno, Caruana está pensando igual aquí, pero es que no hay otra jugada, ¿no? Al fil F4. ¿Al fil F4? ¿Por qué no? Torre A5. ¿Quién es de...? Yo como soy daltónico, ¿quién va de rosado? Yo voy de rosado. Preguntan en YouTube. ¿El del rosado es el mismo que narró el torneo del Fortnite? El mismo, el mismo. Don Pepe, ¿tenéis alguna ocupación...? Sí, sí, sí. Yo soy un experto en Fortnite. Bueno, el de Rattata, ¿por qué te crees que es por el Fortnite? Claro, claro. Empieza ahí a disparar. Bueno, no, es el gran maestro Don Pepe Cuenca. Fortnite no es lo mío todavía. Pero cuidado. Nos deberían invitar a un torneo de Fortnite, ¿no? De Fortnite, ¿no? De cualquier cosa. O de cualquier cosa, en realidad. Para hacer el ridículo que sea... Puede ser. No, el Divi es al Fortnite, cuidado. Sí. Y sí, el Divi es daltónico, el tío. Yo soy daltónico, sí. Eso... Sí. Tipo no sabe ni... Si en vez de rosado hubierais dicho el de gafas, pues más fácil. Pero está siempre bien vacilar un poco al Divi. Sí, esto está bien. El Divi es la cesta. Sí. Hay que machacar al Divi todo lo que se puede. Eso sí, luego no pidáis... No pidáis regalitos y estas cosas, claro. Claro, claro. Bueno, pues... Pensando, Fabiano, yo creo que van a jugar esa línea de... Bueno, chavales, refutadme alfil F4. Que nadie me dice nada, que sí, que única alfil D4 y tabla, pero no me lo creo. Torra 5 y caballo 3. Y caballo 3. Y seguimos jugando aquí. Y... Aquí, cuidado, ¿no? No sé... Aquí hay diableo, porque te estoy comiendo el D4, niño al tón. Sí. No, yo es la línea que estaba viendo. Te estoy comiendo el D4, te estoy comiendo el D6. Pensando... ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, no tengo muchas jugadas, la verdad. Ventaja blanca. ¿Qué juego aquí? D5, pero me está cayendo en D6, ¿no? D5, pero esa es morrezca, ¿no? Te como en E4, incluso. O te como en B5 y te como en D6. Interesante este alfil F4, ¿eh? Sí. Si torra 5 a B3. Bueno, ha hecho C7, ¿eh? C7 de Fabiano Garbano. ¡Qué parecías! ¡Qué parecías! Que ya ha hecho alfil por C7. Y le va a venir un caballo E5. ¡Ojo, jugada perdedora! ¡Ojo, jugada perdedora! Bueno, pues aquí se puede estar decidiendo el Mundial, don Pepe. Que alguien me lo explique. ¿Qué pasa si... Habrá que hacer dama de 5. Y ahí, pero dama de 5... Torre a 5. Torre a 5. Torre a 5. Y si dama por A5, caballo de 3. Porque si caballo de 3, rey de 2, no es tan claro. Igual es lo que ha calculado Fabiano. Pero torre a 5 puede ser la idea. Y ahí, si dama B7, ¿cómo es la jugada todavía? Caballo de 3 simplemente y caballo por C1, ¿no? La torre de C8 está defendida. Pero bueno, aquí hay mucha partida, ¿no? Igual está mejor el blanco. ¿Cómo es? Caballo de 5, dama de 5. Ese se me ha escapado, sí. Bueno, pues tienes una única jugada para ventaja, que es torre a B8. No, bueno, esto es muy difícil. Ni rata tatá ni leche. Aquí hay mucha partida. Que te quedas con el... Bueno, es que se me ha escapado dama de 5, tío. Cuidado, dama de 5. Única jugada para ventaja, torre a B8. Amenazando torre por C7. La idea es si enroque torre por C7 y caballo de 3. No, aquí... Aquí puede pasar de todo todavía. Y la verdad es que una vez que la ves, pues sí. Tiene mucha lógica. Se amenaza torre por C7. Rey E2 te está viniendo dama de F3. Y bueno, torre por B2 también. Y una vez que la ves... Sí. Te dan ganas de abandonar. Pues sí. Vamos a ver si Magnus... Pues sí, tiene pinta que es la jugada que se le ha escapado a Fabi. Bueno, pues esto es muy difícil, ¿eh? Torre a B8. Y espérate un momentito. Aquí sí, que está... Sí, por ejemplo... Si te juego rey F1 para evitar los jaques... Uf... Uf... No, hombre, ya, ya. Torre por B2 o dama F3, tengo mis dudas. Mira, voy a hacer torre por B2. Vale, pero esto está tan claro. Por ejemplo, rey G2. Check, check. Rey H3. Y torre por C7 mínimo, ¿no? Torre por C7, ¿no? Ah, vale. Torre por C7 y la de H1 está colgando. Está colgando la torre, sí. No, pero bueno, sí. Aquí te van a reventar. Te está entrando torre, dama, caballo, pues... Pero no es tan fácil ese... No es tan tan sencillo ni mucho menos. No, no, sí, sí. Tiene que ver ese torre B8. No sé si... Te está pensando Fabiano. Claro, uno ha hecho dama D5, pero me parece el único intento. ¿Hay alguna más? Dama B5 no vale por torre por C7. Y ahora en la otra línea había dama por A8. Aquí te hacen caballo, jaque, de comer la dama. Sí, dama D5 parece la jugada para... Dama D5 para complicar. Y ahí torre B8. Déjame intentar alguna más ahí. Vamos a pensar un poco, a ver si hay algún recurso. Sí. Porque la men... Dama D2 no vale. Si comes, comes. Pero creo que ahí está dama D5. Y se acaba la partida. Ah, pero también incluso comer en C1 y dama D5 luego, ¿no? Ah, vale. Y luego te comes en C7. Y luego comes en C7. Sí, también. Correcto. Sí. Entonces, sí. Dama D5, torre A B8 y... Tres minutos pensando... Bueno, vaya posición. Torre A B8, jugada tremenda. Como veis, no se puede hacer en Roque y amenaza... Pero, 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 pero es que aquí te revientan, ¿no? Bueno, pero, a ver... A ver, haz una jugada. Pues déjame hacer una jugada, macho. Haz una jugada, sí. Que estás con ganas. Sí, voy a disfrutar. Va. Bueno, voy a hacer una para aguantar un poco. Venga, en Roque. En Roque, torre por C7. Dama por D6. No. Bueno, espérate. Vamos a jugar un poquito, papi chulo. Ya. Tengo tablas. Ah, no, no tengo tablas. ¿Cómo es? Dama D6, como es N5. Bueno, supongo que tengo que hacer esto. Ah, bueno. Y esto está tan claro. Bueno, aquí hay... Bueno, no estoy perdido, ¿no? O sea... Igual estás perdido, pero bueno, luchas, sí. Sí. Bueno, sí. O torre por C1 y torre C8 también... Sí. O sea... ¿Torre por C1 y torre C8? Sí. Torre por C1, dama por C8, torre C8. Ya. Ya, ese igual era... Más concreta y luego... Contra Dama D6. Ha hecho caballo de 5. ¿Cómo ha sido? ¿Caballo de 5? ¿Caballo de 5? No, caballo... Ah, ¿qué pasa? Caballo de 5. Que tiene caballo de 7. Espera. A ver. Si quita el rey, pero quita el rey. Y caballo de 3 y caballo por C1. Sí, cuidado. Puedes quitar el rey H7. Bueno, caballo de 5 es completamente perdedora. Bueno, rey H7. Rey F8 también. Y... Rey H8, curiosamente, no. El problema es a dónde quitas la dama, ¿no? Claro. Rey H7 ya en el tablero. Bueno, pues ahora sí que se va a acabar. Te dan hack y te están comiendo el caballo de 5 también, ¿no? Igual la única es dama B5. Ya, pero ahí caballo de 3, ¿no? Sí. O incluso torre por C1. Torre por C1. Torre por C1. Sí, caballo de 3. Se acaba. Se acaba. Se acaba esto. Se acaba, gente, ¿eh? Bueno, pues... Le va... Creo que... Yo voy a decir que Magnus va... A seguir siendo el campeón del mundo. Bueno, todavía queda... Bueno, tiene que meterle dos seguidas a Fabiano, ¿eh? Pero tiene que poner 2-0. Prácticamente imposible. Se va a poner 2-0 y tenemos ya... Bueno, y es increíble Magnus a ritmos rápidos. Pues es que... O sea, es una absoluta exhibición. Es que es una bestia, ¿eh? Bueno, oye, 30.000 personas otra vez, ¿eh? Sí. Estamos aquí viviendo este momento, así que... Pues sí. Muy bien, Magnus. Superando claramente a Fabiano. Y bueno, es que... Ahora igual se le critica menos por las tablas del otro día, ¿no? Ya, claro. Cuando haces esto, que es increíble, pues... Pues dices, es que es muy bueno. Sí. Bueno, confía tanto en su capacidad en las partidas rápidas que... Que lo ha barrido, ¿no? Que lo ha barrido, sí. Ahora lo ha barrido con negras. En la otra lo ha apretado muchísimo. Ha cometido un error, repito. Es que ha cometido un error. Sí. Pum, punto. Y en esta posición, complicadísima. Y bueno... Lo ha destruido, sí. Bueno, pensando Fabi, creo que le doy 0%, ¿no? De posibilidades de aguantar. Pues igual puede buscar un milagro, pero... Pero no parece. Bueno, increíble el tipo en semirápido. Entonces todo caballo es 7. Caballo es 7. Ah, es que luego de topo... Caballo es F3. Caballo es C8 y caballo es C4. Está la torre de H1 colgándolo. Sí, incluso puedo comer primero aquí. Porque luego de si rey 2, dama es F3. Y si rey de 2, caballo es C4. Sí, pues... Pues no hay más, chavales. No hay más. Y a la siguiente tiene que salir a ganar con las piezas negras. Que no puede jugar Petrov. Porque como jueves Petrov te hacen tablas casi con cualquier variante. Tiene que meter una siciliana probablemente. Vamos a ver cómo lucha Fabi con este 2-0 en contra. Teniendo que ganar las dos siguientes. Pero bueno... Sí, bueno, ya es. Muy difícil meterle 2-0 a Magnus. Más sabiendo que le valen unas tablas. Tremendo, ¿eh? Tremenda... Se le daba muy favorito a Magnus y... Bueno, lo está demostrando. Genio, ¿no? Total. Sí, espectacular. No... Y la gente decía, no, psicológicamente está tocado. Es que luego te metes dos partidales. Ahí te decía yo que estaba esperando a esto, ¿sí? Confiaba... Confiaba y realmente... Yo le daba muchísimas opciones a Fabi, ¿eh? Yo también. Pensé que tenía buenas opciones. Y... Bueno... Bueno, pero es que este nivel que ha sacado hoy es... También es verdad que en esta partida sí que ha colapsado muy rápido Fabiano, ¿eh? Sí, supongo que también que fuera 1-0 perdiendo, pues ha ayudado también a que Magnus imponga aquí, ¿no? Porque si no, igual juega poco menos agresivo. Ese C6 ha sido, yo creo, un poco de... De, bueno, tengo que jugar a ganar y esta parece la más... La mejor, pues para intentar eso, ¿no? Por supuesto también la mejor, pues para perder, porque... Era la más arriesgada, sin duda. Y bueno, pues ahora pensando... Pero es que no hay jugada, gente. Es que si quitas la dama, por ejemplo, a E2... Sí, te dan jaque. Te dan un jaque, te comen en C1 y te comen en D5. Incluso la dama por D5, pero bueno, esta es la más fácil. La línea escalidad de más con peón de más también. Sí, y se acaba... Rey en el centro. Va a abandonar. No me extrañaría que abandonara ya. Sí, está pensando... Me queda un minuto. Y bueno, igual haces alguna jugada también, pero... Magnus ha sido muy superior en esta partida. Muy superior. Pues sí. Bueno, al final cuando ganas con negra 28 jugadores... Y ha abandonado Fabiano Caruana. Bueno, 2-0. Que se pone Magnus Carlsen. Y bien, este Magnus es tremendo. Este es Magnus Carlsen, el campeón del mundo, ¿no? Sí. Es que, como decimos, a ritmo rápido demuestra que... Que puede calcular mucho más rápido, comprender las posiciones mucho más rápido. Y eso, ante el número 2 mundial, ¿no? Además. Y sí. Y bueno, ahora Fabiano realmente necesita un milagro. Necesita meter una victoria ahora con las piezas negras. Magnus pudiendo jugar en modo Amarrategui. Que ya se sabe, cuando uno con Blanca se pone en modo Amarrategui es muy difícil. Sí. Sí, ahora parece un reto cercano a lo imposible. Pero bueno, vamos a ver. Sí. La única... El único milagro que puede ocurrir es que Magnus, viéndose tan superior, intente ganarle con Blancas, ¿no? Otra vez. Que sería muy de Magnus eso. Y bueno, quizá arriesga un poco de más, ¿no? Pero bueno, creo que Magnus... Bueno, los nervios son... Claro, tiene un ego alto, pero no... Sí, pero no es tonto. No es tonto, exacto. O sea, creo que para el revalidar el título es lo más importante. Y creo que estando 2-0... Pero también puede ser lo contrario, ¿no? Que sepas que las tablas te valgan y en un momento empieces a dejarle, te tomen un poco la iniciativa. Sí, también se dice mucho, ¿no? Si juegas a tablas acabas perdiendo. Pero bueno, ya a estos niveles Magnus se pone sólido con Blancas. Ganarle es muy, muy difícil. Sí, por supuesto. Ahora aparece partidas seguidas. Pero bueno, también es la clave. En realidad está la siguiente, ¿no? O sea, en la primera con un error, no sé qué, ya le da más posibilidades. Claro, hay muchísimas posibilidades. Ya con Blanca es la última, tendría muchas posibilidades. Y la clave está ya en esta tercera. De hecho, es muy probable que no tengamos ni cuarta partida. Bueno, ahora sí que espero un E4 de Magnus. E4 y a secar, ¿no? Y a secar, sí. Y hay que ver... Bueno, porque va a tener que arriesgar Fabiano. No sé qué defensa. Yo apostaría por una siciliana o incluso algo así como una moderna, mucho menos teórico. Le puedo hacer E4 o también le puedo hacer D4. Es decir, vale, aparte del gambito de dama, ¿cuál tienes preparada? Porque un gambito de dama con alfil F4... Sí, de hecho diría que contra E4, pues igual una moderna o algo así... Ya. Me puede molestar un poco más. No tengo claro que vaya a salir de E4, pero eso, casi cualquier opción. Y luego, pues eso, jugarlas más sólidas, pues... Te puede dar una buena posición con Blancas para hacer tablas. Bueno, pues Magnus 2-0 se pone esto muy bien para el noruego, pero vamos a esperar. Mientras tanto, aprovechamos para promocionar un poco. Un poquito de promoción. Ya sabéis, aquí tenéis la cuenta Premium. Es buen momento ahora, en estos 10 minutillos que hay entre partida y partida, que vayáis a la página ahí para hacerse Premium y pongáis el código, este, Tybrex, guión 40, para tener el 40% de descuento. Y tenéis, pues, la posibilidad de estudiar con cientos de horas. También retarnos en los ajedrez dicha al acero, que algunos no lo conoceréis. Jugamos contra los usuarios, bromeamos, decimos lo que pensamos. Sí. Están bastante entretenidos, hay entrenador de táctica. Y además, ya mismo, vamos a sacar un plan de entrenamiento, una guía para todos los niveles. Está trabajando muy bien Ernesto Fernández poniendo ahí los cimientos. Si os va a gustar mucho, saldrá la semana que viene. Ya sabéis, gente, que hayáis pasado por aquí. Seguid pasando, aunque se acabe el Campeonato del Mundo. ¿Por qué? Veréis que en la página en 624 hay mucha acción. Y seguiremos subiendo material, resúmenes, también a gente de YouTube que se suscriban. Nos hace ilusión tener ahí un canal un poco más potente de YouTube, que siempre hemos tenido uno bastante flojo. Sí, ahora nos hace ilusión. Nos hace, es nuestra ilusión, otro canalillo. Otro canalillo. Así que suscribiros, diablillos. Y ahí estamos. Pues la verdad es que siempre se puede seguir materiales más. Pues apoyáis estas retransmisiones. Pues apoyáis a que Pepe Cuenca pueda prender. Ahí le vemos. Limpiando las gafas con la corbata. Joder, macho, es que le ponen la pantallita y no me dejan. Es que lo he visto y digo, le voy a pillar. Por favor, como... Luego, si nos da tiempo, te llevo una óptica y dices, oiga, soy Pepe Cuenca y por favor me puedes dar... Y eso... Algo para limpiar. Claro, nosotros lo regalan ahí en... Las gafas, ¿no? Un famoso pañuelito, ¿no? Así que... Sí, bueno. Pues nada, chavales. Aquí seguimos disfrutando. Pero eso me dice en el colegio a una chica que iba con primera vez por gafas y le va a ir limpiando y le digo, bueno, en una semana ya no utilizarás ese pañuelito y utilizarás la camiseta. Y me daba el mes y me dijo, no, no, eso cómo va a ocurrir, ¿no? Eso eran tus conversaciones para ligar en sexto de primaria. No, 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 de hecho era en clase... Así no, claro. Era en clase de inglés que de hecho no... O sea, no me acuerdo ni de verla luego, ¿no? Pero por supuesto todo el mundo acabó utilizando la camiseta. Y por supuesto no ligué, por supuesto. Eso... Esta final del campeonato del mundo y este año pues también, ¿no? Ha estado muy, muy emocionante. Tanto que se ha llegado a los desempates y bueno, pues tiene toda la pinta de que Magnus va a revalidar el título, demostrando una vez más que es el mejor. Sí. Y bueno, vamos a ver porque por supuesto aún tiene sus opciones Fabiano, ¿no? Y tenemos ahí en el chat a Benjamín Mela, que es el tío más gafe del planeta, que hoy ha subido otro vídeo hablando de que Caruana iba a ganar el torneo y no sé qué. Y mira, pues, 12-0 para empezar. Tenés a Benjamín Mela que no aprende, macho. El tipo este. Benjamín, ya sabes lo que tienes que hacer. Para el próximo Mundial. Pero Benja ahora sí está a tiempo, ¿no? Publicar un vídeo. Claro, un vídeo felicitando a Carlos y quizás... Que ahí igual se mete una victoria ahora a Fabiano, ¿no? Bueno, muchas gracias Benjamín Mela por colaborar siempre. Ahí dispuesto a ayudarnos en lo que sea. Y... Y me encantaría ver una victoria de Fabi. A mí me encantaría ver una victoria de Fabi. Pero en plan, en una posición súper tablas. Sí. Y que un error brutal de Magnus. Sí. Sí, hombre, me encantaría, ¿no? Una victoria de Fabiano y luego ver una última partida súper emocionante. El otro día, chavales, ahí en el resumen comentaba una cosa. ¿Vosotros sois de los que os tomáis la primera rebanada de pan bimbo? ¿O...? ¿La mesa? Sí. No, no, yo no me fío de esa gente. Hay que estar muy desesperado. Sí, hay que estar muy desesperado para tomarse esa... Es radiactiva, ¿no? Pero hay veces que se te ha acabado el pan bimbo y que solo quedan esas dos últimas. Ya, entonces... La primera y la última. Yo lo suelo tirar, ya. Yo lo dejo ahí y si en un momento no tengo nada y me quiero hacer un bocadillo y digo, no voy a ir al súper, pues... Claro, es que la pereza siempre... Ya, la pereza, como he dicho, siempre mueve mi vida. Entonces... Muy bien, ya está. La primera rebanada es de protección, dicen algunos, ahí para el resto de rebanadas, ¿no? Qué bonito, se sacrifica. Viene muy bien, sí, sí. Y tú hablando mal de ella. ¿Cómo eres, Don Pepe? Bueno, pues esperando a que comience Magnus Carlsen, pues dando una exhibición. Saludando a sus haters, así, con la mano. O como la reina de Inglaterra, ya que está ahí para hacer un... Sí, igual ha ganado la segunda y ha guiñado un ojo ahí a los espectadores. Sí. Me veo ahí en plan... Sí, debe estar muy contento, pero bueno, le queda aún que puntuar en una más. No creo que tenga problemas. Bueno, vamos a ver, que aquí puede pasar de todo, ¿eh? Sí, al final los nervios, la tensión... Y bueno, pues, oye, ¿cómo vamos de espectadores? Ah, bueno, ahora el descanso baja un poco, hemos pasado a los 30.000, que bueno, hay que decir que era 50% más que nuestro récord, que no está nada mal. Y como siempre, agradeceros en el seguimiento. Al final, pues, motiva mucho más y todo, pues, de estar sabiendo que llegan, ¿no? Y, bueno, seguiremos, pase lo que pase. Gane Magnus, remonte Caruana, aquí estaremos. Dando espectáculo. El ajedrez es infinito, chaval. Joder, está jante, ¿no? Os ha gustado esa frase para la posteridad. También poeta. Sus ratos libres, unos sonetos espectaculares. Niño, di tu Instagram para que te sigan. Venga, sí, vamos a hacer Instagram era NiñoAnton. ¿Cómo era? DavidAnton Guijarro, la verdad. Todos juntos, sin guiones ni nada. Sí, sin nada. DavidAnton Guijarro. Mi nombre. Tiene una foto y el niño se compromete a subir otra esta noche después del match. Jugaré, además, luego el europeo rápida y blitz. Jugaré el Mundial, donde espero que juegue Magnus también. Igual jugáis mi partidita con Magnus. Ya jugaste el año pasado con él. Sí, ya jugué con él en el Mundial de Blitz. Sí, lo estaremos comentando también desde el 24. Sabéis que lo comentamos todos los años, en diciembre. Para comentar la partida de MorroAnton contra Magnus Carlsen. Eso es. Y este año espero que le pelen, ¿no? Sí, sí. No, ya es mi año, sí. Ahí está. Nada, semirápidas, cuidado. Le veo a Magnus bastante fino hoy, pero bueno. Aún me veo con opciones. Me veo con opciones. Todo esto es bueno. Y mientras tú estás ahí jugando torneos, hay que decir que Don Pepe y yo, pues estamos casi ya viajando a México. Bueno, aún casi no, la verdad es que ya me... Bueno, en 10 días, sí, ¿no? Sí. Aproximadamente. En Mérida vamos a dar un cursito justo el día antes del Carlos Torre. Si os queréis apuntar, una tarde, es el día 13 por la tarde de diciembre en Mérida. Podéis ver en la página del Carlos Torre ahí por si os queréis apuntar. Estaremos básicamente para ayudaros con el entrenamiento y con la preparación de torneos. Justo el día antes de un torneo, pues tenía sentido. Luego Pepe va a estar jugando torneo. Estaré ahí con la organización también retransmitiendo, haciendo un poco de show, dando visibilidad. Y luego hay que decir que en enero pues estamos buscando cosas por Latinoamérica. Tú vas a ir a... Sí, yo juego en Guatemala en enero. Yo me pasaré por España, por Roquetas y por Sevilla. Y luego pues iremos a Argentina, donde esperamos a ver si podemos hacer también cosillas y disfrutar y promocionar el ajedrez. Sí, que de eso se trata, ¿no? Como siempre, muchas veces me dicen luego, oye, ¿por qué no venís aquí? Aquí, pues igual si conocéis gente de un club o gente que pueda estar interesada, comunicarlo porque igual luego no es tan difícil en un momento dado, estando por ahí sobre todo. Por ahí. Así que, bueno, mi email, ya sabéis, divis. Arroba H24.com Osilar al divis a emails, eso siempre está bien. Molestarlo un poco, aunque sea para... Todo lo que sea molestar al divis, aunque sea con spam. Sí, patrolearlo un poco. O el anuncio, yo que sé, de un champú boliviano. Mira, como reciba 200 emails, lo vais a responder vosotros. O de champú, me encantaría. Yo respondo uno por uno, sin problema. Lo voy a escribir a mí mismo solo para... Así que... Ahí estamos. ¿Qué para todo esto? Ya... Que mal calcula unos 10 minutos. A mí ya me parece que... Sí, bueno, debe estar casi a punto de empezar, ¿no? Sí. La verdad. Y eso. Magnus con blancas, como ya hemos dicho. Tiene pinta que se va a poner sólido. Como digo, muy raro ver una Petrov cuando está forzado a jugar con negras, ¿eh? También os lo digo. O sea, tiene que... Vamos a ver algo que no hemos visto hasta ahora. Así que algo también bonito para nosotros. Magnus hace cuatro. Yo creo que se ha tenido que comer un poco la cabeza con qué hacer con blancas durante este descanso. Y no me extrañaría que simplemente siguiera su plan y volviera a hacer inglesa. O sea, aprovechando también que Fabián no ha tenido tiempo para prepararla, ¿no? En estas semirrapidas no tienes un día. Entonces... Yo creo que cualquiera menos inglesa. Es que inglesa es la que es menos posibilidad de secar, ¿no? Eso es verdad, sí. Pero eso, no me extrañaría que al final hacer lo que más has mirado. También te digo que la más natural cuando hacen... ¿Qué hacen? Cuando quieren secar es E4. Porque si te hacen una secundaria muy secundaria es que puedes conseguir ventaja interesante también, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces... Sí, E4 y al final las únicas opciones menos así conocidas para jugar a ganar es G6, ¿no? Sí. Una moderna que, bueno, que está cediendo todo el centro y... Y así estamos, chavales. Pues qué pocas ganas tengo de que se acabe esto. Ahora me voy de aquí y no hay un torneo así de élite. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dentro de un mes quizás o dos meses? Siento que pierdo algo aquí, Divi. No sé. ¿Qué hacemos con nuestra vida sin el mundial? Ya. Ya. Llevo 20 días aquí. Sí, uno está acostumbrado a este subidón. Tanta gente llegando a muchos lados. La verdad es que es un poco bajón. Pero bueno, la vida sigue. Sí. Ahora que... Bueno, pues... Está habiendo cosas. Y sobre todo la gente que se acerca a las canes de aquí. La vida en Chas 24 nunca se acabe. La vida sigue. Aparte de la jereza y vida, sí. Ya puedes hacer deporte por las tardes. Claro. Ya un poco de ping-pong, un poco de natación. Sí. Yo tengo descuidado el gimnasio. Claro, niño. Y el ping-pong, ¿eh? Te veo más flojo. ¡Ping-pong! Yo también, sí. Parecía que estabas ahí cerca de pillarme el nivel, pero ayer te di un... Sí, me reventaste. Ayer te puse así en los filipinos. También me ganaste algunos partidos por poco. Sí. Lo que fue... Sí, solo te di mate una jugada antes de que tú me lo dieras a mí, ¿no? Claro. Famoso mate por una jugada. Sí. Bueno, niño, entonces... Sí. Bueno, pues... Esperando. Sí. Magno, tenemos todo bien. Ahí ya tenemos, ¿no? Siciliana. Bueno, es cuatro. Siciliana de Caruana. Yo apuesto por una Neidorf. Vamos a ver. F3 ahí, ¿eh? Ahora vamos a ver si... Recordamos, esto ya pasó. Kariakin le jugó a ganar a Carlsen y jugó D6 y jugó con F3. Ha jugado con E6. Tenemos E6 y ahora la más sólida es C3, la verdad, contra este E6. Vamos a ver si Magnus decide abrir. Sí, Fabiano es jugador de Taimanos también, ¿no? Sí, Taimanos o Paulsen son buenas opciones para jugar a ganar. C4. Y C4 también es la más secante. Bueno, creo que el orden no cambia mucho. Si caballo C6 la idea es D4, porque si caballo C3... Bueno, D5 está... Algunos E5 y G6, alfil G7, caballo D7, eso es interesante. Bueno, todo esto. En 2016 ya hay un calce en Caruana con esta línea. Hay que decir, por otro lado, que es una línea donde se mantienen muchas piezas. Caballo C6, D4. Caballo C6, D4 en el tablero. Y llegamos a esta posición... Han cambiado ya, tal. La verdad es que si juegas con caballo C6, normalmente es la idea para hacer este alfil B4. Alfil B4. Ah, y aquí esta posición sí que se puede jugar, ¿cierto? Esto es interesante. La idea es jugar con E5. Igual es un poco la idea de Fabi. Porque es verdad que DxC aquí está aguantando, pero este final para jugar a ganar con negras no se puede hacer. Entonces yo creo que va a ser un poco la idea de Fabi. Comer ese BxC. Sí, caballo C6, alfil B4. Porque ponerse en esta estructura de maros y con el caballo en C6 no es recomendable. Entonces, esta puede ser su idea. Caballo por, Bx, alfil D3, E5. Y de verdad que queda muchísima partida, pero no es una mala opción para mantener piezas y jugar a ganar a largo plazo con negras. Sí, pues ya está pensando Fabi en otras caballos por D4. Sí, aún están aquí. Alfil B4 directo supongo que puede existir alfil D2. Igual está intentando crear un poco, pero sí. Pero ahí alfil D2 parece que seca incluso mal, ¿no? Te cambia otra pieza, tienes debilidades en las casillas negras. No parece la mejor de las opciones. Alfil C5. Bueno, intentando salir rápidamente yo creo de lo más teórico. Y bueno, ahora yo diría que caballo B3 se me hace la jugada más natural. Caballo B3 parece lo más normal. Si es caballo B5, D6, entonces supongo que hay que hacer caballo B3. Sí, alfil B4 quizá, o incluso alfil B6. Lo que pasa es que ahí me da un poco de miedo un C5 en algún momento. Sí, pero supongo que igual es lo que busca un poco Fabi, ¿no? Luego caballo B6, romper con B6 y vas a llegar a una posición desequilibrada. Probable que el blanco esté bien, ¿no? Quizá que a C3 traes caballo B5. Claro. Pero puede ser un poco lo que pasa. Pero bueno, alfil B4 también puede ser, ¿no? Pero igual alfil D2. Alfil B4, alfil D2, A5, ahí. No sé. Podría ser. Parece una opción interesante. Alfil B4, alfil D2, A5. Si me comes, te como de peón de A y no sacas el caballo por C3. Ya. Sí, bueno, vamos a ver. Magnus pensando, además de caballo B3... Caballo C2. Bueno, alfil E3... Caballo C2 es otra opción normal. Se ha ido caballo C3, alfil E3 o alfil E2 en Roque. Sí, dama B6. Parece muy normal. Sí, dama B6. Dama B6. Tienes que meter un dama D2 o algo así que... Es un poco extraño, ¿no? Sí. Así prefiero quitarlo B3, me parece. Bueno, te estoy metiendo caballo F6, caballo G4. También tienes que tener cuidado. A ver si me voy a liar ahí. Me hace... Aquí tienes un... Cuidadito. No, aquí la más segura siempre es caballo B3. Ya, ya. Y ya está, ¿no? Porque te puedes comer algún truco con... Con esas líneas. Así que caballo B3 y fuera. Sí. Pero es verdad que caballo C2, si no hubiera dama B6 me gustaría, ¿no? Pues luego saca la piedra más fácil, evitas alfil B4. Sí. Pero es verdad que ese dama B6... Que haya algún problema. O sea, caballo C2, dama B6, dama D2, caballo F6... Caballo C3 y caballo G4 y... Tienes que hacer caballo D1 y H3. Tienes que hacer caballo D1 y ya parece que estás pidiendo la hora, ¿no? Aunque bueno... Igual te hago H3 y... Sí, pero bueno. Un poco lo que busca el negro, ¿no? Sí, sí. El diableo. Sí. Un poquito de diableo. Por las casillas negras... Sí, caballo B3 más natural. De todas formas, Magnus ya pensando. Y bueno, buena opción de caballo C2. Caballo C2, pues cuidado ahora, ¿eh? Vamos a ver, es muy concreto. Puede hacer dama B6 o caballo F6 primero y luego dama B6, ¿no? Sí. Esto es parecido. Caballo G4 porque, claro, está la dama. Entonces, poder hacer dama B6. Bueno, y dama D2, ¿no? Parece la jugada mala. Claro, todavía puedes hacer dama E2. Sí. Dama E2 igual. Pero aquí igual caballo D4. Eso da lugar a algunos caballos D4, sí. Toma, toma y... Bueno. Y no es fácil. Te estoy jugando en roque y D5 también abriendo todo porque tienes la dama y el rey en el centro. Incluso alfil por C3, ¿no? Jugar esa estructura que es desequilibrada e interesante, ¿no? Igual no lo tengo tan claro ese tipo de estructuras, ¿no? Porque con la pareja alfile le meten un C5 ahí. Pero sí. Pero a la hora de jugar a ganar, pues podría ser una opción, ¿no? Pero sí. Si no, en roque primero. Alfil D2 nunca vale por dama por B2. Seguro que es más normal en rocar. Y eso ya en algún momento sí que puede existir ese caballo por C3. Dice, los comentaristas tienen el mojón en la garganta por los nervios. Pues imaginaros cómo tienen que estar ellos. Si nosotros estamos nerviosos. Bueno. Te descolgamos a Ben y yo en todos los comentarios. Gracias. Gracias, don Pepe. Me quedo ahí pillado y... No sabes qué responder. Si hay que hablar o no. Sí. Bueno, caballo F6 y dama B6 es la línea más concreta. Por supuesto, también puede jugar de otra forma. En plan caballo 7 en roque F5. ¿Qué pasa? Dama H4 por si... ¿Te imaginas que hace caballo C3 y se deja mate? Pues... Sería una buena forma de hacer el ajedrez más popular. Así sale, siéntalo. Tres diarios de la misma noche. Tienen que cambiarlo. Dama H4 toca dos puntos. Supongo que dama F3 hay un caballo E5 también, ¿no? Sí. Y caballo F6, C3... Y ahora... Y ahora... A caballo G4... ¿Qué tal caballo D4? Caballo G4, caballo D1... Pero caballo D4... Caballo por, alfil por... Damedazo comer y comer y... Y has perdido un peón. ¿Qué pasa? Dama H4 es muy interesante, ¿no? A ver, dama H4. Vamos a pensar un poquito aquí entre todos. Supongo que dama F3 es la otra, ¿no? Dama F3 es la otra. El día del peón es muy interesante, pero bueno, al menos me come un peón, ¿no? Dama F3... Dama F3 para... Caballo F6... Y a caballo C3 la misma línea, ¿no? Caballo D4. Ahora tenía un alfil D3. Ahora tienes alfil D3. O sea, como y alfil D3 defiendo en E4. Ajá. Sí. Y a caballo G4 aquí, tienes G3 de milagro. Alfil por F2... Ya, dama por F2 y caballo por F2, ¿no? Y comes, como y luego está atrapado. Pero es un lío tremendo. Sí, igual está... Con los pelos ahí. Igual puede enrocar, ¿no? Y ver qué haces. Qué línea más graciosa esta, ¿no? Y bueno, enroque, enroque, D6 y jugar, ¿no? Sí. Tampoco hay que lo que hacer tanto, pero esta dama H4... Es muy, muy interesante, sí. Me parece un buen intento. Es verdad que como no funciona, igual... Sí. No, porque objetivamente igual un jugador como alfil E3 es buena, pero ya tienes que sacrificar un peón... ¿Cómo sería alfil E3? Caballo F6 en el tablero. Caballo F6 de Fabi. Caballo C3 va a venir. Sí, caballo C3. Y ahora... Bueno, pues tiene que elegir si hacer la directa dama B6 o jugar tipo enroque B6 o alfil B7. Si jugar ese tipo enroque te meto alfil E3 y no te estoy sacando ya mucho. Es una posición que me parece alfil por, caballo por y te juega un Marocci. A jugar enroque. Roque, quizá alfil E3 su idea es jugar D6. D6, ya. O incluso B6, ¿no? Pero bueno, ahí dama D2, dama D2. Dama D2, alfil E2. Estas posiciones normalmente parecen... Sí, pero es verdad que se pueden jugar así, así lentas, ¿no? Yo he mirado alguna posición así, o juegas B6, A5, alfil B7. Al final mantienes muchas piezas. Es verdad que el blanco tiene más espacio. Claro. Pero bueno, es una posición en la que mantienes todas las piezas, siempre hay juego, ¿no? Claro, claro. Creo que no es mala opción. Sí, me refiero. Comer en E3 me imagino que sí que me parece, no directa, ¿no? Ante alfil E3, alfil por E3. Ya la ha hecho Magnus. Sí. O sea, aquí esto sí que me parece feo, ¿no? Sí, porque aquí te cuesta mucho... B6 en el tablero. Sí, mejor eso. Mantener ha hecho... Bueno, en vez de B6 ha hecho D6. B, B, B6. Eso, en vez de D6 ha hecho B6, lo que quería decir. Y... Claro, y ahora siempre que hay comas en C5, la casilla de C4 va a estar muy interesante para las negras. Sí. Y supongo eso. Romper en D5 no puedes, al final vas a tener que jugar... Bueno, igual jugar con el peor en D7. Dama es 7, A5, torre D8, alfil B7. En algún momento supongo que al final D6 será normal. Y luego a partir de ahí, pues ya ver, ¿no? Caballo E5, caballo G6. Veremos quizá algunos planes. Pero bueno, con todas las piezas... Tienes piezas, claro, es importante. Sí. Bueno, y... Hay vida, hay vida en esta partida. Alfil E2. Alfil E2, jugada normal. Cubriendo la casilla G4, preparándose para la enroque. Y alfil B7. Alfil B7, y bueno, enroque será normal. Alfil lógica. También hay algunas ideas con alfil por C5 y dama D6, pero parece que siempre tiene un dama B6, ¿no? Dama B6 y luego te... Charán. Sí, de todas formas, yo haría un dama E7 rápido. Bueno, igual ahora sí que se amenaza, porque hay alfil por dama D6, caballo A4... Sí, claro. Dama C7 ahora parece interesante. La otra es por el lance C7, sí. Dama C7, pero no es una jugada un poco extraña también, porque te pone a tiro de caballo B5. Dama B8, muy de pausa. Sí. Dama E7 me parecería más normal. Incluso A6 nos parece... Bueno, A6 está el tema del alfil por C5 y dama D6, pero... Bueno, pues... Sí, la verdad es que dama C7, una vez si te hacen caballo B5, luego el D4 sufre mucho, entonces no hay problema. Ya. Pero dama N7 me parece más natural. Oye, también dama B8 también sería lógica, ¿no? Dama B8. Dama B8 para torre D8 y, bueno, amagar con un posible D5 también. Dama C7. Sí, ha hecho dama E7 y lo que decían, va a ser torre D8. Si el blanco hace A3 te pones con A5. De hecho, creo que es mejor no hacer A3 y ponerse con B3. Dama D2. Dama D2. Sí, dama D2 parece la más normal. Y ahora torre FD8 podría ser. Torre FD8 y quizá torre AD1. O torre FD1 también, ¿no? Torre FD1. Bueno, en algún momento también comer en C5 y dama D6 ahí para secar todo, pero... Es verdad que nunca me gusta dejar la casilla D4 ahí débil, ¿no? Sí, sí. Pero sí, pero yo creo que el negro al final va a jugar con D6, ¿no? Este alfil queda aquí, pero no suele haber problema. Luego con A5 se aguanta. ¿Te puedo forzar a comer N3 en algún momento con A3, B4? A3, torre B1, B4. Quiero decir, no sé si en este orden porque quizá tienes A4. A4, ¿no? Claro. Pero quizá torre B1 primero. Sí, con B3. O con B3 y tal. Podría ser un plan de la plancha. Pero bueno, el negro tiene iniciativa ahí contra E4, ¿no? Caballo E5. Caballo E5, estás tocando N4. B4, si haces B4 luego voy a comer torre C8, C4. Si F3 de 5 en algún momento puede haberlo también. Claro, tiene más sentido. No, tibia posición, pues eso. Estilo erizo con el alfil por fuera. Hay vida. Si dama D2, torre D8. Ya en el tablero. Torre D8, ¿no? Ajá. Y bueno. Bueno, chavales, esto puede ser la última partida del campeonato del mundo. Así que vamos a disfrutarla entre todos. Eso es. Sí. Además, Fabi lo tiene que intentar. Así que, sin duda, va a intentar crearle problemas. Bueno, y es buena posición para intentarlo. Es muy buena posición. Todas las piezas en el tablero solo se han cambiado un par de peones. Pero también Magnus está contento porque es misma estructura que tenía contra Kariakin en aquella partida que le tenían que jugar a ganar con negras. Le gusta mucho la estructura Maroxi y ahí luego juega muy correcto y te encuentras simplificaciones. Sí, claro. También hay que decir eso. Esta estructura Maroxi supone que el blanco está un poco mejor, siempre gracias al espacio. Pero bueno, cualquiera que haya visto partidas de este estilo, muchas veces el negro momento rompe y tiene una iniciativa brutal, ¿no? Con todas las piezas, sobre todo es alfil de B7, pues apuntando a E4. El alfil está bien en C5. Torre FD1 en el tablero. Torre FD1, sí. No sabía cuál era más interesante llevar, la de Aula de F. Sí, igual lo que tú has dicho, ¿no? Este plan de... para dejar este posible plan, ¿no? Sí, incluso F3 también. Sí, F3 sería una jugada normal que al final la tienes que hacer casi siempre. Claro. Puedes poner con F3, B3, rey, H1 y esperar, ¿no? La otra es que contra caballo E5 te coma F5 y dama D6, ¿no? O sea, hoy si dama por C5, dama D4. Bueno, D6 me parecería muy normal ahora. Sí, D6 para evitar estos temas. Y la otra es ponerse con blancas con F4, que es muy agresivo, ¿no? Sobre todo si buscas con tablas, pero bueno, podría ser normal ir a buscar con alfil F3. Pero es verdad que creo que Magnos va a jugar, pues es un poco más sólido. Y... Pepe, ¿cómo...? Te lo estás pasando en grande, ¿no, Pepe? Yo es que leo los comentarios y es que hay algunos que están realmente inspirados. Caballo E5. ¿Ha hecho caballo E5? Caballo E5, pues aquí alfil por C5 me gusta mucho. Ah, está E4, perdón, está E4, perdón, sí. F3, te voy a venir de 5. Igual esta es su idea, ¿eh? Cuidado. Ahí está. F3 te quiere meter de 5, claro. Te quiero meter de 5, entonces vamos a ver. Bueno, alfil por C5 me parecería natural. La otra es F4, caballo G4. A ver, ¿qué pasa aquí? Interesante esto, ¿no? Ah, ya sé, alfil por C5 y si peón por F4. Dama por D4. Ah. Esto sí puede ser, ¿no? Esto seca muchísimo. Yo creo que hay que tomar de peón para... Y si comes de peón no te estoy metiendo F4 y E5. Caballo G6. E5 y ya. Siempre se ha arriesgado esto, sí. Sí, igual... Sí, entonces se puede jugar, sí. Caballo E8, pero entonces Dama E3 y luego un alfil F3, ahí. Es verdad que me ha abierto mucho también. Bueno, me ha gustado este caballo E5, ¿eh? Pues lo decimos. F3 y D5 parece muy fuerte. Y no parece que el blanco pueda simplificar todo fácilmente. Por ejemplo, perdón, alfil por C5, peón por, F4 y Dama E3. Un poquito más sólido, ¿no? Sí. Ahora también profilaxis contra D5 porque te como de E y la Dama en E7 está colgando. Sí. Y puedo poner un alfil en F3. No sé, se puede jugar más sólido, D6. G3. Con G3. Alfil F3. Ha cambiado en C5, ella y B por C5. Sí. Pero bueno, me gusta para el negro para jugar a ganar, ¿no? Es verdad que el blanco tiene que ser normal. Igual torre B8, B3 y... Y bueno, luego hay que buscar plan para el negro. Claro, que está un poco sin espacio, ¿no? No es tan fácil. Sí. Con blanco voy a jugar muy sencillo, ¿no? Torre D2, torre D1, incluso... Vas a ponerte ahí sin hacer nada para que sea. Sí, yo he estado buscando bien G3 para hacer H5, ¿no? Y buscar un poco de... Claro, G3 no es necesaria, quizás, ¿no? Porque me daba miedo que vaya H4, pero simplemente me voy, ¿no? Pues quitar y... Sí. Y no pasa demasiado. Sí, quizás esta puede ser una buena opción para el blanco, para mantenerse aquí sólido. Y... Y bueno, vamos a ver si Magnus la hace, ¿no? La otra puede ser no hacer F4 tan rápido, ¿no? Y ponerse con G3 y... Esto parece incluso más sólido todavía, ¿no? Sí, y luego B3, torre D2 y ya ves si haces F4, ¿no? Pero es que aquí igual el negro puede jugar algún montón. D6, caballo C6, E5, caballo D4, ¿no? Ese plan me molesta un poco, incluso. La ventaja de hacer F4 es que aquí caballo C6, E5 creo que es fuerte, ¿no? Sí, o incluso dama D6, dama D6, ¿no? Dama D6, dama D6, dama D6. Yo todo lo que sea secar... Ya, el caballo está mejor en G6, ahí tocando, bueno. Sí, sí, pero es lo que digo, si no haces F4, sí que... Sí que D6 quizá ya amenaza, ¿no? Ya el caballo C6, E5 y caballo D4 puede estar muy bien. Sí, siempre es muy importante intentar que las piezas del rival estén lejos de los puntos claves, ¿no? En este caso el caballo en G6 está lejos de D4, que sin duda es la mayor debilidad de esa casilla en la estructura de las blancas. Dama D3, porque si juego E5 sí que me parece muy peligroso, ¿no? Si juego E5 con blancas. Sí. Porque me ha abierto demasiado, me juegan caballo 8, luego me rompen con D6 y... Sí, es lo que busca aquí caballo C4, está viniendo, de hecho igual está el negro aquí muy bien. Es el típico momento también psicológico que decía, que si no hago F4 por esto de que, oye, que las tablas me valen, no sé qué, igual luego resulta que te arrepientes porque F4 mandaba... El caballo G6, sí. La verdad es que es algo que yo pensaría, sí, que mejor no hacer F4 o buscar la mentira. Pero Magnus hace F4. Sí, una vez que te das cuenta de este plan, pues tiene el objetivo que hay que echarlo, sí. Muy bien visto. Ya lo vimos también contra Karjakin cuando le valían las tablas, que jugó muy duro y de hecho se quedó con ventaja y acabó ganando y ya está, ¿no? F4, caballo G6, Dama D3 jugando. De nuevo la línea recomendada por la máquina. Este tío juega a las rápidas. Es increíble. Un level espectacular. Es increíble. D6, porque si metes D5 se liquidaba todo demasiado. Sí. Y ahora planes para la blanca, torre D2, para torre D2. Ya, en el tablero torre D2. Bueno, qué facilidad, ¿eh? Y ahora es muy, muy difícil complicar esta posición. Muy difícil y buscar un plan para el negro, que no sea meter D5 y simplificar. A ver, voy a hacer un plan. Torre B8. Torre D1. Torre D1. Y te meto B3. Alcel C6. Ya, B3 y hay que meter A5, ¿no? Vale. Ahí, de hecho, no sé si... Te llevo ya, ¿eh? Ganando. No, ahí, por ejemplo, caballo A3 incluso parece interesante, ¿no? Caballo A3 para caballo AB5. Que sea A4. Caballo AB5. Ya, como... Como, como... Y... Pfff... O sea... Ya. Te estás sufriendo, ¿no? Ya. Porque E5 siempre F5 y a caballo F4 el fil F1. Y luego el caballo está medio atrapado también. Y... Bueno... No es fácil. Y si tienes que meterte con caballo E8... Ha hecho A6 para evitar un caballo B5 o algo, ¿no? Bueno, 8-A6 quiere jugar lento, pero es verdad que no tienes plan, ¿no? Bueno, torre D1 va a venir, ¿no? Supongo. Sí, torre D1 y B3. Ya está, torre D1. Luego hay un plan muy interesante con blancas que es caballo E1, caballo D3, E5. Pero es verdad que E5 te cuesta hacerlo porque es al fil... Sí, muy agresivo, ¿no? Yo creo que se va a poner con al fil F3 y... Y a silbar. Igual buscar un E5 con al fil en F3 e intentar simplificar un poco la posición. Torre D1, dama C7, intentando jugar un poco más rápido. Caruana. Otra vez pone uno aquí. Están parcializados por Magnus. Debería analizar también la jugada de Fabiano. La verdad es que creo que los tres en esta partida queremos que gane Fabiano. Sí, sí. En otras, pues simplemente queremos que haya partidas, disfrutamos las jugadas, pero... Ahora mismo no tenemos ninguna duda. Sí, sí, sí. Porque queremos que sigas más con vida, queremos disfrutar. Y bueno, creo que todo el mundo que no tenga así un favorito grande, pues ahora mismo... Claro, quiere disfrutar de más espectáculos, ¿no? Es lo que pasa cuando compra una entrada a ver un partido de tenis, Nadal contra Federer y va ganando 12 a 0 en un Grand Slam y quiere que el otro gane un set para seguir viendo el partido, ¿no? Pues sí. Pues a nosotros nos pasa igual, ¿no? Nos gusta el espectáculo y el buen ajedrez y a mí me gustaría que se igualara un poquito. De hecho, iba a proponer algo para Caruana ahora, ¿no? De hecho, este dama C7, quizá la idea puede ser si B3, dama C5, te amenazo caballo por F4... Ya. Y si G3, ya es un poco lo que busco, ¿no? No sé si H5... Pero ¿tú crees que te conviene abrir la posición allí también? No lo tengo tan claro. O sea... Pero, ¿Gabriel qué? Ah, con H5 y H4, quiero decir... Bueno, H5, igual quiero ser caballo F4. Dama C7, B3... Yo creo que dama C5... B3, H6. H6. Ah, bueno. Está haciendo cualquiera un poco rápido. Juega de estándar también. Sí. Sí. Y... Bueno, plan normal también cuando quieres ganar una partida, ¿no? Jugar así rápido y intentar que el otro se apure. Pero es verdad que Magnus está jugando muy rápido. También sabiendo que esta posición no tiene ningún riesgo y que cualquier jugada pues está más o menos bien. Vale, H3. Y si, por ejemplo, te juego G3, que ya sé que no eres muy fan de la jugada... No, me parece normal. Yo quiero continuar con alfil F3. Alfil F3, alfil G2, alfil F3. Sí. También muy rápido para ver qué hacen, ¿no? Sí, o con el alfil en F3. Incluso hay planes con torre D3 y dama D2, permitiendo más presión en D6 también, ¿no? Ya. Y... Así que... A ver cómo complico aquí... No sé. Ese plan ahora, fíjate, alfil F3, torre D3, dama D2. Si no haces nada, ¿no? Ya. No es fácil, sí. No es fácil. Y... Neve, easy. Y... Alfil C6, dama B7, podría ser, ¿no? Sí, no estaba pensando. Pero bueno, esto me estoy dejando el peón. Puedo jugar caballo E8 primero, pero es... Pero empieza a oler a morro, niño Antón. Sí, es muy triste. Sí, quizá caballo E8... Pero ahí, por ejemplo, torre D3. Vale, dama B7. Y ya, y si dama E2 tienes un F5 ahí, no. O sí. Porque... Ha hecho G3, ¿eh? Es que incluso... Quiero hacer A5, A4. O sea... Ya. Me parece el único plan decente. Pasa que el A5 te deja la casilla B5. Siempre está ese caballo A3, caballo B5, ¿no? Sí, sí, es verdad que no... Por ejemplo, si hago dama D2, ¿no? Ya. Igual... Caballo... Bueno, a ver, ahí jugaditas. Llevar este caballo F6. G3, torre D7, niño Antón. Bueno, vamos a ver la partida. Sí, había considerado doblar en D, pero lo que pasa es que no me gusta también porque a algún momento me van a simplificar todo, ¿no? Alfil F3. Torre D8, supongo que quiere hacer. Y... ¿Y qué quiere meter? D5 no llega nunca a meterla con las piezas negras. Está todo demasiado bien controlado. Todas las piezas de blanco mirando. Bueno, ha hecho torre 8. Torre 8, supongo que es buscando un D5. Bueno, buscando D5 para que cuando se abra la columna E, la dama de E3 esté tocada. De hecho, probablemente sea amenaza. Ahora dama F2 para el plan. Dama F2, te evitan D5. No quiere que haya complicaciones. Quiere mantener... Y ahora quizá tu plan, ¿no? Alfil C6. Una idea puede ser aquí con negras E5. Sí, lo puedo... F5, caballo E7, caballo C6. Ah, y llegas aquí, ¿no? Puede ser. Y decirle, oye... Bueno, pero a ver quién llega antes, ¿no? Bueno, pero es lo que quiero. Porque aquí, caballo E3, por ejemplo. Caballo C6. Caballo D5 y F6. Te voy a meter luego después. Ah, tiene dama de 8. Eso se me escapó, sí. Esto podría ser, sí. Bueno, puedes comer todo el caballo D5 y F6. Igual es peligroso. Sí. La otra puede ser hacer un caballo D5, que es un poco lo que buscas. Pero la verdad es que si como aquí de peón, luego voy a poner el caballo C4. Tengo a 5 al fil a 6, ¿no? Aquí tienes juego, sí, sí. El de E4 siempre está muy débil. Sí. Un C4 rápido igual del negro también, ¿no? Sí. ¿Por qué has hecho a 5? Ah, bueno. Tenía C4 ahí. Parece un poco rara, pero no te dejó llegar a esa posición, ¿no? Ya, igual te da... Pero es que incluso con el al fil en A6 me parecía interesante para el negro. Es que el caballo D5 es mucho mejor que el al fil de F3, ¿no? Sí. Por lo menos una posición con mucha vida. Sí, aún así me gusta bastante el blanco, ¿eh? Porque G4, H4 viene muy rápido. Ha hecho caballo 7. Bueno, caballo 7 quiere jugar un poco con esas ideas, ¿no? Caballo C6 y E5, ¿no? Pues ahí está llegando, ¿eh? Bueno, reciclando. Claro, igual es mejor pasar primero el caballo, ¿no? Para evitar que el blanco llegue tan rápido. Y más que nos tiene que tomar la decisión si jugar con G4 quedarte... G4, G5, ¿no? Es una idea. En una partida cualquiera seguramente pienses R-H1, G4, Tor-H1. Claro, sí. En esta partida dices, oye, me llega C6, no pasa nada, voy a esperar. A ver, sí, un poco el factor psicológico, ¿no? Lo que decíamos. La verdad que el caballo en C2 me gusta mucho, ¿no? Ahí estaba viendo que Don Stephen proponía caballo E3, pero es una jugada que no entiendo sencillamente por qué tras caballo C6 me estás entrando en D4. Me parece poco humana. Sí, sí. Yo estaba buscando algún plan con caballo A4 para E5, pero ahora está el D4 suelto. Entonces no es tan fácil porque me parece muy lógico intentar buscar este E5 para comer en C5. También te digo una cosa, que si tiras G4, G5, luego se te queda la casilla E5 débil para un caballo negro que aterrice, ¿no? Quizás G4, H4 para G5 y retomar de H. Por ejemplo, G4 ya. Aquí caballo C6 podría ser o caballo G6. Esa se me escapó. Pero ahí va más G3, ¿no? E5 ya y está saltando F4. Es fácil cometer errores con blancas aquí, ¿eh? Sí, sobre todo si tiras para adelante, ¿no? Y si aguantas, pues caballo C6, E5 te está viniendo. Bueno, pues dicen interesante. También hay que decir que le saca seis minutitos Caruana a Carlsen, manteniendo piezas, manteniendo opciones. Pues sí. Es interesante la partida. Fabi. Bueno, Fabiano Caruana, un campeón también, ¿eh? Que no quiere tirar la toalla todavía. Sí, y no es fácil jugar con blancas. Sí, y no es fácil mostrar el nivel que ha mostrado Magnus en las dos primeras partidas, que tampoco es una máquina, ¿no? Pero fíjate que ahora sí que el plan de la negra lo veo más claro que meter caballo C6, E5. Sin embargo, el de las blancas no lo veo tan claro. Ha hecho H3. 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 Bueno, evitando quizás algún caballo G4. Sí, torre E de 8. Torre E de 8 previa. Cuando muy, muy rápido, Fabiano, ¿eh? Sí. Y ahora... Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, está H3 creando debilidades, ¿no? El mismo. Cuidado también que puede venir un Dama a 5. Alfil G2. Por ejemplo, Dama a 5. Para tocar ahí en C3. Dama a 5 podría ser una posibilidad, ¿no? Supongo que tiene que venir Dama a 3 de vuelta. Pero está un poco más expuesto a los temas con D5, pero todavía no acabo de lanzarlo, ¿no? No acabo de lanzar ese D5 en ningún momento. Bueno, hemos visto H3. H3 era claramente para evitar caballo G4. Quería mover ahí el alfilio. Mantenerse muy sólido. Una vez que le haga D5 le va a simplificar hasta las camisas. Sí. Y entonces, si no tienes D5... Bueno, pues tienes que jugártela a este 5 caballo D4 en algún momento, ¿no? ¿Qué decíamos? Sí, por ejemplo, ahora caballo C6... Sí, caballo C6 seguido de E5, ¿no? Igual quiere simplemente aguantar. ¿Y a E5? Sí. Intentar aquí... Caballo D5, por ejemplo, ¿no? Estaba mirando... Caballo por E4 y a caballo D4 incluso comer, ¿no? ¿Comer o comer en D4? Comer en D4 me parecía muy normal. Y bueno, ¿y aquí por qué voy a estar peor, no? Sí. Sí. Esto parece bueno para el blanco. Bueno, caballo C6 ya en el tablero. Y ahora sí, una de espera. Viene a Rai H2 y el plan es esperar E5, justo contra E5 meter caballo D5. Puedes hacer G4, que de momento no debilita tanto y amagas... G4. G4 sí que debilita un montón. Bueno, mi idea básicamente es que en algún momento un G5, caballo D5, te va a meter miedo a que tú... Igual evita ahora mismo E5, ¿no? G4 tiene mucho... Claro, y si evito E5, pues bueno, vale que igual te doy alguna casilla. Claro. Aquí con negras... Igual la idea se... Puedo volver, ¿no? Quizá para aprovechar esta habilidad ahora de E4. Yo le iba a decir más a lo bestia, incluso preparar... Igual con caballo H7, un G5 para ganar la casilla. Pues también, sí. Muy interesante, sí. Muy tipo Naidorf ahí. Sí, G4 por desonación, Rai H2... Y me estaba pensando este Torre 1, poco profilaxis, apuntando E5, aprovechando que... Bueno, aquí... Y como se va a abrir la columna E, pues... Voy a presionar un poco más. Comer en D4, incluso doblar TN. Sí. Bueno, pues la verdad que hay tantas ideas en esta partida. Bueno, manteniendo la tensión. También G4 es una jugada que quizá no quieres hacer. Es lo de siempre. Claro. Entonces, igual es la mejor, pero no quieres hacerla, ¿no? Sí, a mí me parece más natural. La verdad es que G4 parece buena. Mira que quieres jugar a tablas, pero... Pero evita ese 5, que al final es el único contrajuego que veíamos de las negras. Sí. Pero una jugada como Rai H2 o Torre 1... Son muy sólidas, ¿no? Y parece que queda bien el blanco. G4 en el tablero. Bueno, viene Magnus, se viene para delante el vikingo. Dama 5 al toque, Fabiano. Dama 5, supongo que Dama E3 es muy normal. Bueno, ahora sí, a Dama E3 te meto E5, ¿no? Caballo 4 para meter un E5 tú en algún momento. Caballo 4 era mi idea de antes, claro. Y ahora E5 para caballo por C5, sí. Ahí está la idea que quería hacer antes. Igual no puedes nunca, ¿no? La verdad es que está de dos suelto, ¿no? Claro. Bueno, igual dejarlo ahí y una vez... Bueno, pero evita muchas. O sea, evita D5 de por vida. De por vida. De por vida. De por vida. Por ejemplo, si caballo E7 aquí para el fil C6... ¿Y si E5? O E5 también. No sé si hay una idea. Pero G5, ¿no? G5 hay un caballo por C5, eso es. Sí. Muéstralo ahí, o sea, es decir, come... Si comes, comes y quitas, diría esta jugada. Porque está... Peón pobre está clavado, torre por D7. Y... Sí. Caballo 4 es en el tablero. Bueno, tremendo este Magnus. Caballo 4 de Magnus, ¿eh? La mejor, ¿no? Sí. Bueno, está volviendo a jugar a un nivel... Bueno, también hace a G5, ¿no? Que es el mismo que veíamos. G5 y caballo por C5. C5. Oye, aquí también Caruana puede colapsar, ¿eh? Sí. Había jugado muy rápido. Esta vez igual se tiene que... Quizá caballo B8 para defender en D7. Y tocando... Pero ahí te metes 5. No, pero ahí... ¿Cómo, no? Si ahí puedes comer, te obligan a comer en D2. Digo, en D7 y ya comes y tocas en D5. Ah, bueno, está en D7. A ver cómo es, caballo B8. Vamos a ponerle ahí, E5. Tengo un... Al fil por G2 primero. Claro. Al fil por G2, sí. Y luego ya como, ¿no? Y ahí por F6 me retiro simplemente y... Sí. Y bueno. Bueno, por lo menos tienes un lío. La verdad que te comen en G7, quién sabe lo que pasa en tu flaco de rey, pero tienes desequilibrio, sí. Pues quizá caballo B8 puede ser una jugada... Sí, pero B8 la otra opción es volver a C7 y contra caballo C3 hacer otra jugada, ¿no? Que has hecho este D5 rápido un poco intentando... Juguetón, ¿no? Sí. ¿Qué juguetones soy? Y... Vamos a ver, entonces caballo B8, D7, esas dos posibilidades. Cualquier otra parece un poco peligrosa, ¿no? Sí, te amenazan G5, nos parece fácil evitarlo. G5 seguido de caballo por C5 y puede ser victoria blanca, ¿eh? Sí, como... Sí, bueno, o sea, Fabi está pensado, estoy sobre lo que va a ver este tema. A mí me parece más natural volver y aquí buscar otra jugada, ¿no? No sé muy bien cuál. Sí, incluso caballo E7, ¿no? Caballo E7, volver a G6, aprovechando que ahora F4 es más débil. Claro, ahora el tema con caballo G6 es mucho más interesante, ¿no? Porque en algún momento luego cuando te tira un D5, F4 también puedes estar colgando. Aparece, sí. Un C7 tiene bastante lógica, buscando las cosquillas por otro lado. En este caso, bueno, Magnus dando una clase de cómo en un momento se juega a tablas, ganando espacio y sin echarse para atrás, jugando lo más crítico. No, la verdad que... Al final si esperas es cuando el negro va a progresar. Le están saliendo a pedir de Milhouse a Magnusete. Tienes que esperar, pero evitando el plan del contrario. Evitando este E5, pues este G4 muy fino. Y ya lo que decimos, Fabi puede intentar aprovecharlo, perdiendo algunos tiempos, pero que no es tan importante, ¿no? Esos tiempos. Bueno, Caruana pensando, buscando mantener sus opciones. Ya sabe que es difícil, pero por supuesto que hay que mantener las piezas, la tensión. En algún momento que se exprese Magnus, que se deje debilidades para atacarle. Sí, de momento, bueno, me voy a tener haciéndolo bien Fabiano, ¿no? Jugando más o menos rápido, sacando tiempo, que va a ser muy, muy importante. Y de momento no haciendo nada concreto para que cuando lo haga quede menos tiempo. Bueno. Hay que decir que en estos desempates, la primera partida Fabiano fue buena. La segunda, bueno, pues se precipitó con ese C5-C6 en una posición que tenía ventaja. Ahí sí que cometió errores. Pero sobre todo el desempate, de momento, el que digamos que lo está ganando Magnus, porque... Bueno, cuando no cometes errores, pues tienes todas las de ganar, ¿no? Porque te pueden acertarlas alguna partida, pero al final no es con materia de represión. Sí. Vamos a ver. Pensando Fabi. Caballo 4, pensando 3 minutillos, le quedan 14, todavía más tiempo. Gastando un poco más de tiempo ahora. Pongo que pensando el plan y luego ya decidiendo. Recordamos la amenaza, chavales. Se están haciendo G5, expulsando el caballo de F6, que defiende momentáneamente la torre D7 y luego ¡Bum! Caballo por C5. Y se acabó el chiste, ¿eh? Así que hay que jugar profiláctico contra eso. Sí, la amenaza es clara. Y lo que decimos, caballo B8 para sobreproteger D7 o dama C7 volviendo. Y no veo muchas más. Ya. Y... sí. Bueno, de hecho ya vemos que ha bajado el ritmo de presión del tiempo Caruana porque tiene que buscar también. Está metiendo una presión tremenda, ¿eh? Estaba 8 minutos arriba. Sí, sí. Estaba jugando, pero claro, hay un momento en que tus amenazas te las han ido parando de forma muy inteligente. Y ahora tienes que ver, ¿no? Cómo crear nuevas. Sí, hasta ahora había jugado muy rápido, Fabi, pero ahora toca pensar... Dama C7. Dama C7, sí. La más natural, yo creo. Y yo creo que ahora va a venir rápidamente un plan. Seguramente yo creo que el de caballo 7, caballo G6. Das por hecho que va a jugar caballo C3. Esa es otra. Había pensado que igual había otras opciones, pero... Parece la más lógica. Sostiene 4, ¿no? Además profiláctico contra caballo 7 porque E4 te va a quedar colgando. Sí, yo creo que además... Y también cuando te meten E5, el caballo en C3 está mirando ya de 5, ¿no? Claro, sí. Es que igual ahora E5 es amenaza. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, yo creo que lo más normal es volver. E5 creo que no vale, ¿no? Podría ser una opción. E5. E5 como, ¿no? El caballo por C5. Como todo. Vale. Ya, ¿y esta posición qué tal es? E por F4. Bueno, pues esto es 5, ¿eh? Bueno, es que 5 tiene buena pinta, ¿no? La estaba mirando ahora. Pero luego tengo un Dama 7, ¿no? B5 de por ella en el tablero. Mi alfil parece mucho más fuerte, ¿no? Caballo por C5. Liquidando todo, tienes que comer en D2. Creo que no hay mucho más. Tienes que cambiar, sí. Torre por, torre por. Supongo que cambiar otra vez. Tiene mucha lógica. Sí, torre por D2 y E por F4. Sí, Dama B6. Hay Dama F2. Y bueno, creo que va a transponer. Y se llega a esta posición que incluso parece mejor blancas, ¿no? Mi alfil parece más fuerte. Sí, bueno, es verdad que enseguida me desclavo, ¿no? Con un Dama B6. Pero puede jugar Dama F2. Bueno, Dama 7 mejor en un momento. Ah, bueno, quedé comido así. Ya. Y este final sí que parece difícil de perder, ¿no? Con blancas. Sí, de hecho eso. Parece mejor blancas, ¿no? Tengo un 3 contra 1 que va muy rápido. Y el alfil es mucho más fuerte que el caballo, ¿no? Bueno, bien Magnus este 5, ¿eh? Es que sí. Una vez que lo ves, se liquida todo. Quizá puedes intentar un alfil a 8 manteniéndose alfil. Pues alfil a 8 ha jugado. Sí, esta es la que más me gusta. Puede cambiar. Aprovechando que no vale caballo por A6, pues Dama B6 hack y cómese el caballo. Entonces quizá la mejor para... Bueno, y amenazas ahora a comer en F4, por supuesto. Bien, bien Fabiano, bien Fabiano ahí aguantando. Buscando... Buscando el diableo. Quizá simplemente comer en F5. Sí, Dama por E5, ¿no? Y ahora Dama E3. Dama E3, Dama B2. Muy bien, Fabiano. Quizá puedo ir a F2. Quizá puede venir a F2, pero... Incluso caballo de 3 tenía mucho sentido. A ver, ¿cómo es? Dama por E5, caballo de 3 aquí. Sí. Esta me gusta. Esta es casi siempre muy clavado. Es verdad que tienes tus ideas, pero creo que el blanco está... Si te meto Dama G3, por ejemplo, aquí... Dama E3. Ya me has cambiado de Dama casi, ¿no? Sí, tienes que volver. Me tengo que volver, no me gusta, sí. Sí. Bueno, F por E5 parece la más natural y parece buena. Sí. Aún así, pues el rey está más expuesto, pero aprovechando que el caballo de C6 nunca puede mover, porque está el alfil de A8 suelto. Ah, he hecho F por E5. F por E5 y Dama por, ¿no? Parece medio única, si no... Sí, caballo por, supongo que te co... Ah, pero esto sí parece interesante. Tienes caballo por E6 primero. Pero ahí luego hay un Dama 7, ¿no? Pero tengo caballo por E6, es verdad. F por E6. Ah, y luego tengo Dama de 4. Vale, no había escapado esta jugada. Sí, ahí lo secas. Ah, pues sí. Bueno, entonces hay que comer en E5 parece ser, ¿no? Hay que comer en E5 para mantener un poco de vida en la partida. De Dama, ¿no? Sí, sí. Y sí, contra caballo de 3, quizás simplemente volver Dama de 8. A B8 para proteger a 8. Mover el caballo, quizás ahora un Dama de 3. Y hay juego, hay juego. A ver, a ver qué se nos puede ocurrir aquí. Sí, hay que ver cómo jugar con negras. Quizás 5. Quizás jugar una 5 primero. Puede ser. No lo sé. Mantener, intentar también que el blanco mueva las pibescillas. Que no es fácil jugar con blanca. Si C5 te dejas la casilla de 5. Quizás Dama C5 es fuerte. Ya, Dama C5 tengo caballo de 7, ¿no? Y a Dama B5, Dama 7. Ya, sí. No lo sé. Tampoco pasa nada, ¿no? Sí, sí. No, pero está claro que... que hacia el rey blanco puede sufrir. Eso sí, creo que hay que mantener las damas en el tablero, ¿no? Si las damas, el blanco es quien llega mucho más rápido en el flanco de dama, ¿no? Sí, eso es punto clave. Si Magnus cambia las damas, de hecho tiene un final superior. Entonces, el negro tiene que mantener las damas e intentar presionar a ese rey, ¿no? Sí. Aquí igual la otra opción es mantener el caballo en C5 y hacer este Dama F2, ¿no? Pero igual la A5 igualmente y luego la Dama va a molestar. Incluso un H5 también, ¿no? Un H5 puede venir, sí. Sí, creo que tiene más sentido expulsar a la Dama. Y ahora buscar quizá Dama F4. Ya buscando el cambio de Dama, ¿no? Claro, y buscar repetir, ¿no? Claro, si Dama B6, Dama E3, ¿no? Claro, entonces quizá puedes ir a D8. Sí, esa es... Y Dama E3 y lo que decíamos, quizá un caballo 7 en un momento dado, cambiar alfiles, caballo G6... Hombre, sí. Y el rey va a sufrir. No, me parece muy buena posición para Caruana para buscar la victoria, sí. ¿Comer de caballo en E5 mola? Nos pregunta Roy. Vamos a repasar esa línea también, que también era interesante. Sí, parece que había este caballo por E6. Caballo por E6, sí. Es lo malo, porque luego hay este Dama A7 y se me había escapado, pero justo Dama D4 y te dejas también. Y te secan, está peor incluso, ¿no? Sí. Entonces Dama por E5 parece más natural. Y lo que digo aquí, pensé que el blanco estaba más sólido, pero... Dama F4 no me gusta por Dama D8. Sí. No, igual Dama E3, pero no creo que ha cambiado mucho la posición. Si logro cambiarte el alfil de G2 por el de A8, igual... Sí, no, el negro tiene muy buenas opciones. Igual está incluso un poco mejor. Es lo que te digo, ¿no? Por el rey. Sí, por el rey. Pero es que no veo cómo evitarlo. Dama por E5, ya en el tablero. Sí, Dama por E5. Y ahora... Bueno, caballo D3 me parece la más natural. No sé, otra jugada. Caballo D7. Intentando simplificar todo. Caballo D7. Es un plan muy interesante con Dama E3. Dama E3. Y si Dama B8... Más que plan, una idea. Dama B2, caballo E1. Y Dama por E6. Porque tienes el D8 tocado. Ya, y estás comiendo el C6 y tal. En plan súper concreto, intentando... Ya. Dama por E2, caballo por E6. Es difícil, ¿no? Bueno, o sea, parece interesante, pero es difícil dejarte meter aquí. Y caballo D7 me parece más natural. Intentando simplificar todo. Es verdad que alejo un poco las piezas de la defensa. Dama... Pero tienes alguna. Dama B2 otra vez. Dama B2. Vale. Y comer y Dama D7. ¿Puedo comer de peón? ¿O no? ¿Puedo comer de peón aquí? ¿Para mantenerte esa clavada en la séptima fila? Puede ser. No lo sé. Si Dama D7, Dama por C2. Y luego mantienes el caballo y estás mejor. Sí. Puede ser. Vale. Quizá Dama F2. Pero bueno, aquí tienes opciones. Tienes opciones, sí. Y vas a estar clavada y te estás comiendo. Sí, no me gusta esto. Bueno, momento muy importante. Más, no es con 9 minutos. Sí. Y buena posición. Sí. Buena posición para Caruana para buscar... Bueno, otra que puede jugar es caballo por A6 y B4, ¿no? Sí. Dama B2, ¿no? ¿Quieres hacer más o menos? ¿O no? ¿Qué querías hacer? No sé. Igual incluso H5. Claro. Y si es G5, tengo caballo E4. Sí. Lo único aquí tienes Dama E3 y no puedo comer, ¿no? Ah. Sí, Dama E3 no puedes comer. Ahí está ganándose. Vale. No, hay que hacer Dama B2, entonces. Ya. Es que caballo por A6 parece arriesgada, pero igual no pasa nada. Y Dama B2... B4, B5. Tiene mucho sentido. Bueno, y es lo que está jugando con negras también a tirar... Está metiendo B5 también y ganándote ya, ¿no? Claro, que le están ganando ya. O sea, hay que tener mucho cuidado ahí. No estás medio perdido ya aquí con negras. Me da la impresión. No, puedes comer en A2 porque B5 luego está el de A6. Ya, pero... Pero estás muy... Jugando con fuego, ¿verdad? Puedes ser muy sospechoso. Incluso Dama por C4... No me acabo de dejar nada, ¿no? Bueno, pero aquí mínimo... Ah, tienes un Dama D8 y C7 luego... Sí, mínimo... Y quizás tienes que atirar un continuo de milagro, pero... Igual tienes tablas, pero bueno... Bueno, no lo sé, ¿no? Igual te como ese con hack. Bueno, pero sí, ese peón es muy fuerte. Bueno, pero ahora va a sufrir Magnus, ¿eh? Porque la posición no es nada clara, menos tiempo... Y... Y difícil, sí. Quizás si ves ese caballo por A6 para B4... Te metes, ¿no? Igual te metes porque eso, es muy concreto, con ese B5... Es que si caballo D3, Dama B8, sí que me gusta más el negro, ¿no? Es que si te logro cambiar el alfil de blancas con caballo E7... Sí. Tu rey está mucho más desprotegido, ¿no? Sí. Y luego el caballo viene a G6, caballo H4... El tema con H5 todo el rato también. El tema con caballo E4 una vez desaparece el alfil de blanca... Sí, y estos peones cuesta mucho avanzarlos, ¿no? El de C igual... Caballo D7. Bueno, caballo D7, que es lo que había comentado, pero me había molestado este Dama B2, ¿eh? Dama B2 y caballo... Dama B2 al toque. Dama B6 por F6. Y me gusta el negro aquí, ¿eh? ¿Qué idea quiere hacer? Pues Dama D7 y simplemente... Bueno, ¿puedo meter Dama D6 y llegar a ese final de Dama, por ejemplo? Ah, con... Dama D6, ahí, ¿no? Como, como... Pero es que te como con jaque. Ope, me comes con jaque todo, ¿no? Increíble. Sí, vamos a ver, ¿eh? No, no, no es nada fácil. No hay mucho más. Si caballo B6 y alfil B7, ¿no? Creo que no... Ay, caballo A4, pero eso no tiene mucho sentido. Bueno. Dama por A2 y ya está, ¿no? No, yo supongo que la idea es comer... Caballo A4. Peón A4. Y... Y cuidado porque no lo veo claro. B4. Pero B4 es que hasta... ¿Te puedo comer o no? Sí, puedes comer en A2, supongo. Estaba mirando... Estaba mirando... Sí, comer en A2. Ah, esta vale. No, esa creo que no vale porque tiene dama por B4, sencillamente, y dama E1, sí. Vale. Entonces... Dama por A2 y B5, ¿no? Para mi idea, puedes comer... Ha hecho dama D6 sin comer en F6. Dama D6. Ah, vale. Quiero hacer dama F8 y caballo por F6. Pero igual tengo un... Bueno, caballo por D7, parece la lógica. Está no en la línea que hemos visto antes, que ponemos todo todo en jaque. Ah, igual quiero comer en C6. No, dama por D7, dama por y dama E8 y dama por A8. Ah, pero bueno, esta es... Ah, bueno, sin el peón en el F6. Es que hay un jaque sin el 4. Ah, hay un alfil E4 brutal. Ah, pero bueno, te doy un jaque primero, ¿eh? O sea, esta posición me gusta para el negro, ¿no? Jaque. Rey H2, me imagino. Y no sé si dama D6 primero, o bueno, con el caballo... O caballo E5, ¿no? Caballo E5 tiene dama E4, justo, pero... Sí, o caballo D4 buscando caballo E2, es verdad que... Sí, pero dama E4 y C5, por ejemplo, empieza a tirar ya el DC. Sí, para correr, sí. No sé si... Caballo E2, que te pegó mate en el K1. Dama E3. Dama E3 y dama... Ah, dama D6 me la has quitado con C5, justo. Sí. Sí, igual puede ser un jaque primero contra Rey H2 y mover el caballo. Incluso caballo B4. Incluso E5 ahora, ¿no? Sí. Buenas jugadas, pero ¿verdad? Sí, jaque... G6 ahora. Y bueno, te estoy tirando F5 también. Ya, los peones corren. Esta no me gusta tanto, ¿no? El peón corre. Es verdad que la coordinación dama y caballo suele ser efectiva contra el Rey, pero ahora mismo está lejos de crear ahí. Sí, sí. Me gusta igual caballo B4. Puedo comer en A2 o buscar D3. Pero quizá un poco parecido, ¿no? Jaque, G6... Incluso un dama E3, ¿no? Sacrificando este peón y el peón de C corre mucho. Corre brutal, sí. Sí. No sé, está todo al límite, pero puede ser que al final estos finales con la dama y el peón de C... Al final simplificar la posición favorece mucho al peón de C, que va a correr mucho. Y bueno, también es verdad que los apuros están comenzando a llegar. Tienen 8 minutos por cabeza. Así que la verdad que me gustaría ver esta misma posición con 5 minutos menos cada uno, ¿no? Sí. Bien Magnus viendo que si comes en F6 tienes más problemas porque el Rey está muy bien situado en G7. Lo que decimos, esta no vale porque... Ha cambiado en D7. Ha cambiado en D7. Entonces te obliga a caballo por D7. Y ahora pues los temas de... Dama por C2, dama E8 y dama por A8. Y dama por C2. Dama E8. Bueno, dama E8, dama C8, que no saben. Dama E8 se va a comer y va a llegar a esta posición. Y es verdad que eso, dama y caballo suele ser fuerte, pero no llegas... Puedes dar un hack en C1 y en F4, pero no sé si ayuda mucho. Porque de hecho si me cambias dama, si quito el caballo... Claro. Si me cambias dama estoy igual perdiendo casi, ¿no? Claro. Igual Rey H1. Y tengo que volver a C1. Sí. Igual esto no es lo suyo. Entonces tiene más sentido lo que les decía. Va a dar el hack en D6, no creo yo. Dama D1, dama D6... La verdad es que este plan... El Rey lo quita... Igual poner caballo en D4. Bueno, Rey... Caballo D4 para dama E4, F5. Claro, este plan... Eso sí. Y... Bueno, no sé si F5... F5, ¿por qué no? F5 no te gusta por... Bueno, te como y dama D5, quizá, ¿no? Pero tengo dama F4. Tengo dama F4 ahí. Y caballo 2. Y caballo 2 es una amenaza muy seria. Además, bueno, pues es posible... Que Caruana sepa que el único que te puede resolver Tus problemas en estos momentos es el F5. Es el F5, sí. Pero en F hay que tirarlo. No puedes abandonar un campeón a todo el mundo Sin intentarlo con el F5. Exacto, sí. Es como llamar a Batman. Tú lo intentas, luego que no funcione. Igual no viene, claro. Igual no viene y ya... Bueno, ya dieron los hacks. El Rey en H1. Dama D6. A ver, pone ahí la posición. Vale, están aquí. Dama D6, ¿no? Rey H1. Y caballo de 4. Parece súper lógica. Y un dama D4... Es que F5... Caballo de 4. Me gusta un curso más quizá G6. ¿Tú crees? Pero F5 es muy concreto también. Es que me gusta un peón en E5 para sostener al caballo. Lo que pasa es que E5 siempre viene dama D5. Ya, pero hay dama F6. Y luego entrar. Es que F5... El problema es que el caballo no está... Está muy suelto, ¿no? En D4 te va a hacer B4, C5. Pionero Enrique dice... Lo intentó con Carlitos y perdió. Así que ahora... Ahora viene con el Facun. Bueno, vamos a ver. Por cierto, 6 minutos contra 7. F5. F5. Ahí viene Fabiano Caruana. Vamos a ver. Porque E por F5 y luego dama E3... Quizá... Caballo E6. Caballo E6, ¿no? Para evitar que vengas con C5. Y para... Caballo E6. Y si B4... Ha cambiado ya. Oye, caballo por F5 para... Caballo por F5 me parecía interesante, sí. Está esclavado, pero... Pero cuando me esclavé también hace un doble. Las casillas negras. Sí. Puedo hacer C5. C5... Uf. Vamos a ver. C5, caballo G3. Dama por el rey. Y si dama por C5, dama por E6, ¿no? Sí. Y bueno, creo que tendré contrajuego suficiente, ¿no? Vamos a ver. Continuos. Sí. Creo que siempre tendré, pues eso, algunos continuos. Creo que debe ser tablas. Pero interesante, caballo por F5, sí. Sí, ahora está pensando, pues, cómo puede crear más debilidades. Sí. Sus opciones. La otra. Que las casillas negras, que están débiles, veis que el rey no tiene ningún peoncillo que las cubra. A ver. Pues las, bueno, pues las ocupe. Come de peón y dama y caballo E6. Me gustaba ese plan para tirar G4. No, es que esta me molestaba mucho. ¿Cómo hace si G5 quiere tirar G5? Es que lo malo es G5, vas a tener un continuo más fácil. Yo pensaba dama D1 y caballo E1. O sea, y caballo F4. Bueno, pero ahí tengo tablas, ¿no? Tienes tablas siempre. Si no salgo por H5 nunca, tiene un dama E8. Sí, de rey F6, dama F8 y... Sí, ahí no salgo, ahí no salgo. Sí, sale esta la dama, sí. Ya, no me da tiempo, ¿no? Y tirar G5 directa, ¿qué pasa con la dama en E3? Ha tomado de peón, dama E3. Dama E3 parece la más G5. Y ahora G5 directa, ¿qué ocurre? G5. Igual tienes un alfil D5 también, ¿no? Tengo un alfil D5. Es muy molesto, la verdad. La dama E8, ¿no? El caballo está muy... Lo que decía, por eso este F5... Bueno, igual es que no había mucho más, ¿no? Pero quizás G6 para E5. ¿Y si caballo 6, B4 y caballo F4 directo? Caballo F4, vale. Si C5, ¿qué quieres hacer? Quería darte el hack y luego rezar. Rey H2 y comer en G2. Pero comer en G2 me parece muy seco. Es que con el peón de C tan pasado... No, no, ahí no hay. Sí, no hay ni tu tío. Realmente parece que Magnus lo está logrando aguantar bien, ¿no? Sí, creo que Fabi le ha puesto muchísimos problemas. Me parecía muy difícil, pero Magnus está aguantando bien. Bueno, yo en esta posición me hubiera costado mucho entrar, ¿no? Porque el caballo parece muy fuerte, pero una vez que lo ves, el peón de C, el caballo no está estable y hay muchos continuos. Y la otra es meter F4 aquí, pero dama E4, G6... Bueno, es que tengo... Ya, ya, rey H8... ¿Y qué vas a salir ahí? Pues no sé. ¿Y si en fin de 5? Caballo E6, T... Bueno, ha metido caballo E6 ahí, bloqueando un poquito, pero B4 ahora la verdad que se va de las manos, ¿eh? B4 para tirar. Ya sabéis, cuando tengáis un peón pasado, avanzadlo. ¿Cuántas veces he visto a la gente? Dicen que tengo un peón pasado y lo dejan ahí toda la partida. Un error muy común. Hablamos mucho en las series de entrenamiento sobre ese error. Y... Pues aquí B4 no ha pensado, ha pensado unos segundos. Los conceptos los tiene bien claros para C5. Y se puede estar acabando el match, ¿eh? Y eso le va a dar muchas opciones, porque... Porque es que me parece que ahora casi única es caballo F4, no se me ocurre otra jugada. Y ahí C5, dama D1, no se me ocurre otra jugada, que no se va a comer el gelo. Y esto, bueno, pues está muy muerto, ¿no? Dama F2 incluso. Y dama F3. Pues está el de F5 suelto. Sí. Ya. Y si no cambias nada, pues te empiezas a tirar el de C y hasta luego, ¿no? Sí. Jugando bien Magnus y creo que se va a acabar la partida. No sé si tiene alguna... Alguna idea para complicar, pero no, la veo. Creo que se va a acabar el match. Está muy cerca. A ver, he hecho un caballo G5. Vamos a ver cuál puede ser su idea si C5, dama D1, rey H2... Bueno, va a venir C5. C5 quiere hacer un dama F6, F4, F3. Yo creo que esa es la idea. Dama F6. Ya. Pero C6. F4. F4, da jaque. Es que me está llegando ya, ¿no? Es que este peor corona ya directo. C6, dama F6, C6... Sí. Dama D6 en vez de F4. Para F4 ahora, ¿no? Dama D6. Igual huele... Sí, sí, claro... Dama C5 incluso, ¿no? Sí, luego tengo un dama F5, ¿no? Dama D1, rey H2... O sea, bueno, es que puedo hacer C7. No, pero dama C5 te cambio a caballo E6. Cuidado, ¿eh? Ah, vale. Ahí estoy tieso, ¿eh? Bueno, estoy tieso, pero ya... Bueno, pongo un caballo en C7 y trago rey. Juegas 6. Aquí juegas un poco, sí, sí. Ya, quizá... Bueno, pero quiero decir, en una posición en que no encontrábamos ningún recurso, me parece interesante este C6. Dejarse avanzar de 6. Dama C3, quizá. Y caballo E6. Bueno, por supuesto. ¿Has jugado caballo E6? Exactamente. Dejando... Caballo E6... Friando todo. Y rapidísimo a 4. Caballo E6. Ojo, que parece... Que le está viniendo todo. Chao, chao, Fabiano, ¿eh? De B5, sí. Con la dama en D6 parecía mejor, ¿no? La clave es que si caballo C7 dama F4 y entonces no hay forma de evitar el avance. Y si F4, pues siempre hay un jaque. Un jaque y luego incluso B5 y... Y ya están ahí los peones. Se va a acabar el Mundial con un 3-0 probablemente, ¿eh? Pues tiene toda la pinta. Y vaya repaso que le ha metido Carlsen en los desempates, ¿eh? Sí. Por supuesto, este se acaba perdiendo Fabi. Pues tampoco es justo que acabe perdiendo porque ha tenido que arriesgar de... Ya, ya, bueno. Sí, por supuesto, sí. Pero bueno, muy bien Magnus. Muy bien Magnus. Que le ha secado totalmente. Y... Y se va a acabar. Bueno, caballo C7. Ya en el tablero. Dama F4. Caballo E6 de vuelta. Y ahora... Ahora no me extrañaría incluso... Dama D6. Dama D6, ¿no? Nada de repetición. Porque aquí estás completamente perdido. Dama 1, Rey H2. No dan ni un jaque más. Y... Tiene toda la pinta. El D6 está llegando. El Db se está uniendo a la fiesta. Todos quieren ir a celebrar hasta el peoncito de A. El título de Magnus. Sí. Se va a acabar. Se va a acabar. Se va a acabar. Y Magnus va a revalidar el título. El título por dos años más. Peón del mundo. Bueno, Dama D6. Ya en el tablero. Por supuesto, Magnus no repite. No le da ni una opción. Y... Bueno, increíble, ¿eh? Y... Bueno, pues... Que hay que aplaudir. Sí. No queda otra que felicitar a... A Magnus. Ya la verdad es que... Bueno, no hay... Ni una sola jugada para continuar la partida, ¿no? Sí. No. Dama 1, Rey H2. Dama F7 al fil de 5. Sí. F4 estaba pensando. Que te ganan... F4, bueno. F7 incluso. Es que F3 siempre hay un jaque, ¿no? Es que... Ya. Incluso Dama D3 y Dama por F3. Bueno. O C8. Sí. Bueno, C8... C8 justo... Sí. Sí. Incluso C8 y a comer Tago Rey G1, ¿no? Ahí tengo Dama 1. Y establas aún. Vaya nivel, ¿eh? Vaya nivel que ha mostrado los de ese padre. Dama D7 ahí, ¿no? Ah, Dama D7. Dama D7 y ya está. Vaya nivelazo. Y se acaba. Sí. Pues esto está a punto de terminar. Puede... De hecho, bueno, igual abandonar esta misma jugada. Tampoco me extrañaría tanto. Sí. Va, ha dado un jaquecillo. Rey H2. Dama 1, Rey H2 y... Y no hay más jaque, gente. Dama C3. Caballo D4. No, te voy a darme a ser el caballo. Caballo D4. C7 y no sé cuál es la idea todavía. C7, ¿no? Dama B... Es que no hay mate nunca, ¿no? Sí. Es que no hay mate. Vale, entonces C7. C8. Caballo F3. Rey G3. Y se acabó. Se acaba la partida. Sí. C7 ya en el tablero. Magnífica partida, ¿eh? Magnífica partida otra vez de Magus. Dama C3. Dama por D4 incluso. Dama por C7. Puedes luchar un poco. Pero bueno. No sé si hay alguna más fina. Dama C5, ¿no? Bueno, pues... Dama C5. Pero bueno, Dama por D4, pues también ganaba. Con pieza de más. Vamos a ver. Queda poco. 34.000 espectadores, ¿eh? Ojo. Todos vienen a ver la información de Magus. En las últimas jugadas. C7. Vamos a tener campeón. Se va a acabar. Y además, bueno, pues en este caso en los desempates sí que... Ha sacado el Magus Calzen dominador. Sí. Bueno, bueno, pues... No le ha dado opciones. Sí. Es que prácticamente ninguna. Bueno, ha hecho Dama C3. Dama C3. Y ahora, pues bueno, puede hacer... Ahora puede hacer cualquiera. Puede coronar y comer el caballo. Hacer Dama C5. Sí. En cualquier caso, fuerza el abandono. Dama C5. Dama C5 en el tablero ya. En el tablero. Y hasta luego. Si caballo F3 puedo comer, puedo jugar, Rey G3, da igual. Casi cualquier jugada funciona en esta posición. Dama por C5, peón por y no paras al peón Carlito. Pues sí, afinando hasta la última jugada. Magnus con este Dama C5. Hay que decir que, bueno, pues Fabiano ha sido un dignísimo rival. Bueno, y tanto. Sin duda. Ha tenido sus opciones en las partidas clásicas. Bueno, han entablado todas para demostrar la igualdad. Y hoy, pues la verdad es que Magnus, exactamente igual que hace dos años, muy superior a su rival en los desempates. Sí. Bueno, hace dos años... Bueno, sí, también le... Sí, la verdad es que las dos primeras fueron tablas. Pero apretando mucho. Sí, apretando y ya la tercera consiguió ganar. La última también. Y bueno, pues por eso ahora nos dice Magnus, estará diciendo a la juguente, bueno, por eso llegué a los desempates. Claro. Una vez más nos vuelve a callar la boquita. Te tienes que callar. La verdad es que si hubiera sido un 2 y medio aún puedes hablar un poco. Claro, pero... O sea, un 3-0 te tienes que callar. En tres partidas no le ha hecho falta ni llegar a la cuarta. Espectacular. Sí. Absolutamente espectacular el nivel del campeón mundial a partidas rápidas. Muy difícil jugar así, ¿eh? No comete un error, te aprovecha los tuyos, le aprietas, hoy le ha puesto en esta partida ciertos problemas prácticos, te hace la mejor jugada, va para adelante cuando hay que hacer, no piensa en el resultado. Sí. Y luego te simplifica en el primer momento y adiós. Sí, sobre todo esa capacidad para hacer una buena jugada, muchas veces la mejor en un minuto o dos, ¿no? Fabi necesita 5, la gente normal necesita 15 y Magnus piensa 1 o 2 minutos y es capaz de comprender todo. Sí. Y meterlo rapidísimo. Dama e3. Y bueno, una estrategia parecida a la del match pasado también, ya cuando tiene ventaja esas estructuras Maroxi que las domina también a la perfección, asfixiando a su rival. Y bueno, pues aquí tiene una dama de más y no hay un jaque. Bueno, hay un jaque en f4, pero tras rey h1, por ejemplo, se acabaron los jaques. Sí. C8, corona. Y no puedes quitar ni siquiera el caballo de d4 a e2 por dama por f5. Sí. Bueno. F4, bueno, Fabián está jugando ya de... Sí, le está costando abandonar, es normal. Es duro. Y bueno, ahora no sé, quizá el dama g4 parece la mejor. Sí, le ha hecho ya. Hay que decir que en el mayor de los atracos habría un continuo, ¿no? En el mayor ya, que no va a pasar. Sí. Pero... Sí, se va a acabar la partida. Y Magnus, pues... Ya es campeón mundial. Abandona Fabiano Caruana. Y... Bueno, tremendo, ¿eh? Pues grande, Magnus. Hay que aplaudir a Magnus. Sí. Porque hoy ha sacado el mejor Magnus a partidas rápidas. No hay quien le tosa, la verdad. Sí. Ni nervios, ni cansancio, ni falta de confianza. Ni psicología, ni leche. Ni nada. Sí. Fuego, ajedrez en estado puro. Tres cero. Y... Y... Y se acaba. Y campeón. Con esto, pues la verdad es que nos vamos a despedir de todos ustedes. Hemos batido todos los récords de audiencia. Pero además por un... Bueno, por una diferencia brutal. Con hace dos años, no nos esperábamos subir tanto. Dar las gracias, pues, a todos los que nos habéis apoyado tanto en los directos, en los comentarios, en el chat, en las redes. La verdad es que nos hemos sentido muy... No sabéis lo fácil que es trabajar así. Sí. Yo recuerdo cuando empezamos hace cinco años solo, ante una cámara, que no nos veía absolutamente nadie. Divis, que ha llegado a cien espectadores. No, no me lo creo. No, no. Durante cinco segundos... Mi padre, mi madre, mi abuelo y... Que no, que he entrado yo, que ya había cuarenta y siete. No, no, te lo juro, a las siete y treinta y cinco de la tarde teníamos cien espectadores. Bueno, pues eso hace cuatro años, no hace tanto. Ya, bueno, pues repasando en 2016. Fue un auténtico boom para nosotros. Cuando de repente, Pepe, que nos siguen cinco mil. Y estamos, 2018, pues, más de treinta y cuatro mil espectadores. Y ahora están treinta y cuatro mil espectadores. Más Facebook, no sé cuántos ha habido. Realmente, pues, nos alegra mucho. También hay que dar las gracias a todo el mundo que se hace premium. Al final, bueno, pues la página necesita unos resultados. También, pues, de siempre la gente de inglés nos ha dicho... Que sí, que tenéis mucha gente, pero no se apuntan. Bueno, pues ahora han reaccionado. Creo que gracias a esta promoción que tenemos del 40%, que hoy tenéis disponible, es mucho más accesible también para todo tipo de economía. Y que nos ayuda y nos motiva mucho a seguir trabajando como lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Así que con esto, despedir Don Pepe, gran trabajo una vez más, niño en tono, un grande. Y despedirnos de todos ustedes. No me hagas la cobra de mano, macho. La te hagas una cobra. Me ha hecho una cobra, tío. Que el niño no es tan fácil de chocar. Que el niño no es tan fácil de chocar. Te hago la tibia de reír. Es que con el traje se viene muy arriba. Sí, sí, sí. Así que bueno, pues agradecer también a que ahora mismo vaya a nuestras publicaciones de Facebook, de Twitter, anunciando el campeonato, las comparta, le dé un like. También suscribiros al canal de YouTube, en Instagram, en todo, porque es una forma de ayudar a crecer y que estemos, pues, más. Sí, y haremos resumen también. Eso es. O sea que en una hora y media, dos como mucho, tendréis ya el resumen de lo acontecido en esta jornada. Tendremos noticias, resúmenes, también mucho más en 624, que seguimos aquí trabajando, material de entrenamiento, aceleros y characheros para patearos a todos. ¡El culete! El que se ponga ahí delante. Me encanta. Y bueno, pues un abrazo para todos. Sí. Sed buenos. Muchas gracias, gente. Y por la sombra, ya sabéis. Y mitad del sol. Cero premium. Vivan los vampiros y la lechuga. Sí. Y la lechuga alimentados. Y los kiwis con mucho pelo. Sí, ser sanos. Con mucho pelo, don Pepe. Claro, hombre. Kiwis con pelo.